Bienvenidos a esta segunda día de el STIMEC 2022. Agradecemos por supuesto la participación de todas las personas que están conectadas en estos momentos. Para nosotros es muy importante darle la bienvenida a cada uno de los participantes, a cada una de las personas hoy en este ciclo de conferencias, ciclo importante, precisamente para que podamos permanecer en este escenario aprendiendo, esperando y sobre todo disfrutando del conocimiento que nos traen siempre las personas que están conectadas. Agradecemos la asistencia de cada uno de los participantes, agradecemos a los ponentes en específico. Hoy iniciamos esta jornada con la doctora Fabiola Escobar. Ella ya está en sala y nos permitimos por supuesto presentarla. La doctora Fabiola Escobar tiene un estudio de pregrado, es licenciada en educación de la Universidad de los Andes, es magíster en educación con mención administración educacional, es magíster en educación preescolar, es doctora en ciencias de la educación y tiene un postdoctorado en educación y desarrollo humano sostenible. Además, es coordinadora del doctorado en ciencias de la educación para estudiantes internacionales del convenio. Es miembro del Consejo Técnico del Centro de Investigación Educativa Georgina Calderón, miembro del Consejo Editorial Revista Investigación y Formación Pedagógica, docente de pregrado y posgrado de la Universidad de la UPEL en Venezuela y de la UNE Monterrey de México, asesora de trabajos de investigación en especialización, maestría y tesis doctorales. Con ella nos encontramos la mañana de hoy, iniciamos esta jornada bastante interesante. Doctora Fabiola, desde la Universidad Francisco de Paula Santander, desde por supuesto el comité organizador del STIMEC, el segundo encuentro internacional. Ya en esta versión 2022 le damos por supuesto un caluroso saludo de bienvenida y sobre todo estamos muy agradecidos por haber aceptado esta invitación y por habernos aceptado para compartir precisamente este escenario de conocimiento, su experiencia, toda su experticia y sobre todo esas ganas de compartir con la comunidad académica, todo su conocimiento. Doctora Fabiola, bienvenida. Gracias, muy amable. En primer lugar, muy buenos días para todos. Darles gracias a Dios por permitirnos este encuentro y agradecer pues a los organizadores del evento por la invitación que me hicieron. quiero iniciar recordando pues el título de mi participación que es resignificación de la educación infantil a partir del desarrollo humano, integral y sostenible. ¿Por qué resignificación? Vamos un poco a ver qué es lo que realmente significa esta palabra. Y desde el ámbito de la psicología, pues la resignificación es vista como una capacidad de otorgar sentido diferente al pasado. Es decir, a partir de una nueva comprensión en el presente. ¿Y por qué estoy hablando del pasado y del presente? Porque para todos es una realidad el presente que estamos viviendo. un presente, un presente de emergencia, un presente, un contexto cargado de una serie de crisis que las podemos ver desde la emergencia planetaria, la situación que estamos viviendo de cambio climático y que no podemos soslayar y que los científicos nos han avisorado y los científicos están altamente preocupados por la situación que estamos viviendo y que cada vez se acelera más. tenemos otra emergencia que es la de salud, tenemos otra situación que es la emergencia de la crisis social. De manera que tenemos que resignificar, tenemos que darle un nuevo sentido y así lo está pidiendo la Comisión de los futuros de la Unesco. Tenemos que transformar y darle un verdadero sentido desde el contexto que estamos viviendo a la educación. Ese resignificar es una manera de reorientar, de reubicar el sentido de algo cuyo significado ha tomado unas nuevas características en este contexto del cual les estoy hablando. Y para ello quiero comenzar con dos preguntas para podernos ubicar en este contexto. ¿Para qué la educación inicial? En estos momentos quisiera que desde cualquiera de sus experiencias como docente, como coordinador, como responsable, desde la educación, y en este caso que me voy a referir hoy a la educación infantil, de la educación inicial, ¿para qué van los niños a la educación inicial? ¿Cuál es el sentido, significado, de la educación de los niños de cero a seis años? Si nosotros pudiera, me encantaría escuchar cuál es esa concepción que tenemos, ¿verdad? Y quiero que por un momento pensemos en estas preguntas. Si yo como docente, ¿verdad? Como estudiante de educación infantil, ¿cuál es mi concepción sobre ese sentido, significado, de la educación? He tenido la oportunidad de hacer investigación en diversos países de Latinoamérica y en otras latitudes también, en relación con la educación infantil. Y de en los últimos 15 años, la principal interrogante de investigación ha sido esa. ¿Para qué? ¿Para qué van los niños a la educación inicial? Y pensemos incluso, ¿para qué va el niño a la escuela? ¿Cuál es el sentido, significado? Y, obviamente, estas preguntas, que siempre están dirigidas a los contextos docentes, contextos educativos, y nos hemos encontrado con muchas respuestas, entre otras, que nos dicen que para socializar, que el niño va a la educación para aprender letras, para aprender los colores, para aprender a escribir, para aprender los números, para prepararse para el primer grado. Pero si nosotros hacemos una comparación de los niños que no van a la educación inicial, y pensemos en esas respuestas, ¿Será que si el niño no va a la educación inicial puede socializar? ¿Puede aprenderse los números? ¿Puede aprender las letras? ¿Puede aprender a leer? ¿Puede aprender a escribir? ¿Puede prepararse para el primer grado? Entonces, claro que puede hacerlo, aun cuando no vaya. Entonces, ¿Cuál es el sentido? ¿Para qué? Y esto es algo que tenemos que tener perfectamente claro. Todos los docentes, todos quienes estamos en lo educativo, para que no nos pase como Alicia. La del País de las Maravillas, del famoso cuento clásico de Leo Iscaro, cuando le pregunta al gato, en un cierto punto del camino, le pregunta, ¿Cómo hago para salir de aquí? Dígame, ¿Cuál es el camino que conduce a la salida? Y el gato le contesta, eso depende mucho del lugar a donde quieras ir. Eso depende de a dónde quieres irse. Porque si no importa a dónde quieres ir, cualquier camino te conduce a la salida. Puedes elegir cualquier camino. Eso nos ha estado pasando en la educación infantil. Lamentablemente, en esas dos opciones de si sabemos dónde llegar, sabemos qué camino tomar. Pero si no sabemos, pues, hacemos cosas repetitivas de lo que creemos y de lo que, a pesar de que hemos estudiado y que nos hemos formado académicamente, vemos cómo todavía entonces se opta por cualquier camino, como que los niños sigan pegando bolitas, como que los niños y incluso pasen horas rellenando cuadernos. Casi que me atrevo a decir que en muchos países este nivel no ha encontrado su rumbo, no ha encontrado su identidad. Y se va moviendo así como por modas, por distintas pedagogías, por propuestas, pero sin encontrar un norte en que situarse, con una intencionalidad y un sentido significado. Y en algunos casos y en muchos casos, pues, se ha expresado una gran preocupación por cumplir políticas de cobertura. es decir, que asistan muchos niños, que tengan la oportunidad de asistir muchos niños a las instituciones de preescolar, a las instituciones de educación inicial, para que sean atendidos. Pero sería interesante preguntarse qué atención guarde custodia o promover desarrollo integral. y eso es uno de los elementos que vamos a reflexionar en la mañana de hoy. Y esas reflexiones para hablar de resignificación las voy a hacer desde cuatro aspectos. Desde el fin de la educación infantil, planteado por la normativa que la estatuye desde la realidad de la educación infantil hoy día, desde la mediación docente y desde lo que realmente es la atención integral. si nosotros revisamos ese fin de la educación infantil que está establecido en la Constitución de la República, en este caso en la Constitución de la República de Colombia, pero si revisamos la mayoría de constituciones de diversos países son muy parecidas y tienen ese mismo significado. Por ejemplo, en el artículo 67 de la Constitución de la República de Colombia es muy clara al hablar de lo que es la educación y de lo que formará y habla del conocimiento de la ciencia, de la técnica, de los valores, de la cultura y que formará en el respeto de los valores humanos, el respeto a los derechos, a la paz, a la democracia, a la recreación, al trabajo y al final dice mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. Muy específicamente en el artículo 29 habla del derecho al desarrollo integral en la primera infancia y ese derecho al desarrollo integral lo lo explicita aduciendo que comprende la franja poblacional que va de los cero a los seis años y que desde la primera infancia los niños y las niñas son sujetos titulares de derechos de manera que establece también que son derechos impostergables de la primera infancia la atención en salud en nutrición en protección contra peligro físico y la educación inicial lo aclara bueno esa es un 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 esa es la carta que que nos que nos dirige ¿verdad? pero también está el Ministerio de Educación Nacional está la ley de educación y ¿qué dice el Ministerio de Educación Nacional? ¿estamos? ¿qué dice del derecho impostergable de la primera infancia de la educación inicial lo dice clarito potenciar de manera intencionada el desarrollo integral de las niñas y los niños desde su nacimiento hasta cumplir los seis años lo establece muy claramente y también asume que el trabajo pedagógico que se realiza en estos centros de educación inicial se plantea desde los intereses desde las inquietudes desde la capacidad desde los saberes de las niñas y los niños pero hay algo que lo deja muy claro y dice que en la educación inicial no busca como fin último su preparación para la escuela primaria sino que les debe ofrecer experiencias retadoras que impulsen su desarrollo y que se expresen a través del arte y de disfrute de la literatura y si seguimos viendo todo aquello que está tuya pero además que se ha escrito de los lo que han dicho los precursores de la educación infantil frowel mentesor y pestalosi piaget bigoski cuando en esos aportes maravillosos de piaget en su teoría psicogenética donde hemos aprendido a valorar a conocer y a valorar el desarrollo del niño y es la mediación propuesta por bigoski para promover desarrollo a partir de esas potencialidades que tiene el niño para ir más allá ahora yo quiero que esto que lo estatuche que lo dicen los psicólogos los precursores lo comparemos ahora con este otro elemento de la realidad de la educación infantil de la realidad de la educación inicial que tenemos que se dice que tenemos lamentablemente tenemos que hablar que tenemos una educación inicial con una escolarización rutinaria obviamente hay un interés y una demanda en estos momentos del mundo globalizado ¿verdad? y de la incorporación de la madre al trabajo en que se llevan a los niños cada vez más pequeños a instituciones encargados del cuidado y eso ha permitido que proliferen muchas instituciones proveedoras de servicios de atención a la infancia pero en muchos casos únicamente y lamentablemente tienen objetivos lucrativos y no siempre hay intencionalidad formativa y lamentablemente pues se hace notoria una situación de competencia cada vez mayor entre instituciones de atención infantil pero también sin mayor control del estado de manera que vamos a encontrar centros desde los verdaderamente educativos hasta aquellos que solamente se les puede denominar guarderías que en vez de educar guardan a los niños entonces esta realidad cuando yo veo por ejemplo muy temprano a las seis seis y media de la mañana una niña de cuatro años con una faldita de una tela extremadamente pesada con una camisita manga larga a veces hasta con una corbata con un morral que pesa con unos zapatos que nada más al dar el paso se ve que es un zapato que pesa yo inmediatamente pienso cómo corre cómo repta cómo salta si ya su vestimenta de entrada se lo impide cuando vemos esa situación tenemos que entender cuál es el concepto que yo institución directivo rectora docente tengo de los niños de esa edad qué es lo que están viviendo qué necesitan los niños a esa edad esa niña que llega con ese o ese niño con un uniforme que ya le impide la movilidad y que luego llegas a sentarse por unas horas a rellenar a repetir a repetir cuál es el sentido cuál es el permito al desarrollo del niño qué necesita un niño a esa edad caminar correr saltar asociar relacionar expresarse expresarse desde todo su cuerpo porque vamos tenemos que entender que para que el niño tenga concepto corporal tiene que tener imagen tiene que tener imagen corporal esquema corporal pero cómo cómo trabaja su desplazamiento con los con los segmentos corporales grandes y con los pequeños si ya su vestimenta se le impide de manera que es eso ese ese sentido que debemos empezar y luego relacionar realmente a veces nos preocupa enormemente cuando hemos hecho visitas en diversos países del mundo en las aulas de preescolar en las aulas de educación infantil y vemos que se repite que se repite la atención obviamente así como hemos encontrado hemos también encontrado espacios donde realmente se atienden se atienden los niños y de entrada antes que un que un que una mesa y que una silla o que un pupitre porque estamos viendo incluso en grado transición que les colocan pupitres y antes que esos vemos la vemos la arena el agua que esos dos elementos claves que no pueden faltar en preescolar que no pueden faltar porque es un material discontinuo que le permite al niño una serie de actividades que le van a permitir apuntar a ese desarrollo de grado entonces vemos esas metodologías no apropiadas también memorísticas repetitivas de estímulo respuesta en algunos casos con el uso casi exclusivo de cuadernos de trabajo y esto distorsiona totalmente lo que es la educación inicial estamos desconociendo los avances conceptuales y metodológicos que no son recientes que llevan más de 20 30 años y esos avances que realmente apuntan es a la libertad a la interactividad la experiencia directa con los niños a la exploración al juego a esa capacidad de descubrimiento a la creatividad a la toma de decisiones pero es que vemos también que aparte de esa actuación pedagógica distante de lo que realmente debe ser la atención a los niños en esta etapa pues muchos padres desconocen el significado de la educación inicial están obsesionados porque el niño aprenda a leer y escribir rápido lo más rápido posible entonces obviamente ellos miden la calidad de la atención en la educación inicial es por la cantidad de tareas de papel y lápiz que dejan a los niños por la cantidad de repeticiones memorísticas que puedan tener sin entender su significado entonces estos elementos nos tienen que permitir disculpen reflexionar que es y estoy en estos momentos hablando de la educación infantil creo que esto se extiende hasta el primero segundo tercer grado entonces si nosotros vemos ¿verdad? ¿cuál es la rutina? ¿cuál es la rutina del niño desde que entra? incluso les hacen las filas las mismas canciones los cuadernos de trabajo incluso lo digo porque lo viví en una visita en transición les coloca notas a los niños tres cuatro cinco eso es desconocer el proceso del desarrollo cuando el niño está adquiriendo una competencia tiene un proceso y los primeros procesos es dificultad para y entender que lo vamos a ver más adelante entender qué es lo que realmente es desarrollo integral y si seguimos mirando teniendo esta mirada hacia la hacia la realidad de la educación infantil hay consolidación de hábitos no saludables que consumen los niños en la merienda como son las fiestas de celebración cargadas de torta exceso de azúcar refresco caramelos lo que justamente le hace daño a los niños pero no solo eso entonces los habituamos al uso y al desecho de plástico cada vez que tenemos les pedimos vasos plásticos cubiertos platos plásticos el refresco que no necesito decirles lo que contiene un vaso de refresco entonces qué sentido tiene en donde estamos instaurando hábitos insostenibles ¿será que los niños los docentes no saben lo grave que está pasando en los océanos de que tenemos islas cinco islas en el mundo de plástico que no son no no se van a desintegrar que están acidificando los océanos es desde este nivel en donde se comienza la convicción por la protección del ambiente lo que nos dice la constitución pero no instaurar hábitos insostenibles y así vemos cómo son los espacios que cantan cómo se visten los niños es terrible como ver cómo se ha perdido la cantidad cómo queremos vestir a las niñas para que gusten entonces les hacemos le mandan a hacer unas trencitas que les templan tanto el pelo que les y vestir como como adultos en miniatura pero incluso hasta con otro sentido y soslayamos el arte la cultura la ciencia el disfrute es más hemos llegado a aulas en donde hay un perdón en donde hay una una celebración y el volumen del equipo está tan fuerte que nadie puede conversar entonces estamos instaurando una cultura que no es para formar para la vida y es hablar de la mediación docente y de la atención integral lo vamos a hacer a partir de esta confluencia de realidades ¿verdad? y si nos preguntamos qué es desarrollo integral que tiene que ver con desarrollo humano y con desarrollo sostenible pero esto envuelve algo fundamental y es formar para la vida la pandemia nos reveló lo que en el mundo de la educación se sabía y es que la educación ha fracasado para formar para la vida la crisis planetaria que se ha acrecentado en los últimos años pero que no hacemos nada la UNESCO hace más de 20 años mandó dio la orden a nivel mundial de educar para la sostenibilidad y en la mayoría de instituciones se ha dejado y se ha creído que educar para la sostenibilidad es rehusar reducir y reciclar eso va mucho más allá eso tiene que ver con la formación de valores tiene que ver con los hábitos de vida sostenibles tiene que ver con nuestros comportamientos y actitudes y vemos en esto de la formación para la vida bueno eso no lo dice no lo dice la la experiencia no lo dice la realidad de hoy como profesionales egresados de Harvard con muchos títulos pero que son corruptos pero que no han hecho nada por el país para qué le sirvió la educación cuántos años pasó en la educación y lo fundamental de la educación lo que nos dice la constitución lo que nos dice el ministerio de educación lo que nos se sosnaya con esta emergencia en donde los científicos nos dicen quedan 10 años no podemos subir un 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 grado la temperatura pero seguimos con los mismos hábitos de usar de desechar de destruir no nos importa cuántas veces cambiar de celular y qué hacemos con las pilas entonces hemos hecho campañas epilépticas las llamo así de los depósitos enseñarle a los niños los colores de los depósitos de la clasificación de los residuos sólidos lo importante es mi actitud mi comportamiento pero igual está la separación de los residuos sólidos pero igual vamos a muchos a muchos centros a restaurantes todos nos sirve el pitillo plástico nos recargan incluso hay lugares y en eso los docentes tenemos que comenzar esa campaña esa formación y esa educación para la sostenibilidad desde que el niño ingresa a la institución desde que el niño pero eso lo decide también mi comportamiento como yo docente puedo convencer a otro si mi comportamiento es totalmente contrario si el modo consumista en el que estamos viviendo este este modelo de desarrollo que estamos que estamos viviendo de usar de tirar de desechar lo estamos instaurando en la escuela cuando y aparte tenemos un concepto de reciclar que es la antítesis en una oportunidad me invitaron hace unos meses a una exposición de reciclaje en una escuela creo que se arrepintieron muchísimo de haberme invitado porque me aterré de ver y cuando le preguntaba un envase de pexicola que lo convirtieron en flor y que estaba pintado me decía no es que se les pidió a los niños los envases de refresco el niño que no tenía envase de refresco que le que fue el mensaje tome sin refresco para que traiga el envase pero peor ese 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 plástico estaba pintado con pintura de plomo el daño tan grave que hace el contacto del del de esa pintura de plomo que tampoco lo 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 hacemos saber porque precisamente eso el comercio nobiliza la esencia de los contenidos y yo quise quedarme hasta el final para ver qué iban a hacer yo estoy segura que las mamás que se llevaron esa flor de plástico pintada no la va a colocar en la mesa téngalo por seguro que no la va a colocar en la mesa que muy lindo que muy bello la voz recogieron más de 15 bolsas de basura de toda esa exposición más basura de la que había entonces esa formación para la vida y esa esa conexión del desarrollo integral humano y sostenible es porque tenemos que formar a los niños por convicción para no tener que informar a los hombres porque esos avisos a mí me llaman mucho la atención aparte que están realizados desde desde para cognitivamente conectarse con lo contrario no pise la grama no no haga esto no cruce es más las señales de tránsito están hechas para que usted haga lo que no debe hacer no lo que debe hacer se supone que sí quiero cruzar a la a la izquierda debe estar la imagen para lo que yo deba hacer ah no está a la derecha y dice hay una raya roja para que no pase bueno así formamos a los niños en lo que no debe hacer y repetimos y repetimos resulta que eso va a los nódulos cognitivos y lo que se fija realmente es eso cuando nosotros le decimos a un niño desordenado porque es tan desordenado en vez de decirle que el cuarto está desordenado no él y que él no debe asumir la responsabilidad de ordenarlo para enviarle el mensaje positivo y decir el cuarto debe estar ordenado ordenado porque porque esa conexión y lo dice la neurociencia y lo dicen en los últimos años de investigaciones neurológicas tenemos que conectarnos es con lo positivo con el deber ser no con lo que no deber hacer y desde desde la educación inicial eso que que tanto nos han dicho los científicos verdad que el desarrollo infantil y que esos primeros años de vida es un proceso de maduración que resulta de una progresión ordenada de habilidades ¿verdad? perceptivas motoras cognitivas del lenguaje sociales emocionales morales entonces cuando los científicos nos han venido diciendo diciendo que estos primeros años son fundamentales en la vida del ser humano son cruciales en la vida del ser humano y así como vemos por ejemplo en Noruega para ser docente de educación inicial se necesita tener doctorado en desarrollo del niño pero para ser docente de la universidad usted no necesita ser doctor usted puede ingresar con una maestría en una disciplina ¿por qué? porque es la real importancia la verdadera importancia que le hemos dado pero es que también desde desde la misma desde el mismo campo nosotras no nos hemos dado el 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 estatus y nos las docentes de preescolar no son cuidadoras de niños eso lo hace cualquier persona sin preparación académica las docentes de educación inicial y de los primeros grados son intelectuales de la psicología deben ser intelectuales de la psicología y de la pedagogía no son como muchas veces se se asumen denme un un cargo no importa así sea de preescolar así sea de preescolar porque ¿cuál es mi concepción? bueno colocar a los niños a jugar colocar a los niños no pues las mejores docentes deben estar en los primeros grados y sobre todo en la educación inicial porque se trata de mediar desarrollo mediar y los niños pero mediar desarrollo con un profundo conocimiento de lo que es realmente el desarrollo integral y de lo que apunta ese desarrollo integral desde desde todas las áreas y de esas áreas a conectarlas con lo humano y con la sostenibilidad y cuando yo siento en estos momentos que el gran desafío de la educación infantil es precisamente la formación para la vida porque esos conceptos esas convicciones que el niño construye en esos primeros años de vida le van a servir le van a van a ser su base para 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 ensanchar la comprensión del mundo para enriquecer la capacidad para desarrollarse con inteligencia con inteligencia porque en palabras de Gardner que es la inteligencia es esa capacidad que desarrollemos para parar y resolver problemas y para crear ese es el objetivo de la educación inicial formar para la vida pero enseñar a los niños no colores no números enseñar a pensar que el niño desde que entre a la institución se den permanentemente sinapsis que le permitan construir no repetir rachitas no repetir no cuando cuando alguien me pudiera estar diciendo pero es que ellos tienen que aprenderse las letras y los números el niño tiene que aprender a utilizar su cuerpo en relación con el espacio el niño tiene que construir la direccionalidad la lateralidad tiene que establecer con claridad las relaciones topológicas antes que un niño aprenda a decodificar que es lo que generalmente le enseñamos a decodificar cuando un niño entra al aula y está rellenando el número uno el número dos el número tres porque estoy pensando que el niño necesita desarrollar la motricidad fina y además aprenderse los niños pero es que el niño la motricidad fina la trabaja con con abotonarse con permitirle que se que se amarre los zapatos con comer con cepillarse los dientes con con el uso de los cubiertos con que realicemos actividades oculopodales oculomanuales que tengan sentido por ejemplo cómo ubicar cuando cuando nosotros le decimos a un niño por ejemplo María tráeme el color azul que está sobre la mesa que tiene un manto blanco estoy trabajando todas esas relaciones topológicas de lejos de cerca de encima de bajo de color de relación de objeto le estoy diciendo un color no le estoy diciendo dos entonces a mí no me interesa que el niño sepa que uno y uno son dos me interesa es que el niño establezca relación entre la entre el mensaje la consigna y lo que va a buscar hay cosas que necesitamos hacer con los niños para que el niño establezca esas relaciones de peso volumen masa por ejemplo algo tan significativo como que hoy los niños se quitan los zapatos y vamos a medir el salón con los zapatos no nos no nos importa cuántos metros porque todavía el concepto de longitud de medida no está incorporado hasta que no se incorporen los conceptos en relación con su cuerpo y con su contexto vamos a medir el salón a lo largo con los zapatos cuántos zapatos miden cuántos zapatos miden de los niños a lo ancho se necesitan más zapatos para el largo o se necesitan menos zapatos ajá vamos eso tiene sentido el niño asocia relaciona piensa conecta cuántas palmas de mi mano mide la mesa ajá pero la mesa de mis manos miden seis a ver y con las de María cuántas cuántas palmas de María por qué porque son más palmas de las de María que las mías los niños no hay que decirles que porque las mías son grandes y porque las de María son pequeñas no, no, no esas esas cogniciones las hace el niño esas cogniciones las hace el niño desde sus presaberes desde sus preconceptos porque el niño desde que nace se da cuenta de de todo un mundo alrededor que no hay que enseñarse a veces cuando cuando un niño de tres años destapa un marcador o un color y va y racha la pared ¿verdad? y nosotros decimos ¡ah! pero que inteligente primero metemos el grito porque fue en la pared y lo regañamos y y todo ese ese esa ese ese cortisol que hemos drenado y que lo descargamos con el niño pero es que el niño simplemente hizo una construcción de aprendizaje es decir se dio cuenta sus hermanos rayan el cuaderno esto produce una raya pero además de muy pequeño de dos de de muy pequeño logró abrir el marcador esos son preconceptos que el niño trae desde que nace ¿por qué? porque se abre la gaveta se cierra la gaveta porque se abre el tetero se cierra el tetero se abre la puerta se cierra la puerta entonces el niño ha vivido y ha construido esos preconceptos y esos presaberes que en la mayoría de los casos nosotros pretenden desconocemos soslayamos e incluso pretendemos enseñarles cosas a los niños de las cuales ellos ya tienen un cúmulo de presaberes eso me hace recordar lo que decía Piaget cuando expresaba en una de sus en uno de sus escritos ¿cuántas veces se le enseña a un niño algo que él hubiese podido descubrir por sí mismo? esas mismas veces le impedimos que piense esas mismas veces le impedimos que desarrolle su inteligencia entonces resignificar esta educación de la primera infancia es fundamental el niño va a la institución a aprender a aprender a pensar a hacer comisiones a construir valores porque los valores no se enseñan los valores no son enseñables no son comitivos por eso cuando me dicen un proyecto de valores que estoy trabajando con los niños un proyecto de valores eso no tiene sentido el proyecto que debe trabajar de valores es desde que el niño niega hasta que el niño se va desde que entra a la educación inicial y sobre todo esos cinco valores de la verdad la acción correcta la no violencia la paz y el amor la verdad que los niños vivan que los niños tengan la oportunidad de entender y de que nosotros entendamos que es realmente una educación sexual un desarrollo físico un desarrollo emocional respecto de lo emocional es aprender que los niños aprendan a gestionar sus emociones pero primero tengo que aprender a gestionar mis emociones nada de lo que tenga que ver con el desarrollo es para que los niños lo aprendan de memoria todo es para que lo experiencien para que lo vivan cuando a veces les pedí los niños con un uniforme de deporte con los niños pequeñitos con un uniforme y entonces vemos como a esta edad en donde no es el deporte lo que en este momento nos interesa de cero a cinco años es el desarrollo psicomotor es que el niño entienda que su cuerpo es una simetría corporal que lo que hay a un lado lo hay al otro lado y que construya esa imagen corporal y como lo hace acostándolos en el piso tapándolos con una con una una sábana con un trapo con lo que quieran que el niño logre identificar que el niño toque al otro que sepa que lo que hace que esa esa simetría corporal tiene que ver con la construcción de la lateralidad entonces los movimientos y la el equilibrio la construcción de ese esquema corporal eso no es que les digamos a los niños que aquí está un oído que aquí está lo otro que aquí que esto con una mano no es que lo experiencie que ellos trabajen su cuerpo en relación con el espacio que puedan saltar recta rodar hacer actividades óculo manuales y óculo podales para poder comprender esa simetría y la lateralidad no se aprende colocándole un 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 color a la mano derecha y otro color a la mano izquierda y entonces les preguntamos cuál es la izquierda y cuál es no hay que trabajar la lateralidad cruzada para que el niño llegue a comprender y a internalizar la lateralidad tenemos que trabajar las relaciones topologas tenemos que trabajarlo cerca lejos arriba abajo una gran cantidad perdón de experiencias significativas y pedagógicas que realmente conecta con todo lo que es el desarrollo integral que se pueda hacer esa interrelación y empezar a pensar a pensar nosotras la docentes ajá esto que yo estoy haciendo es significativo ajá yo coloqué un móvil aquí un móvil allá porque tenemos por tendencia decorar las aulas para los adultos no ese móvil puede ser bello puede estar aquí pero el niño no está así permanentemente mirando qué sentido tiene piensa para qué le sirve todo lo que yo haga tiene que tener una significatividad pedagógica qué aprende es lo primero que dice tengo que preguntar qué aprende entonces llenamos las aulas y entramos ay pero qué lindas las aulas pero hay aulas tan lindas que yo me preguno y qué hace el niño están tan abarrotadas y están con unos espacios por dónde caminan cómo se desplazan un niño necesita caminar correr saltar y experienciar y experienciar realmente cómo debe ser la alimentación qué qué experiencia saludable saben los niños por ejemplo lo que es un antibiótico lo que es un antimicótico un antihistamínico muchos adultos tampoco lo saben pero resulta que los niños una de las cosas que más se les da a los niños antibióticos antihistamínicos antipiréticos al niño hay que conectarlo justamente con todo lo que tiene que ver con esa formación para la vida y preguntarnos ¿qué hacemos en las fiestas infantiles? ¿cómo hemos enseñado a los niños a ser adictos al dulce? eso es grave para la salud pero no sólo eso le hemos enseñado a destruir la naturaleza desde algunos elementos que entre comillas decimos que es cultural ¿verdad? por ejemplo la piñata algo que ha sido decorado tan bello algo que ha sido preparado algo que ha sido y que y que le metemos cosas que a los niños les gusta pero después le tenemos que caer a golpe y darle al niño un palo para que la destroce para obtener algo que le produce placer eso se ha internalizado y por eso hemos destruido la naturaleza para convertirla para encementarla para obtener lo hemos llamado bienestar pero bienestar es estar bien y no estamos bien con esta situación de emergencia que estamos viviendo entonces no perdamos la oportunidad no perdamos esta maravillosa oportunidad me encantaría que pudiéramos trabajar con cada una de las áreas de las miles y miles de cosas que podemos hacer y para dejar de hacer eso que venimos haciendo y que se ha instaurado en las aulas de educación infantil no podemos perder esta gran oportunidad no hay una segunda oportunidad para vivir la infancia se vive una sola vez y esa es una gran responsabilidad y si nos referimos a ese eso que incluso el ministerio de educación lo dice que la educación inicia no es para prepararlo para la escuela primaria o para el primer grado en absoluto entonces cuando vemos que todavía que aún cuando hace más de 25 años la psicolingüística nos ha dado muestras en sus estudios de que el niño no necesita no necesita ni la plana ni la copia ni la ni repetir para aprender a leer y escribir que el niño no necesita pasar horas rellenando un cuaderno porque la lectura y la escritura es un proceso que además que es eminentemente cognitivo debe ser constructivo y debemos respetar ese proceso en el niño nosotros tenemos experiencias en proyectos que hemos desarrollado en algunas escuelas en donde los niños ya a los cinco años leen escriben sin necesidad de ni cartilla ni de ni de planas ni de copias simplemente con un ambiente rico simplemente con disfrutar la poesía con disfrutar con entender la función social de la escritura y de la lectura y de tener experiencias que tengan que ver con el desarrollo del pensamiento que tengan que ver con la construcción de ese lenguaje que tengan que ver y que han tenido mucho que ver con el control de sus emociones de esos conceptos de autonomía y de autoestima de expresión de sentimientos que son claves en el desarrollo integral de esa ver esa educación sexual que va más allá de la genitalidad y que les hemos confundido la educación sexual de la sexualidad con explicarles a los niños el aparato reproductor masculino y femenino la sexualidad va va mucho más allá va en la manera de tratarnos en la manera de relacionarlos relacionarnos cuando se les dice a las niñas no se dejen tocar eso no se pueden tocar no se dejen dejar tocar no 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 son los genitales lo que no se deben dejar tocar es todo su cuerpo sus manos su cara su cabeza sus pies el cuerpo del niño merece respeto entonces empezar a cambiar los conceptos no sé si el tiempo quiero preguntarle ya ya debo quizás ir cerrando sí sí señora ok gracias de manera que quiero dejarles una reflexión en todo esto que es una responsabilidad de las universidades formadoras de docentes en educar para la sostenibilidad esto es un mandato de la UNESCO hace más de 25 años y en el recorrido que hicimos cuando fue la época la década para la educar para la sostenibilidad de 2004 2015 y que hubo un congreso en Marrakech tuvimos la oportunidad de presentar y de de ser referidos por el único proyecto que se presentaba en que se que un proyecto que desarrollamos en unas escuelas municipales que se denominó la escuela para la vida una educación para la sostenibilidad justo en esa época en esa década y fue el único proyecto que presentaba educar para la sostenibilidad desde la edición inicial y han pasado muchos años y no hemos asumido esa responsabilidad todavía nos preocupan otras cosas y no lo que estamos viviendo los niños deben saber qué es lo que está pasando con la emergencia planetaria y saber lo grave que es botar a una papelera una pila y saber que esto que está pasando con las lluvias viene de algo mucho más profundo y por otra parte es un compromiso bioético del docente formar para la vida y quiero cerrar con lo que les decía hace rato no hay una segunda oportunidad para vivir la infancia no perdamos en esta etapa la oportunidad de formar para la vida muchísimas gracias feliz día para todos doctora muchas gracias realmente ha sido bastante interesante oportuna reflexionaba mucho sobre lo que yo hablo precisamente con la directora de la institución educativa donde está por ejemplo mi hija que tiene seis años y precisamente el afán de muchos padres de familia en abarcar la repetición del conocimiento que puede extenderse porque porque es necesario cuando su merced daba el ejemplo precisamente de las lateralidades yo siempre he hecho la misma el mismo comentario las situaciones de lateralidades para nosotros algunos adultos todavía es compleja y le exigimos a los niños que sepan cuál es la izquierda y cuál es la derecha y cuando nosotros estamos dando una indicación le decimos gire a la izquierda y uno gira a la derecha es bastante interesante esa situación yo siempre he comentado eso con compañeros de la universidad y en la en la misma institución educativa nosotros le decíamos a la rectora el problema no es que ella aprenda y que tenga tantos grados de conocimiento en términos de porque tenemos toda la vida todo el recorrido debe disfrutar y debe tener esos aprendizajes maravillosos comentarios tiene precisamente doctora en facebook y me va a permitir leérselos excelente evento un saludo desde la universidad santiago de cali jenny beltrán nos dice excelente doctora gracias por compartir su sabiduría stuart wilson jaimes nos dice muchas gracias hans jaramillo nos dice excelente educar para la vida edwin patiño nos dice excelente viviana hernández nos dice reflexiones significativas para los procesos de enseñanza y aprendizaje en nuestros pequeños jenny beltrán hace una inferencia y genera precisamente este comentario totalmente de acuerdo nos falta coherencia en las actividades tal vez es el afán de dar evidencias y silenciar con eso a la auditoría estamos ante un método vicioso ahí le voy a dar un espacio fue más o menos hace 10 minutos no hace 20 minutos creo que estaba hablando precisamente de los conceptos conocimientos y de la dinámica que se daba en el como tal en el aula paramos ahí y seguimos con los comentarios o respondemos este y comentamos y continuamos con los comentarios como te parezca de todas maneras bueno muchísimas gracias vamos a a comentar en relación quiero de nuevo pues hacer referencia a eso que les decía lo que le pasó a Alicia en ese cuento de 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 Lewis de Caro cuando no sabemos qué camino tomar cuando no sabemos qué para dónde vamos hacemos cualquier cosa tenía la oportunidad cuando tuvimos experiencia con algunas docentes de preguntar ¿eso para qué? entonces es como lo como lo escribió alguien ahí es como repetir una una rutina sin tener una claridad del desarrollo si yo no conozco los niños si yo no sé que un niño a esta edad tiene su pensamiento es irreversible porque eso es lo que tenemos que trabajar de que el niño vaya y vuelva con su pensamiento que él piense medimos por ejemplo empezamos a los niños ¿y qué hacemos con eso? simplemente llenarlo no eso tiene que tener un significado desde primero incluso hasta 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 cuarto quinto grado si yo voy a medir a los niños yo tengo que tener una referencia para trabajarlo con todos y por ejemplo si yo coloco un niño yo debo marcar y colocar en ese papel en un papel que se me ocurra como en una jirafa lo que yo quiera colocar Pedro Javier María y empezar después a trabajar las relaciones topológicas con ellos a ver ¿quién es más quiénes son más altos que María? ¿quiénes son más bajos que Pedro? ¿cuál es la diferencia entre Pedro y María? tres dedos dos dedos cuatro dedos no se imaginan la cantidad de comisiones que el niño comienza a hacer para relacionar asociar establecer semejanzas diferencias eso pasa igual con la clasificación y la seriación cuando nosotros como docentes cometemos el grave error de decirle a los niños colocar unos objetos y decirles clasifiquen por el color yo le estoy impidiendo que piense al niño yo tengo que decirle cuál pon junto lo que va junto o pon juntos los que se te parecen para ver cuál es el criterio que tiene el niño para clasificar y hemos tenido experiencias bellísimas cuando lo hacemos directamente con los niños por ejemplo lo hacemos en la universidad para que las estudiantes vean con un grupo de niños y cuando se les dice cuando ya habían visto ellas las etapas de la clasificación y la niña empezó a clasificar unas tapas que lo mejor para clasificar son las tapas de envases y se les colocó y se les dijo pon junto lo que van juntos ella colocaba amarilla blanca pequeña grande y allá los estudiantes porque eran en una cámara de GESEL tipo cámara de GESEL los estudiantes podían estar allá mirando y anotaron todos en su mayoría clasificación al azar es decir los primeros los primeros niveles de clasificación pero cuando le preguntamos a la niña y por qué van juntos la niña dijo porque se tapan así y cuando miramos en efecto todas las tapas que ella había seleccionado eran de tapar a presión ese es el criterio más avanzado de clasificación es decir esa niña está en criterios menos perceptibles ¿qué pasa qué pasaría cuando el maestro cuando el docente le hubiese dicho clasifique las grandes las pequeñas y las le estoy impidiendo que piense está perdiendo el tiempo está haciendo cosas que no le sirven porque no estamos desarrollando la corteza prefrontal y porque los niños se entretienen tanto con el celular y pasan horas y horas y horas en el celular los niños pequeños porque sabemos que la corteza prefrontal se desarrolla con movimiento sonido e imagen y que tiene un celular con movimiento sonido por eso es que lloran gritan ¿no? ¿por qué? porque está dirigido a su desarrollo obviamente es malísimo que un niño pase tiempo con un celular pero ¿por qué nosotros no le ofrecemos a los niños esos retos en en darle lo que necesita en que los niños utilicen su cuerpo en relación con el espacio en que hagamos lo que realmente debemos hacer y recordemos no somos cuidadoras de niños los niños los puede cuidar cualquier persona que no haya ni siquiera ido a la escuela que sea analfabeta y lo puede cuidar muy bien pero ser mediadora del desarrollo integral del niño integral humano y sostenible somos las dos seres no sé si quiere continuar con otra claro que sí doctora importante explicación yo quisiera cerrar acá con un comentario tiene muchísimos comentarios inclusive se identifican con procesos de práctica que son tan necesarios e importantes en el marco del crecimiento del profesional aquí quiero cerrar con un comentario de la profesora Adriana Espinel oportuna propuesta de cuidado medioambiental y del cuidado del planeta desde la primera infancia pues digamos que en cada uno de los comentarios están muy activos a través de las redes sociales recordemos que estamos desde tres canales estamos desde el fanpage de la facultad de educación artes y humanidades estamos también desde el canal de estime 2022 y estamos desde el canal ISPP a través de youtube es importante doctora agradecerle en nombre de la universidad francisco de paula santander en nombre pues del comité organizador y por supuesto en nombre de la decanatura de la facultad de educación artes y humanidades a cargo de la doctora erica alejandra maldonado esteves a cargo del rector nuestro rector el doctor héctor miguel parra lópez de cada uno de los integrantes del comité organizador realmente muy interesante muy pertinente y además realmente significativo en los procesos estaba muy pendiente tomando apuntes precisamente porque hay una frase con la que usted cierra que me parece bastante fuerte y anima a que tanto padres de familia profesores hagan una reflexión fuerte en términos de esa práctica justo en esas edades tan significativas y es que no podemos perder esa etapa esa oportunidad de formar para la vida doctora Fabiola de verdad muchas gracias ha sido usted muy amable en compartir con nosotros con las personas que están conectadas y los invitamos a que si tienen preguntas dudas inquietudes las hagan en este instante porque en contados minutos iniciaremos el ciclo de conferencias de ponencias cortas doctora Fabiola Escobar realmente muchísimas gracias se denota la investigación el proceso y sobre todo esa intención de querer cambiar las prácticas de querer transformar y de querer llegar con un mensaje maravilloso a nuestros docentes muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno quedamos con ese compromiso les invito a que todos esos aportes y todos los conocimientos que adquirimos en las universidades no no los podemos soslayar no los podemos soslayar sino asumirlos como verdaderos intelectuales de la psicología y de la pedagogía muchísimas gracias y bueno con mucho gusto a la orden y quiero pues felicitar a la universidad por este evento tan significativo muchas gracias a usted doctora y de esta manera nos despedimos de la doctora Fabiola Escobar y les agradecemos a cada una de las personas conectadas a través de nuestros canales y esta publicación cruzada vamos a iniciar y a dar continuidad con nuestra programación agradeciéndole reiteradamente a la doctora Fabiola Escobar por tan importante ponencia tan pertinente y sobre todo tan necesaria para nuestro contexto no solo nacional o regional es un contexto de reflexión a nivel internacional un contexto de reflexión que nos va a permitir precisamente hacer hincapié en cada una de esas etapas de desarrollo y sobre todo con nuestros espectadores que son parte y están en el lindo oficio de ser profesores de ser docentes de ser cuidadores decía la doctora en algún momento y sobre todo de educar para la vida nos vamos a permitir entonces hablar de continuar con el segundo ciclo de ponencias tenemos dos ponencias del segundo ciclo de conferencias matemáticas e ingenierías y me voy a permitir en estos momentos presentar la primera de ellas buenas tardes buenas tardes y para cumplir con nuestra ponencia queremos presentarles uno de los proyectos más importantes que estamos desarrollando a nivel institucional para la optimización de condiciones de la reproducción de la lombriz roja californiana como estrategia para la diversificación de productos a base de la NEL resulta que en Colombia estamos cada vez tendientes hacer más productos de tipo natural a base de la lombriz roja californiana como los abonos o la extracción de humus y a nivel mundial la extracción de humus es uno de los productos más bien pagados debido a que se utilizan en la industria de la cosmetología y otros beneficios que tienen en la parte de medicina entonces a raíz de esto pues cada vez crece más la demanda de este tipo de productos y sobre todo el abono orgánico a nivel nacional y queremos ver cómo optimizar la reproducción de la lombriz roja californiana de tal manera que se puedan generar mayor cantidad de los productos que están a base de la lombriz entonces este es todo el proyecto vamos a ver un poco el objetivo general es desarrollar un sistema de monitoreo que es como el producto más importante final para hacer el monitoreo de todas las variables o condiciones que se van a analizar dentro de la reproducción de la lombriz roja californiana y el mejoramiento de las condiciones de esa reproducción o sea que tenemos dos partes una es la optimización de las condiciones de reproducción y otro llevarlo a un sistema de monitoreo constante para que el empresario pueda optimizar o tener control directamente de su producción de humus o su producción de agua y la búsqueda de todo esto es el crecimiento de la cantidad de lombriz roja californiana para optimizar más los productos o generar más productos y tener mayor cantidad de la base o de la materia prima que es la lombriz para cumplir con la demanda y generar mejores productos ¿cómo lo logramos? bueno nosotros planteamos un análisis de tres factores factores que fueron tomados a través de la revisión de antecedentes sobre los que afectan las condiciones de reproducción de la lombriz roja californiana entonces tenemos que vamos a analizar la humedad la temperatura y la dieta la dieta entendida como el tipo de alimento que se le da a la lombriz los cuales tienen tres niveles con cuatro réplicas ¿por qué se garantizan las réplicas o por qué se hacen réplicas de cada una de las pruebas de las mediciones? porque las pruebas garantizan en el experimento garantizan que sea replicable ¿verdad? y que cada pues que se tengan en cuenta como factores que afectan cualquier experimento que cumplan con esa condición o ese factor importante aspecto fundamental del diseño de un experimento además de eso mejorar las condiciones del cultivo de las lombrices pues a través de la toma de varias muestras en un factor o en un análisis factorial de 3 a la 3 el proceso consiste en hacer el análisis de datos a través de la herramienta de reestudio y el generar el modelo de optimización matemática para poder digamos hacer monitoreo verificar que esos niveles de producción se estén cumpliendo de acuerdo al modelo matemático que podamos obtener desde la parte estadística luego viene el modelo de decisión a través del MATLAB vamos a generar una red neuronal de un sistema corto de decisión y de aprendizaje autónomo o aprendizaje automático de la reproducción de la lombriz roja californiana el cual vamos a incluir en una escada bien que va a tener la lógica de programación a través de una plataforma web donde el empresario puede revisar de esos tres factores qué condiciones están leyendo los sensores y ver si el sistema está funcionando de forma automática encendiendo o apagando por ejemplo las motobombas de riego para mantener humedad y temperatura y al mismo tiempo poder monitorear las condiciones de alimentación de la lombriz roja californiana el diseño del experimento pues un 3 a la 3 tenemos que tener 27 configuraciones o combinaciones de datos para poder hacer la toma de los datos nosotros desarrollamos 9 tratamientos o sea hicimos la fracción de 9 tratamientos como se ilustra en las diapositivas y se tomó cada una de las combinaciones se tomó 9 muestras para un total de 27 combinaciones y para reducir por temas de costos la toma de información lo que se hizo fue elegir uno de esos tratamientos con los 9 con sus 9 combinaciones de manera aleatoria también garantizando uno de los principios del diseño de experimentos entonces a nivel de aleatorio se tomó una a través de restudio uno de esos tratamientos es decir 9 combinaciones para disminuir la cantidad de lecturas y de camas que debíamos utilizar también dependía de el préstamo de esas camas o de esa cantidad de lombrices del empresario entonces para no parar la producción se elige solamente un tratamiento con 9 combinaciones que se convierten en 36 experimentos porque recuerden que el diseño experimental es 3 a la 3 9 por 3 36 9 por 3 27 perdón 27 combinaciones para un total de cumplimiento del factor 3 a la 3 y al final pues tuvimos 36 experimentos como ustedes lo pueden ver con un n haciendo un n de muestreo de 36 el análisis descriptivo en el análisis descriptivo exploratorio de los datos tomados en su llegado momento después de garantizar todos los aspectos fundamentales de la experimentación nos dimos cuenta que empezamos a hacer el análisis descriptivo exploratorio de esos datos y nos dimos cuenta que no contienen que la distribución de algunos de los de los factores que se estaban analizando en su momento pues no eran por ejemplo aquí tenemos el de el del peso no son no tenían un comportamiento normal entonces aplicamos logaritmo para logaritmo del peso para poder llevar o ver la posibilidad de llevarlos a una normalidad tuvimos mejores resultados y empezamos a trabajar con logaritmo de datos luego empezamos a mirar a través de una tráfica de bigotes como por ejemplo funcionaba el peso como se daba el peso a través de las dos de las dos principales factores que eran humedad y temperatura humedad como x1 y temperatura como x2 y nos dimos cuenta que se podía predecir en una primera instancia que el factor de la humedad era un 80% pues era el más el que más nos reflejaba una incidencia sobre el peso y luego el 25% grados centígrados era el nivel de la temperatura que más peso nos reflejaba entonces pues en ese orden de ideas empezamos como a intuir cuáles podrían ser las combinaciones más importantes para ganar mayor peso es decir acrecentar la reproducción de la lombriz roja californiana luego hicimos otro importante hallazgo que fue con el tiempo poder ver el comportamiento de cada uno de los de las combinaciones entre factores de temperatura y humedad como se podían consolidar en el tiempo y nos empezamos a ver que efectivamente volvía a repetirse la temperatura en 25% con una humedad con un tiempo cada vez mayor corriendo el tiempo en la reproducción pues logramos mejores pesos es decir mayor cantidad de lombrices en reproducción y lo mismo nos pasaba cuando la temperatura cuando mirábamos el factor de temperatura nos damos cuenta que a partir del tiempo o entre más tiempo más reproducción teníamos con un factor de humedad del 89 y el que más alto peso registró mayor condición de reproducción de la lombriz roja californiana tuvo fue el de efectivamente el de la humedad en 80 como lo habíamos observado en este gráfico a raíz de ese análisis descriptivo pues de otras gráficas y otros análisis que hicimos nos pudimos concluir que en todas las diferentes formas en que se estaban analizando los datos concluimos que la humedad en 80% y la temperatura en 20 grados centígrados podrían ser los factores más influyentes o los niveles de los factores más influyentes para ganar mayor cantidad de peso y se graficaron a través de estas gráficas de intersección se hizo un primer acercamiento al modelo que funcionó muy bien pues a través del logaritmo que logramos llevar los datos hacia un poco más hacia la normalidad entonces hicimos una regresión simple y logramos identificar que la temperatura o la humedad eran factores bastante estadísticamente significativos por el valor de P o del índice P y también que la dieta pues dependiendo de la dieta que se les dábamos pues era influida de forma negativa entonces empezamos a ver cómo el modelo se empezaba a conformar a través de los índices de acompañamiento de estos variables incluso cuáles podrían ser de forma afectar de forma negativa el peso y cuáles podrían afectarse de forma positiva se evaluaron los residuos para poder estandarizar las respuestas o poder decir que las respuestas tienen un impacto estadísticamente positivo y los residuos fueron favorables lo que quiere decir que son fiables las respuestas encontradas y este fue el modelo establecido a nivel matemático para poder digamos pronosticar el comportamiento de la reproducción a través del peso los cargas factoriales que tenemos en cada uno de estos representan en cada uno de los factores representan los valores dados por la regresión y se armaron teniendo en cuenta que la temperatura y la humedad más el tiempo que lleven de reproducción son influyentes positivos y un influyente negativo que sería la intersección ese modelo se incluyó dentro de la red neuronal y posteriormente se está creando el escada donde se va a poder observar cada una de las condiciones y donde el empresario podrá hacer monitoreo constante de los datos es importante tener en cuenta que en los experimentos aspectos hay otras variables que también podrían complementar el modelo matemático como el pH que es el grado de acidez que pueda llegar a tener cada una de las camas de lombrices debido a la humedad a la temperatura a las mismas agresiones que genera la lombriz todo esto creemos que el pH también puede llegar a ser un factor influyente a tener en cuenta en el modelo y en conclusión dos es importante que se pueda analizar el comportamiento de estos datos a través de otro de otro experimento como el 2B teniendo en cuenta que el actual excluye los valores los datos más bajos o los datos más altos de temperatura cuando todas las condiciones están en lo más bajo cuando todas las condiciones están en lo más alto digamos que por el tratamiento elegido quedaron por fuera pero que en el Goodbeck se pueden incluir de manera práctica y de manera natural de acuerdo a esta teoría o a este tipo de experimento entonces pues sería una segunda etapa de este proyecto sería realizarlo con Goodbeck y comparar los diferentes resultados este es nuestro proyecto esperamos sea de gran utilidad para los empresarios y al mismo tiempo para apoyar o aportar a las antecedentes en temas como la optimización de este tipo de aspectos agroindustriales muchas gracias muchas gracias y precisamente vamos a cerrar este segundo ciclo de conferencias en matemáticas e ingeniería con la ponencia síntesis y caracterización de almidones a partir de semillas de aguacate haz para la elaboración de resinas biodegradables los autores de esta ponencia son el profesor Edgar Farid Carreño Flores y Carlos Alberto Mesa muy buen día para todos los asistentes es un gusto estar en este segundo congreso del año 2022 mediante el proyecto titulado síntesis y caracterización de almidones a partir de semillas de aguacate haz per se americana haz para la elaboración de resinas biodegradables a cargo de Carlos Alberto Mesa su director el doctor Gabriel Peña Rodríguez y quien les habla Edgar Farid Carreño este es un proyecto de investigación en curso por lo tanto se mostrarán resultados parciales acerca del mismo en primero lugar hablar que en la actualidad se han empezado a realizar múltiples estudios e investigaciones relacionadas con la utilización de los almidones de origen natural los que son fáciles de obtener y procesar para la elaboración de películas y resinas biodegradables convirtiéndose en un insumo rentable útil y eficiente alternativo a los petroplásticos con el objetivo de satisfacer la demanda de aumento de este material convencional utilizado en diversos campos industriales e imprescindibles en el hogar en la noticia de embalaje en las partes o para las partes de automotores que por sus propiedades asociadas a su durabilidad y ligereza hacen difícil la destrucción por los procesos naturales además de las limitantes que existen en la capacidad de vertero daños a los ecosistemas la gestión inadecuada a las prácticas de reciclaje y las emisiones tóxicas de CO2 y metano durante su eliminación con impactos negativos sobre la fertilidad de los suelos afluentes y redes de distribución hídrica que favorecen la propagación de microbios y bacterias dañinas el problema y la justificación el problema de la presente investigación tira en torno a dos principalmente uno el tema del medio ambiente en cuanto al aire el agua y los suelos que son contaminados y que conocemos de antemano entre ellos mencionar por ejemplo que cerca de 5 gramos diarios podemos estar ingiriendo a través de los procesos volátiles que genera el aire o el transporte del aire se pueden consumir en el hogar sin estar en contacto directo con los plásticos este consumo general que posteriormente genera por ejemplo infertilidad en los en los seres humanos entre otras enfermedades a nivel respiratorio el segundo problema la seguridad alimentaria es que muchas investigaciones han centrado las mismas en el uso de la papa el maíz la yuca el frijol el sorbo el lichi entre otros para transformarlos en un plástico no convencional sin embargo existen alternativamente los desechos agroindustriales y de esta manera no afectan directamente la seguridad alimentaria dado los indicadores o las prohibiciones en cuanto a necesidad de consumo de alimentos para diferentes poblaciones a nivel nacional y a nivel global su justificación es que si se pueden obtener o se pueden obtener resinas biodegradables a partir de desechos agroindustriales frente al crecimiento de este producto agroindustrial a nivel nacional se estima cerca de 144 mil toneladas en cuanto a exportación se maneja en el país además de las cifras de consumo interno que son bajas pero aún así se genera un desecho que puede ser aprovechable de una u otra manera en la transformación de bioplásticos o resinas biodegradables dependiendo del uso que se quiera dar finalmente a estos los objetivos del presente proyecto el objetivo general es sintetizar y caracterizar almidones a partir de semillas de alborate haz per se americana haz para la elaboración de resinas biodegradables los objetivos específicos son tres el primero es extraer almidones de semillas de alborate haz per se americana haz mediante método de alcalisis por vía humea en segundo lugar caracterizar las propiedades fisicoquímicas morfológicas y estructurales de los polvos de almidones extraídos a partir de las semillas de aguacate haz per se americana haz y en tercer lugar determinar las formulaciones y parámetros de procesamiento adecuados para el uso de los almidones obtenidos en la elaboración de resinas biodegradables el marco teórico de la presente investigación en primer lugar hay que mencionar que este fruto es de origen de centroamérica de méxico principalmente y pertenece a la familia la uracia en cuanto a la semilla de aguacate haz mencionar que contiene principalmente hemicelulosa fibras ácidos grasos polifenoles entre otros compuestos como por ejemplo el almidón lo que lo hace de interés para las investigaciones la sección de almidón por el método de alcalisis húmeda gira en torno a dos cualidades principales uno el uso de sustancias alcalinas en este caso el hidroxido de sodio las cuales permiten la eliminación de la fibra fina y de las proteínas solubles que impiden el aislamiento de la macromolécula y el uso del metalisofrito de sodio para inhibir el parteamiento enzimático producido por los polifenoles que generan oxidación en cuanto al almidón termoplástico decir que este proceso puede darse en tres ocasiones por transformación física química o enzimática en cuanto a la química mencionar el proceso de acetilación y la física en los procesos de deshidratamiento que son los dos principales utilizados en esta investigación y en donde se obtienen nuevos grupos funcionales es decir se adquieren nuevas propiedades a nivel mecánico y de permeabilidad en el agua y que de acuerdo a ellas pueden utilizarse para diferentes aplicaciones a nivel industrial en cuanto a las resinas biograble que estas pueden degradarse naturalmente y que dependiendo a esas propiedades mencionadas anteriormente pueden utilizarse para la generación de elementos de consumo diario instrumentos de electrónica o dependiendo de esas propiedades mecánicas que hayan adquirido o entre otras y su uso se destine para tal fin en cuanto a los métodos de detección de resinas biograble basadas en el albinón encontramos por solvente por estado fundido o por tratamiento termomecánico estos tratamientos generan una desgregación de gránulos en presencia de agua o ausencia de temperatura y su resultado final es la desestructuración y fundido del almidón se utiliza generalmente y para el caso de esa investigación el método por extensión el cual pues corresponde a un patrón de área de sección transversal conocido y se obtienen resinas de alrededor de 5 milímetros de largo hay que tener en cuenta varios parámetros en ese procesamiento por extensión la relación de longitud y diámetro la velocidad de procesamiento y la temperatura de procesamiento que se marca la literatura es inferior a 170 grados centígrados la metodología de la investigación es de tipo exploratorio aplicada con una muestra y población de estudio de 20 kilogramos es decir se trabaja sobre un objeto de estudio y está conformada por 7 fases la primera la obtención del almidón de la semilla la segunda la caracterización física de algunas propiedades de acuerdo a la norma colombiana y según la literatura nueve propiedades principales en el marco de las posibilidades de uso en laboratorio y recursos disponibles la tercera fase la caracterización morfológica y estructural la morfológica mediante microscopía electrónica de barrido y la caracterización estructural a través de la infracción de rayos X la fase 4 describir las propiedades de las aplicaciones industriales de este almidón extraído la fase 5 diseñar el experimento y la obtención de almidón termoplástico en diferentes formulaciones es decir desarrollar el proceso de modificación química posteriormente desarrollar el proceso de modificación física mediante peritización y determinación de los parámetros de procesabilidad a escala de laboratorio y finalmente analizar discutir y divulgar los resultados obtenidos en el presente estudio dando respuesta al primer objetivo se inicia con la fase 1 de extracción de almidón de semilla de aguacate hash por el método de vía húmeda en alcaldes la semilla de aguacate hash se obtuvo de productores locales de la ciudad de Cúcuta los reactivos como el metal sulfito de sodio y el hidroxido de sodio fueron adquiridos de la empresa mer y posteriormente se realizaron disoluciones al 0,2% peso peso de cada reactivo para la extracción de almidón se adoptó la metodología utilizada por diversos autores con algunas modificaciones inicialmente las semillas fueron lavadas y se les retiró la cáscara de forma manual se tomó una muestra de 100 gramos las cuelas fueron ralladas manualmente por un rallador de cocina convencional con el fin de ser más sencilla y eficaz la trituración debido a que la semilla de aguacate hash contiene compuestos tenólicos los cuales se oxidan durante el procesamiento es muy común el uso de metal sulfito de sodio para controlar la inhibición del partimento enxémico durante la etapa de triturado además es de ayudar a retener los pigmentos proteínas azúcares y la prolongación de olores desagradables a esta muestra rallada se le adicionó metal sulfito de sodio al 0,2% peso peso en una relación 1-2 posteriormente se trituró la muestra en un procesador de alimentos marca ostres durante 3 minutos la suspensión resultante se filtró en un tamiz número 200 con la finalidad de eliminar la fibra y obtener un tamaño de partícula homogéneo el filtrado se depositó en un recipiente de acero inoxidable se lavó y se pasó un vaso de precipitado donde se dejó sedimentar por un tiempo determinado retirando luego el sobredrenante el precipitado posteriormente se mezcló en una solución de NaOH al 0,2% peso peso en un agitador de vela a 500 revoluciones por una hora y media en una relación 1-2 esto con el fin de purificar el almidón solubilizando las proteínas e incidiendo en el índice de blancura luego la suspensión se lavó y se neutralizó con unas gotas de ácido cítrico esto con el fin de llevar el pH a un estado neutro se dejó sedimentar por un tiempo determinado y se eliminó el sobredrenante la fracción de almidón se lavó repetidas veces mediante una resuspensión con agua destilada y se pasó a un limpiado por ultrasonido a 50 Hz por 8 minutos con el fin de dispersar las partículas por ondas ultrasonicas en un medio líquido para romper la pared celular y liberar de forma rápida los analitos de la extracción del disolvente el almidón resultante se secó a 35 grados centígrados por 12 horas para evitar la modificación del almidón y que posteriormente pudiera ser macerado pesado y envasado en bolsas tipo ciflo para su posterior análisis los resultados de extracción de almidón obtenido de la semilla de aguacate hash fue del 17,37 gramos de almidón seco a 35 gramos obtenido de una muestra de 100 gramos lo que nos representa un rendimiento total del 17,37% un resultado positivo incórdial expresado en la literatura donde diversos autores exponen que el rendimiento de extracción está entre el 10 y el 25% de almidón conclusiones la técnica utilizada para la extracción de almidón se basó en el método de alcalis por vía húmeda empleando metal y sulfito de sodio como inhibidor enzimático contra el parqueamiento de la semilla y el hidróxido de sodio con el fin de purificar y blanquear el almidón obteniendo su rendimiento del 17,37% los resultados permiten afirmar que se puede extraer almidón a partir del residuo agroindustrial de la semilla de aguacate hash en comparación con los resultados reportados en la literatura se valida la eficiencia del método en el orden de rendimiento entre el 10 al 25% lo que confirma el potencial del uso como materia prima no convencional para la elaboración de sistemas industriales alimentarios y no alimentarios donde se puede aplicar en el desarrollo de productos de alimentación películas recubrimientos comestibles entre otros contribuyendo hacia la protección de la seguridad alimentaria al no implementar fuentes alimenticias como lo son la papa la yuca el maíz el plátano el fríjol etcétera en pro del cuidado del medio ambiente y que terminen por afectar el consumo global de alimentos al incorporar fuentes alimenticias al modelo de la vida economía a continuación se presenta la bibliografía con algunos de los autores utilizados para el desarrollo de esta investigación agradecimientos al semillero de investigación en física e instrumentación de materia condensada de la universidad de francisco de pablo de extender a través del cual se viene desarrollando la investigación y a su director gabriel peña rodríguez por su apoyo y dedicación constante a la investigación muchas gracias a todos por su atención bueno agradecemos precisamente la intervención y sobre todo esa optimización de el uso precisamente y otras maneras de ver el aguacate como una forma diferenciadora vamos en estos momentos a trabajar según nuestra agenda importante continuar con este escenario y sobre todo mantener precisamente estos elementos vamos con la siguiente ponencia importante en nuestro tercer ciclo de conferencias en términos de educación y los dejo en estos momentos con la siguiente investigación resultados de investigación bienvenidos la investigación que se plantea a continuación tuvo por objetivo determinar una estrategia pedagógica ambiental sobre la relación del consumo contaminación por causa del incremento aunque el crecimiento poblacional no constituye por sí solo la causa principal de los problemas ambientales siempre ha contribuido a agravarlos como vemos en esta presentación la población actual requiere un consumo de recursos naturales eso conlleva sobre explotación de materia prima deforestación del suelo pérdida de flora y fauna lo que conlleva unos cambios climáticos para terminar en un destino final en la acumulación de desechos por contaminación de aire y suelo puede una estrategia pedagógica ambiental desde la escuela determinar la relación entre el consumo y contaminación a causa del incremento o el aumento de nacimientos de madres adolescentes en ese sentido se presenta una selección de diferentes autores e investigaciones en su mayoría de malthusianos donde nos hablan que el crecimiento poblacional es quien afecta el medio ambiente trejos y erazo dicen que el crecimiento poblacional puede estar relacionado con los embarazos a tempranedad SAE dice que ha realizado un análisis de los residuos sólidos debido a lo del aumento de los embarazos y la natalidad y Browne dice que el análisis del impacto de la sobreactualación en el medio ambiente recomienda fortalecer las prácticas educativas organizaciones organizaciones internacionales han determinado que américa latina y el caribe ocupa el segundo lugar en las tasas de natalidad más altas en adolescentes entre 15 y 19 años con un 66.5 nacimientos por cada mil niñas colombia colombia por su parte del 2018 al 2014 nacieron cuatro millones setecientos veintisiete mil doscientos cincuenta de las cuales el 23% son hijos de madre entre 10 y 19 años cali por su parte haciéndolo más local tuvo embarazos de niñas adolescentes cuatro mil ciento veinticuatro durante el año dos mil dieciocho destacando estas cifras de natalidad en adolescentes y el objetivo principal de la investigación que es determinar la relación que existe entre los nacimientos en madres adolescentes y el deterioro y la contaminación de la mente se plantearon unos objetivos y unas estrategias a seguir para darle cumplimiento a esta problemática y al problema de investigación se planteen unos objetivos específicos primero analizar registro estadístico de los embarazos en niñas y adolescentes en los últimos diez años en Colombia segundo investigar la problemática ambiental que genera los nacimientos en adolescentes que incluyen el crecimiento poblacional tercero presentar una estrategia pedagógica que evidencie la relación de los dos embarazos precoces e impacto ambiental para ello debe ser incluido dentro del FRAE proyecto de educación ambiental en la institución Manuel María Mayorino de donde se tomaron unos participantes tanto estudiantes como docentes y por último verificar el nivel de comprensión de la estrategia en ambos tanto maestros como en estudiantes este proyecto se llevó a la práctica en el año 2017 planteando un cronograma de cuatro fases cada una con tres semanas para su ejecución antes de iniciar el proceso empezó un periodo de promoción y preparación donde se capacitaron ocho docentes de las diferentes áreas en esa fase uno se empieza con la construcción del marco referencial a cargo de ocho maestros y ochenta y un estudiantes que era el grupo de muestra quienes a través de diferentes fuentes comienzan a hacer un análisis histórico del número de embarazos y las causales y sus impactos que pueden generar en los últimos diez años en la fase dos se realizó una investigación bibliográfica de tesis artículos relacionados con las variables que a su vez insieren el ambiente lo que es sobrepoblación contaminación embarazos a temprana edad educación sexual después de haber observado todas las teorías malthusianas se pasa a la fase tres se desarrolla desde las diferentes áreas se desarrollan tres talleres jornadas culturales foros salidas de campo visitas de los diferentes centros de salud cercanos a la institución fortaleciendo las competencias tanto en educación sexual como en educación ambiental desde el prae siempre liderando estas directrices dos en la fase cuatro se hizo la revisión de la encuesta para verificar el nivel de comprensión de los contenidos que se les dieron a los chicos recordemos que se hizo una primera encuesta para saber esos tres saberes y se comparaban con esta para saber si hubo coherencia o adquisición de los conocimientos esta encuesta se realizó a 81 estudiantes donde se evaluaron 15 ítems con dos variables educación sexual y educación ambiental se realizó un análisis a través de Excel para comprobar la existencia de relación entre las dos variables esta estrategia pedagógica ambiental no solo permitió conocer el impacto que generan los embarazos en adolescentes en el medio ambiente sino que también visualizó la apuesta en práctica del quehacer pedagógico donde tenemos que poner las competencias y los estándares ordenados por el Ministerio de Educación combinados con la legislación de las Naciones Unidas donde emplean los derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes logrando realizar una planeación de estrategias significativas que los chicos puedan interiorizar y comprender el impacto que puede generar el no protegerse el no cuidarse o no hacer una proyección de su proyecto de vida a largo plazo para la UNAP en el 2018 dice que Colombia ocupa el cuarto lugar a nivel de Sudamérica de Venezuela Brasil y Ecuador a nivel nacional en el 2013 se presentan 150 mil jóvenes embarazadas entre los 10 y 19 años 6 mil de ellas menores de 14 años afirma el Ministerio de Educación esto es preocupante pues se ha habido una aunque ha habido una poca reducción todavía siendo significativa estas estas tasas van en aumento debido a las tasas de pobreza la poca educación prácticas culturales que implican relaciones sexuales hasta el año según el DANE para finales de septiembre del 2019 hay un total de 48 millones 258 mil 494 habitantes en Colombia para nuestra investigación hicimos un análisis del 2008 al 2017 encontramos de que hay una tasa alta de madres adolescentes de 10 a 14 años esa debido a que las niñas ya están menstruando o su ciclo menstrual empieza casi desde los 9 años se ha adelantado este ciclo las prácticas culturales los cambios de crianza entonces esto ha ido en aumento madres adolescentes de 15 a 19 años también es alta 160 mil 478 pasa a 128 mil aún sigue siendo alta teniendo en cuenta que muchas de ellas vuelven a quedar en embarazo antes de cumplir la mayoría de edad para Cali pasamos de 6 mil 628 a 4 mil 124 entonces ahí es donde se requiere una estrategia pedagógica desde el sector salud y el sector educativo para reducir notablemente este porcentaje podemos notar que la institución Manuel María Mayarino donde se hizo la capacitación en el 2008 habían 3 embarazos por año y después de la capacitación se redujo a un embarazo ese embarazo fue una chica que llegó a mitad de año pero que no estaba no tuvo todo el proceso de la capacitación como resultado también se investigó el impacto poblacional que generan los embarazos a temprana edad entonces el embarazo en adolescente no solamente tiene unas repercusiones biológicas cambios físicos en la niña sino también psicológicas ha traído depresiones falta de autoestima desórdenes emocionales un impacto social porque está aumentando los índices de pobreza y sobrepoblación pero el que más nos enfatizamos fue en ese crecimiento poblacional no planeado según la mayor demanda y consumo de bienes y servicios se da después de estos embarazos no planeados de estos grupos sociales que van creciendo sin un orden sin una planeación según la ONU y la FAO en el 2009 aumentó el 70% de la producción agrícola colapsando los recursos naturales existentes en el planeta una evaluación del ecosistema del milenio en el 2005 informó que en los últimos 50 años se han realizado el uso inapropiado de los recursos naturales recordemos que se hace una pérdida del espacio natural para cultivar para ganado para para cultivo de caña cultivo de arroz entonces esto lo que hace es acabar con flora y fauna para poder alimentar esa población a mayor población mayor consumo de pañales de accesorios para bebés todo esto requiere plástico requiere vertimento de nacimientos requiere cantidades de materiales que son muy difíciles para la degradación en el medio ambiente ¿cuál es ese impacto ambiental? pues contaminación de agua suelo aire aumento del consumo hídrico deforestación cambios acelerados de los ecosistemas calentamiento global pérdida de especies flora fauna deterioro de la calidad de agua y los suelos de contaminación entonces se requería hacer una transversalidad de las áreas en el prague donde se tomaron unas áreas específicas desde donde cada una el docente trataba de abordar estos temas un ejemplo ciencias naturales estadísticas de natalidad construcción de taller del reloj biológico de la mujer los chicos de noveno y décimo luego iban a los grados de sexto y séptimo a llevarles estos saberes esos contenidos planificación familiar en sociales gráficas de la línea del tiempo desarrollo económico cuadros comparativos del impacto ambiental sociedad antigua sociedad moderna lengua castellana elaboración de boletines ambientales ecocuentos composiciones literarias matemáticas costos lista de lista de accesorios cuánto vale tener un bebé cuánto vale una carrera universitaria entonces siempre era mucho más económico estudiar que tener un bebé nuestra actividad bandera dentro de la de la estrategia era mirar el consumo y contaminación del uso de pañales nosotros hacíamos el comparativo que en nuestra época utilizábamos pañales de tela y solamente se contaminaba a nivel hídrico y se consumía a nivel hídrico ahora la elaboración de estos de estos pañales requieren pues de una fabricación una producción de unos materiales como petróleo plástico aparte eso requiere de un desplazamiento ya sea transporte aéreo terrestre llega al consumidor y finalmente llega al descarte solamente la producción de esos pañales requiere 898 litros de petróleo crudo celulosa que es tomada de los árboles resinas y aceites que son los pegamentos de las partes y el recurso hídrico y energético cada niño gasta 4155 pañales en los dos años en que empieza a ir o aprende a ir al baño esto se demora en regrarse de 250 a 500 años entonces aquí hacemos un comparativo del total de consumo de pañales con el peso en toneladas y cuánto es su nivel de contaminación ya como las grandes conclusiones que dejó esta experiencia significativa dice que el 2008 al 2016 se presentó una reducción de embarazos adolescentes esta reducción en la institución educativa donde se hizo paso de cuatro casos del 2015 a un caso en el 2017 si se evidenció la relación entre los embarazos adolescentes y el crecimiento demográfico la implementación de un nuevo enfoque educativo concentrado en una transversalidad desde el FRAE con todas las áreas con estos dos variables educación ambiental y educación sexual y el nivel de comprensión fue el del 92% en relación a las variables aplicado a 81 estudiantes agradezco su atención prestada y espero que esta sea una estrategia que les llame mucho la atención y puedan aplicarla en sus instituciones educativas desde el grado quinto se puede aplicar esta estrategia para que así sucesivamente pueda ir teniendo un impacto en los adolescentes agradecemos precisamente a los ponentes por esta presentación tan magistral estrategia pedagógica ambiental sobre la relación consumo-contaminación por causa del incremento de nacimientos en madres adolescentes una información bastante particular necesaria de ser conocedora precisamente para indagar en políticas de prevención de embarazos en adolescentes precisamente para identificar estos datos que nos van a permitir desarrollar diseñar y por supuesto repensar y replantearnos esas cátedras de educación sexual en los grados de educación básica secundaria y esto pues nos apoyará y nos ayudará aportará mucho en el proceso ahora vamos a permitirnos compartir con ustedes la siguiente ponencia esta ponencia tiene por título una perspectiva multivariada de los factores asociados al desempeño académico en química es una ponencia presentada por Fabián Alberto Rangel Silva a quien por supuesto reiteradamente le damos una bienvenida y por supuesto hará que en efecto podrán podamos disfrutar de los resultados de tan importante investigación entonces con ustedes me permito compartir esta información resultados de investigación y sobre todo pertinente para la situación actual un cordial saludo para todos los asistentes a este evento me presento mi nombre es Fabián Alberto Rangel Silva soy ingeniero biotecnológico especialista en estadística y maestrante de último semestre en práctica pedagógica y adicionalmente soy docente catedrático de la Universidad Francisco de Paula Santander el día de hoy les vengo a presentar mi ponencia titulada una perspectiva multivariada de los factores asociados al desempeño académico en química entonces inicialmente quiero dar una contextualización en torno a lo que es el aprendizaje de la química por parte de los estudiantes como muy bien se sabe presenta diversas dificultades en ellos debido a lo abstracta que puede llegar a ser esta disciplina científica adicionalmente pues se compone de un amplio repertorio de teorías de conceptos y de fórmulas matemáticas y adicionalmente pues posee un sistema de simbologías y sistemas semióticos que dificultan su correcto aprendizaje de acuerdo a la revisión de diferentes autores se ha encontrado que el aprendizaje de la química se ve influenciado por diferentes factores especialmente factores intrínsecos es decir aquellos que están relacionados directamente con el estudiante por una parte pues tenemos los relacionados con las capacidades cognitivas inicialmente pues hablamos de las competencias matemáticas algunas temáticas de la química como la estequiometría como las leyes de los gases pues están muy ligadas al adecuado desarrollo de estas competencias matemáticas y por otra parte tenemos las competencias lingüísticas que pues termina siendo transversales a todas las asignaturas porque están relacionadas con la comprensión de los textos con la apropiación de conceptos entonces son dos elementos relacionados con las capacidades cognitivas que influyen de manera importante sobre el aprendizaje de la química de igual forma pues no hay que dejar atrás los factores psicoafectivos sí todo lo relacionado con las actitudes las percepciones las emociones que el estudiante manifiesta en torno al aprendizaje pues de esta asignatura teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente sí dentro de la investigación se tuvieron en cuenta pues estos factores intrínsecos las capacidades cognitivas y los aspectos psicoafectivos sí gran parte de las investigaciones desarrolladas con anterioridad se han realizado desde el paradigma cualitativo esa investigación se realizó desde el paradigma cuantitativo en específico se utilizó pues un análisis multivariado un escalamiento multidimensional y lo que va a permitir es observar de manera integral pues la relación de todas estas variables en conjunto sí y cómo de pronto se relacionan con el nivel de aprendizaje de la química entonces se tiene un objetivo principal que es distinguir la estructura subyacente presente entre los diferentes factores intrínsecos identificados para cada nivel de desempeño académico en química en específico pues en los estudiantes de educación media de San Vicente de Chucurí Santander para contextualizarlos un poco San Vicente de Chucurí se encuentra en el departamento de Santander es conocida como la capital cacautera de Colombia se encuentra gran parte del territorio de zona rural el casco urbano realmente pues es pequeño en comparación al territorio de este municipio y allí se encuentran dos instituciones educativas por un lado tenemos el colegio Nuestra Señora de la Paz y por otro el colegio integrado Camilo Torres teniendo en cuenta que la investigación se realizó desde el paradigma cuantitativo pues es necesario establecer una población y delimitar una muestra que sea estadísticamente significativa entonces inicialmente la población delimitada fueron los estudiantes de educación media del casco urbano de San Vicente de Chucurí es decir los estudiantes tanto de décimo como de once grado para el año dos mil veintiuno eran trescientos noventa y siete estudiantes para el caso de la muestra con un nivel de confianza del noventa y nueve por ciento y un margen de error del cinco coma noventa y siete por ciento séptimo una muestra de doscientos quince estudiantes ¿cuáles fueron las variables escogidas para esta investigación? entonces inicialmente pues tenemos el desempeño académico en química que es pues nuestra variable dependiente otra de las variables importantes fueron las competencias lingüísticas y a partir de ellas se obtuvieron otras variables tales como lo era la comprensión de textos la apropiación de conceptos y la interpretación de sistemas multisemióticos por otra parte las competencias matemáticas de allí también se obtuvieron otras variables como lo fueron el análisis de gráficos las reglas de tres las ecuaciones y por último tenemos solo relacionado con los aspectos psicoafectivos es decir las emociones y las actitudes de los estudiantes y se obtuvieron otras variables tales como el interés el esfuerzo la motivación y algunas emociones negativas como el miedo y la ansiedad para la recolección y el procesamiento de la información bueno para el caso del desempeño académico en química las notas fueron otorgadas directamente por las directivas de cada una de las instituciones educativas participantes para lo que fueron las competencias lingüísticas y las competencias matemáticas se aplicaron cuestionarios de opción múltiple con única respuesta mientras que para las emociones y las actitudes se utilizaron cuestionarios en escala líder toda esta información se procesó en las bases de datos y posteriormente se analizó en específico se realizó un escalamiento multidimensional para este caso se utilizó una interfaz gráfica que se llama R Wizard que es una interfaz de R es un software totalmente gratuito y muy recomendado para los investigadores ya que es una interfaz bastante sencilla y muy intuitiva en el caso de los resultados pues encontramos inicialmente que lo que está relacionado con las competencias lingüísticas la interpretación de sistemas multisemióticos la comprensión de texto pues fueron como las variables que tuvieron un mayor peso sobre todo en la primera dimensión de este escalamiento multidimensional ¿sí? de igual manera también se puede evidenciar que todo lo que está relacionado con los aspectos cognitivos del estudiante ¿sí? tanto competencias lingüísticas como matemáticas tuvieron valores positivos y se encuentran a la parte derecha del gráfico mientras que todo lo que está relacionado con el componente psicoafectivo el esfuerzo miedo y ansiedad actitud y emoción motivación interés tuvieron valores negativos y por lo tanto se encuentran a la parte izquierda del gráfico por su parte en la segunda dimensión del escalamiento se puede encontrar que para la parte superior la que tuvo mayor valor fue la interpretación de sistemas multisemióticos mientras que en la parte inferior tenemos lo que fue el tema de las ecuaciones ya de una manera un poco más integral podemos evidenciar que lo que fue todo lo relacionado con las competencias lingüísticas se encuentran hacia la parte superior derecha del gráfico y lo que está relacionado con las competencias matemáticas está relacionado más hacia la parte inferior derecha mientras que todo lo relacionado con el componente psicoafectivo se encuentra hacia la parte izquierda del gráfico cabe resaltar que el ajuste de este escalamiento multidimensional pues fue bueno fue un valor inferior a 0,05 y por eso se considera que el estrés fue bueno para este escalamiento para poder interpretar correctamente el gráfico pues es importante tener en cuenta dos elementos por un lado la escala de colores de cada uno de los niveles de aprendizaje de la química tenemos la elipse morada que es el nivel superior la elipse roja que es el nivel alto la elipse agua marina que es el nivel básico y finalmente la elipse verde que corresponde al nivel bajo de igual forma establecer que cada una de las elipses se compone de dos la central la más pequeña tiene un nivel de significancia del 50% ¿qué significa esto? que en esta parte se va a encontrar el 50% de los individuos que pertenecen a ese nivel de desempeño académico mientras que la elipse grande o la elipse externa tiene un nivel de significancia del 95% eso quiere decir que allí se va a encontrar el 95% de los individuos que pertenecen a ese nivel de aprendizaje de la química en el gráfico pues podemos evidenciar varias cosas la inicial es que entre los niveles consecutivos se puede evidenciar que hay un solapamiento entre estos niveles por lo menos si miramos el nivel superior y el nivel alto la elipse morada con la elipse roja podemos encontrar que hay un solapamiento entre ellos que quiere decir que comparten muchas características en común si lo mismo entre la elipse roja que es el nivel alto y la elipse agua marina que es el nivel básico también encontramos acá un solapamiento si entonces eso significa que hay individuos que comparten características en común cuáles son los únicos grupos que no presentan ese solapamiento por un lado el nivel superior y por el otro el nivel bajo es decir los niveles extremos si no presentan un solapamiento y por lo tanto se consideran que son pues dos grupos diferentes entre sí bueno cuáles son las conclusiones en torno a la investigación por un lado pues que el ajuste del escalamiento pues fue bueno si el valor del estrés fue de 0,0456 el peso de las variables se evidenció que las capacidades cognitivas tienen un mayor peso en relación a los aspectos psicoafectivos en cuanto al nivel superior y el nivel bajo fueron los niveles que presentaron diferencias entre sí no obstante pues también se evidenció que hay un solapamiento entre niveles es decir existen características similares entre algunos niveles esto pues evidencia la heterogeneidad que existe entre cada uno de los individuos en torno a los factores estudiados y finalmente pues establecer la importancia y el potencial que tienen estos análisis multivariados dentro de la investigación educativa así es una herramienta prometedora que permite dar una perspectiva un poco más integradora y transversal de todos los diferentes factores asociados al desempeño académico a continuación pues algunas de las referencias bibliográficas utilizadas para el desarrollo de esta investigación y finalmente pues darles las gracias por su atención y por su tiempo aquí les dejo mi correo de contacto si alguien está interesado en torno a los instrumentos aplicados y a los análisis utilizados en el desarrollo de esta investigación muchas gracias muchas gracias Fabián Alberto y realmente con esta investigación una perspectiva multivariada de los factores asociados al desempeño académico en química por parte del autor Fabián Alberto Rangel Silva vamos a dar continuidad a nuestra programación y en este tercer ciclo de conferencias en educación nos vamos con diseño de un programa de formación para estimular habilidades STEAM en niños de zona de población vulnerable de la ciudad de San José de Cúcuta Taís Nayeli Mosquera Jesús Álvarez Guerrero y Raúl Prada Núñez nos van a presentar la siguiente conferencia importante necesaria y sobre todo pertinente para nuestra para nuestro territorio una gran un gran aporte precisamente pensado en construir un mejor escenario para la educación Hola soy estudiante de licenciatura en educación infantil de la Universidad Francisco de Paula Santander quinto semestre y agradezco la invitación a este congreso de educación STEAM del presente año para el evento preparé la presentación del diseño de un programa de formación para estimular habilidades STEAM en niños de zonas de población vulnerable en la ciudad de Cúcuta mi nombre es Tais Mosquera Blanco también como participantes del ponente también está el profesor Raúl Prada Núñez y el profesor Jesús Álvarez Guerrero los contenidos abordados en la presentación de hoy es en qué consiste el programa el objetivo general la estructuración de los grupos la metodología que implementa y los módulos guías científicas y la escala de transferencia que desarrollamos programa de formación pequeños científicos alfareros consiste en una iniciativa para brindar respuesta a la necesidad de ofrecer espacios de ciencia y tecnología que acojan la ciencia de forma fácil divertida diferente para que los niños de bajas condiciones socioeconómicas promuevan el pensamiento científico y crítico en su comunidad aquí en esta presentación pueden ver la imagen de unos de los niños científicos que tenemos en el programa elaborando un experimento de electricidad el objetivo general del programa es implementar la ciencia y la educación y potenciar su interés en niños de 6 y 15 años en zonas de población vulnerable en la ciudad de Cúcuta estructuración de los grupos el programa se ha estructurado en tres grandes grupos los cuales son aventureros exploradores y descubridores esos grupos nos determinan a nosotros cómo evaluar cómo llevar a cabo los experimentos y qué rango de dificultad implementar por ejemplo el grupo de los aventureros son el grupo comprendido entre los 5 a 7 años y en este periodo de tiempo el accidente está en la etapa preoperacional por lo cual las guías que implementen los experimentos que llevamos a cabo con él tenemos que tener en cuenta en la etapa en que está el estudiante así sucesivamente los exploradores son los estudiantes comprendidos entre 8 y 11 años y en este periodo de tiempo están en las etapas de operaciones concretas los descubridores son el grupo comprendido entre 2 y 15 años y están en la etapa de operaciones formales cada una de estas etapas nos determinan a nosotros cómo evaluar y cómo llevar a cabo los experimentos metodología para la implementación de ese programa de formación se trabaja una serie de experimentos científicos adaptados según las edades de los niños dichos experimentos serán parte del proceso de escala en el aprendizaje de los pequeños científicos a continuación le hablaré sobre la estructuración de los módulos guías de guías científicas y la escala de transferencia aquí ven la presentación de una imagen una fotografía que tomamos en el primer encuentro con los pequeños científicos que hicimos una visita al Tecnoparque del centro módulos se trabaja en una serie de experimentos científicos por lo cual cada módulo tiene una temática científica según la edad de los niños estos experimentos serán parte de su proceso y por lo cual cada módulo tiene 5 o 4 guías de elaboración el módulo 1 habla sobre electricidad estática desarrollamos experimentos con globos con imanes que le permiten al estudiante entender esta temática con facilidad el módulo de presión atmosférica es el segundo módulo y estamos en él actualmente este módulo utilizamos vasos de agua papel globos también cambios de temperatura para poder determinar la presión atmosférica también tenemos otros módulos como la gravedad el módulo 3 el módulo 4 ya es magnetismo y el último módulo es la luz y la óptica estos experimentos al ser parte de la escala de valoración harán que este estudiante pase de pequeño científico a un niño científico aquí ven algunas de las imágenes de los experimentos realizados y la presentación de un video de uno de nuestros aventureros él es el estudiante martín beltrán tiene cinco años y actualmente es del grupo de los aventureros en las otras imágenes podemos ver a su primo christopher que también es el grupo de los aventureros y a los estudiantes anthony y juan esteban que son del grupo de exploradores ahora hablamos de las guías científicas el contenido de cada módulo será recolectado por diferentes fuentes de información esas fuentes pueden ser libros científicos páginas web la plataforma de youtube talleres de ciencia para niños en los cuales cada módulo tendrá distribuido su objetivo la temática abordada con una breve explicación los materiales del experimento que se van a realizar y las instrucciones paso a paso del experimento para poder que el estudiante sea partícipe de su aprendizaje necesitamos que él entienda según su edad cada uno de estos temas escala de transferencia cuando estamos en el diseño del programa teníamos que motivar al estudiante con algo cuando el estudiante siente motivación y se esfuerza por lo que hace debe ser recompensado no queríamos utilizar una métrica de evaluación como 5 o un 4 o no bien y no bien no queríamos utilizar esta escala de transferencia la transformación en la que cada niño recibe una insignia por la culminación del módulo de las diferentes temas o temáticas científicas terminado el módulo 1 reciben la insignia Z terminado el módulo 2 el insignia omega gamma beta y alfa así sucesivamente cuando llega el aventurero y obtienes insignia alfa será un aventurero alfa y ese será el momento de su graduación si un explorador obtiene la insignia alfa será un explorador alfa por lo cual también tendrá su graduación el día de la graduación este se le entregará al estudiante no solo insignias como alfa beta gamma omega sino también se le dará la insignia por participación por mejor análisis crítico por colaboración en experimentos insignias que no solo las insignias que den recompensa a su parte académica a su parte de conocimiento sino también a su parte de valores inculcados en el programa valores como la paciencia seguir instrucciones llegar a un punto donde tienen que cooperar y seguir diferentes tipos de criterios que no pueden ser el que es su agrado pero lo respetan y esas son habilidades que aunque son un poco difícil de implementar en el desarrollo se pueden inculcar desde las bases de la ciencia por último quería traer esta frase la educación no cambia el mundo cambia las personas que van a cambiar el mundo Pablo aquí tenemos una imagen de algunos de los pequeños científicos está el grupo de aventureros el grupo de exploradores y los más grandecitos que son los descubridores y está el profesor Jesús y mi persona también sale una parte de un experimento que son los globos que tienen desarrollaron experimentos de electricidad estática y la base de los experimentos es sorprender al estudiante es que se divierta que se asombre que crea que es magia como ha resultado en muchas ocasiones y eso hace que el estudiante quiera intervenir al momento de que él interviene hace partícipe de su aprendizaje es el central operador del aprendizaje nosotros solamente somos guías somos potenciadores somos como animadores que están ahí diciéndoles vamos tú puedes tú eres capaz y esa es la base del programa implementar el pensamiento científico y crítico en los estudiantes para que en un futuro puedan utilizar estas habilidades ya sea en su parte académica o en su vida cotidiana muchísimas gracias muchas gracias precisamente a los investigadores del diseño de un programa de formación para estimular habilidades STEAM en niños de zonas de la ciudad de San José de Cúcuta en zonas vulnerables es importante reiterar que en efecto lo que nos dice esta investigadora serán los que hagan que se haga un cambio en el mundo importante vamos a continuar con nuestra programación en la ponencia análisis del impacto del desempeño laboral de los graduados de un programa de salud de la Universidad de Santander Campus Cúcuta en el periodo 2015 al 2020 quienes son nuestros exponentes Viviana Karine Hernández Bergen y María Fernanda vamos a compartir con ustedes esta gran investigación resultado que hace parte de nuestro programa de nuestra programación y sobre todo de ese afán por generar procesos de conocimiento y de cambio en nuestro territorio muy buenas tardes la ponencia que les voy a exponer es acerca del impacto del desempeño laboral de graduados de un programa universitario en salud Cúcuta 2015-2020 autoras quien les habla María Fernanda Hernández Marín Viviana Karine Hernández Bergen y María Alexandra Amaya Mancilla el planteamiento del problema se logran evidenciar las siguientes problemáticas desconocimiento de las exigencias laborales de la región para fortalecer las competencias de los graduados no se ha realizado un estudio sobre el impacto del desempeño laboral de los graduados del programa universitario en salud desconocimiento de la realidad laboral en los graduados que influyen la pertenencia de un programa universitario en salud perfiles de la formación no acordes con la demanda del mercado laboral por ello por ello por ello se crea la pregunta cuál es el impacto del desempeño laboral de los graduados de un programa universitario en salud desde el 2015 al 2020 y con ello un objetivo general el cual es analizar el impacto del desempeño laboral de los graduados del programa de trabajo ocupacional desde el 2015 al 2020 caracterizar los graduados de un programa universitario en salud durante los años 2015 y 2020 a través de un perfil sociodemográfico describir el desempeño laboral de los graduados en cada uno de los campos de acción mediante encuestas semiestructuradas a empresarios e identificar el impacto en el sector laboral de los graduados a través de un análisis descriptivo en opinión de los graduados y empleadores la metodología el tipo de investigación es cuantitaria el nivel de investigación es descriptivo el diseño de la investigación es de tipo de campo contamos con una población de 106 graduados y para la muestra se toma la la siguiente ecuación donde n sub 1 es el tamaño de la muestra sin ajustar se van a acá se hace el reemplazo de los valores donde tenemos una muestra de 75 graduados este se debe ajustar probabilísticamente para lo cual se recurre a esta muestra a esta ecuación ecuación 2 se reemplazan los valores y obtenemos que al ajustarla contamos con una muestra de 44 graduados se incluye un número adicional de personas en un total 11 lo cual equivale a un 25% adicional del tamaño de la muestra ajustado con el fin de proveer la posible tasa de la no respuesta en la recolección de los datos logrando así conformar un tamaño de muestra de 55 graduados resultados los resultados del primer objetivo lo recordamos es caracterizar los grados del programa de trabajo profesional durante los años 2015-2020 a través de un perfil sociodemográfico la distribución de la muestra por años tenemos que como podemos observar acá se logra completar un tamaño de muestra de 52 graduados equivalente en promedio un 49% del tamaño de la población esto se distribuye según el año en que se graduaron garantizando coberturas entre 47% y 50% por año en género podemos observar que existe predominio en el género femenino en el grupo de graduados dentro de la ventana de observación de 5 años del cual es esta investigación independientemente del año en el que se dio en cuanto a los ingresos mensuales en salarios mínimos legales vigentes tenemos que los graduados pues de acuerdo a los graduados que se encuestaron se identifica que aproximadamente el 90% recibe entre 1 y 4 salarios mínimos legales vigentes con predominio en 3 y 4 en cuanto al último nivel de escolaridad se determina que aproximadamente el 73% de ellos a la fecha de la encuesta no habían desarrollado ningún tipo de estudio de posgrado independientemente del año en el que se graduaron de la universidad se resalta que los graduados del año 2020 son quienes más han accedido a la realización de estudios posgraduales el tiempo que demoró después de la graduación para vincularse laboralmente podemos decir que el 98% de los graduados encuestados no tardaron más de 12 meses en ubicarse laboralmente una vez finalizaron su proceso de formación profesional independientemente del año en el que ingresaron graduados que laboran actualmente de acuerdo a lo que observamos en la gráfica y en coherencia con lo afirmado actualmente el 96% de los graduados encuestados se encuentran laborando lugares en los que laboran actualmente explorando la ciudad en donde laboran los graduados encuestados se puede determinar que principalmente están ubicados en la ciudad de Cúcuta lo que podemos decir es que si hay oferta laboral para estos profesionales estos graduados seguida seguida de este porcentaje se encuentra Bogotá Villavicencio Valledupar Medellín quiere decir que están también distribuidos en todo el área nacional los graduados bueno como resultado de segundo objetivo es describir el desempeño laboral de los graduados en cada uno de los campos de acción mediante una encuesta semiestructurada de empresarios tenemos que el campo que desempeñan 75% de los graduados se desempeñan en el ejercicio de su profesión y que pues seguido de lejos por un grupo que se desempeña en el sector educativo como docentes en el ejercicio en cuanto a la identificación del nivel del desempeño del graduado en opinión de la totalidad de los empleadores encuestados existe una percepción positiva sobre el desempeño del profesional siendo bueno o muy siendo esto calificado como bueno o muy bueno en cuanto al nivel de satisfacción del desempeño 90% de los empleadores encuestados existe un alto grado de satisfacción respecto al desempeño del profesional en cuanto a las características o competencias que favorecen el ejercicio profesional podemos decir que al indagar entre los empleadores sobre las competencias que favorece el desempeño de los graduados se puede determinar que las opiniones están divididas en un conjunto de habilidades destacan la responsabilidad social ética junto con la práctica formativa que sumado a la disciplina y la calidad del trabajo resulta siendo más relevante finalmente encontramos el tercer objetivo identificar el impacto en el sector laboral de los graduados a través de un análisis descriptivo en opinión de los graduados y empleadores entonces tenemos que graduados están ubicados laboralmente laboralmente en toda la geografía del territorio colombiano con principal concentración en la ciudad de Cúcuta y el área metropolitana ya que Cúcuta hay suficiente oferta laboral en cuanto en cuanto al empleador la principal la principal actividad en que se han desempeñado los graduados ha sido el ejercicio de su perfil profesional en actividades como rehabilitación principalmente educación e industria existe un predominio del género femenino siendo esta una tendencia uniforme durante varios años con ingresos entre uno y cuatro salarios mínimos legales vigentes las características de la vinculación laboral son principalmente por orden de prestación de servicios devengando entre uno y cuatro salarios mínimos legales vigentes en empresas de naturaleza privadas menos del 30% de los graduados han adelantado los estudios en posgrado principalmente en el área de la salud y seguridad en el trabajo debido a la falta de oferta académica en algunas de sus áreas de formación la totalidad de los empleadores se sienten muy satisfechos con el desempeño profesional del graduado y resaltan de los profesionales con el mismo perfil podemos concluir que el 94% de los grados que participaron en el estudio son de género femenino se encuentran laburando actualmente en campos de acción propios de la profesión en salud existe mayor predominio en el campo de acción clínico asistencial se encuentran ubicados laboralmente en toda la geografía del territorio colombiano principal concentración en Cúcuta un 96% se están desempeñando en una actividad relacionada con su profesión los empleadores de los grados que participaron en esta investigación calificaron el desempeño ocupacional en un nivel de muy satisfecho los grados de la universidad están mejor preparados que los de otras universidades de la región y la responsabilidad social y ética de la práctica formativa la capacidad de trabajo grupal y disciplina como también la organización del trabajo grupal agradeciendo este análisis del impacto del desarrollo laboral de los graduados en un programa de salud de la universidad de santander campus cúcuta desde el 2015 al 2020 esta ponencia tan pertinente precisamente en términos de contexto vamos a continuar con nuestra programación demandas laborales del terapeuta ocupacional del gradado de la universidad de santander u de escúcuta las autoras son maría camila jaimes liendo maría camila alexandra estupeñán y viviana carina hernández bergel ellas nos acompañan precisamente con esta ponencia que en efecto es necesaria para identificar las problemáticas y los contextos actuales precisamente de esta área en específico el terapeuta ocupacional ahora vamos a compartir esta ponencia en este momento y cordial saludo a continuación se expone el proyecto de investigación titulado demandas laborales de un programa de salud para la proyección del graduado en una universidad de cúcuta cuyas autoras son camila alexandra estupeñano ortega viviana carina hernández bergel y quien les habla maría camila jaimes niendo como contexto de la problemática de nuestro proyecto tiene unos signos unas consecuencias y un control del pronóstico por tal motivo los signos son los siguientes que para esto existe una escasa demanda de la profesión en el sector externo asimismo existe un desconocimiento del perfil profesional en los sectores externos por tal motivo hay una escasa identidad y una corta visión de esta profesión allí mismo en el sector la demanda no es equitativa en todas las áreas en las cuales este programa de la salud puede abordar y por último existe una escasa solidez de la profesión en el contexto sociopolítico uno de los campos en los cuales este programa de la salud puede abordar pero hay muy poco abordaje por parte de los profesionales por tal motivo hay unas consecuencias en donde se encuentra el reduccionismo de la profesión del programa de la salud también el abordaje de los profesionales en los campos de acción esto quiere decir que existen otros otras profesiones otros profesionales del campo de la salud que abordan los campos propios de otras entidades en las que no deberían de abordar por tal motivo existe la disminución de la oferta laboral para los graduados y en consecuencia hay una baja inscripción de los estudiantes en los programas académicos en las universidades de Cúcuta en las cuales se oferta el programa de la salud asimismo realizamos un control del pronóstico el cual es estudio descriptivo de las demandas laborales para la proyección de un programa en salud y los graduados de esta universidad nos realizamos esta pregunta problema la cual indica cuáles han sido las demandas laborales de los graduados de un programa en salud que permiten la proyección profesional durante el periodo 2010-2020 los objetivos como objetivo general está evaluar las demandas laborales del graduado de un programa en salud para la proyección profesional a partir de diversas fuentes de información entre los años 2010 y 2020 en relación a esto se generaron unos objetivos específicos el primero de ellos identificar las demandas laborales del sector externo a nivel departamental para la proyección profesional mediante la revisión de fuentes secundarias y la opinión de empleadores durante el periodo comprendido en los años 2010-2020 como segundo objetivo específico encontramos analizar las ofertas de empleo de un profesional de la salud para la proyección en opinión de los graduados durante el periodo comprendido en los años 2010-2020 y como tercer y último objetivo específico encontramos contrastar los resultados de las demandas laborales en opinión de las fuentes primarias y secundarias la metodología implementada en nuestro proyecto de investigación tiene un enfoque cuantitativo es de nivel descriptivo de corte transversal la población a utilizar fueron los graduados de la facultad de ciencias médicas en salud y algunos empresarios de la ciudad de Cúcuta la muestra a emplear fueron graduados de un programa de salud y empresarios el tamaño de la muestra fue 35 graduados y 36 empresarios como instrumento se realizaron dos encuestas creadas en Google Forms las cuales fueron validadas por tres expertos una encuesta de ellas iba dirigida para graduados y la otra encuesta era para los empresarios las técnicas de procesamiento y análisis de datos se realizaron y se plasmaron en el trabajo por medio de unas gráficas y tablas que se presentan en informe que han sido generadas por SPSS lo cual indica que es un programa estadístico informático pero fueron editadas en Excel puesto que el formato de presentación del programa estadístico informático no es muy fácil y no es muy agradable para dar a conocer los resultados en nuestro primer objetivo que era identificar las demandas laborales del sector externo a nivel departamental para la proyección profesional mediante la revisión de fuentes secundarias y la opinión de empleadores durante el periodo comparativo en los años 2010-2020 fuera como primero realizamos una revisión sistemática acá se puede observar el diagrama de flujo del proceso de revisión esto da a conocer que la metodología implementada para la investigación en la revisión documental fue donde se revisaron bases de datos y fuentes secundarias el cual se tuvieron en cuenta indicadores como ofertas de empleo en diferentes departamentos del país también se usaron las fuentes de las bolsas de empleo tales como computrabajo el SENA el cual es el servicio nacional de aprendizaje y también computrabajo online planes de desarrollo entre otros para la selección de datos como fueron como artículos de registro identificados de completa lectura para la selección y documentos nacionales como fuentes secundarias también se tomaron en cuenta los indicadores sobre el departamento lo cual se tuvo en cuenta nombre de la empresa los tipos de salario grupo poblacional tipos de contrato que ayudaron a construir el banco potencial de ofertas de empleo debido a esto se obtuvo unos criterios de inclusión y unos criterios de exclusión para que en total hubo un análisis de artículos incluidos para nuestra revisión que fueron dos y documentos de fuentes secundarias dos listo el siguiente es la caracterización de las condiciones laborales de los graduados acá en la tabla se puede dar a conocer algunas de las preguntas que se le realizaron por medio de la encuesta del formulario de Google a los graduados y a las y a las empresas los cuales las empresas mencionaban que en el 39% de las empresas han vinculado profesionales del área de la salud en el último quinquenio pero actualmente el 5.6% ya no cuentan con estos profesionales también se resalta como una fortaleza que en la totalidad de las empresas que actualmente tienen vinculados profesionales en el área de la salud son graduados de la universidad en específico del área de Cúcuta también se puede dar a conocer que un 61% de los empleadores encuestados afirman que ha tenido la oportunidad de conocer el desempeño laboral de la profesión del programa de salud en el cual les he venido hablando y que los aportes de estos profesionales le traen a sus empresas especialmente en aquellas de los campos de la educación y de la rehabilitación los cuales estas empresas arrojaron que son satisfactorias como segundo objetivo los resultados como el objetivo indica analizar las ofertas de empleo de un profesional de la salud para la proyección en opinión de los grabados durante el periodo comprendido en los años 2010-2020 teniendo en cuenta la relación del segundo objetivo se recolectó la opinión de 37 graduados de un programa en específico del área de la salud en la ciudad de Cucuta se exploraron diversos aspectos tendientes a identificar cuáles son esas características laborales a los cuales han logrado acceder los informantes claves de este objetivo lo cual arrojó que aproximadamente el 65% de los graduados encuestados tardaron aproximadamente 6 meses o menos para poder conseguir su primer empleo en este primer empleo el 51% de ellos permaneció menos de un año desempeñándose principalmente en atención en rehabilitación bien sea en centros clínicos o con visitas domiciliarias seguida de lejos por el sector educativo acá se puede observar en el diagrama de barras sobre cuál es la principal motivación al graduarse de los profesionales acá podemos observar que se puede identificar que más de la mitad de los graduados encuestados deseaban empezar a trabajar una vez finalizaran su proyecto su proceso de formación profesional seguido de lejos se cuenta con un 16% que quienes buscaron empleo con el fin de iniciar sus estudios posgraduales mientras que el 11% aproximadamente contaron con apoyo económico para poder realizar un posgrado como tercer y último objetivo era contrastar los resultados de las demandas laborales en opinión de las fuentes primarias y secundarias consultadas para acá en este punto es importante establecer que arrojaron una relación entre la oferta y la demanda de un programa de la salud de una universidad en Cúcuta en específico en este sentido es preciso decir que en una ventana temporal de 10 años se encontraron aproximadamente 2067 ofertas de empleo si solo la universidad de Cúcuta ofreciera este programa en el país habría exceso de demanda pero la realidad muestra que este programa es ofertado por otros centros universitarios es decir acá en la ciudad de Cúcuta hay varias universidades que ofertan dicho programa en específico el programa de la salud por tal motivo se concluye que es la mayor que es mayor la oferta que la demanda lo cual queda demostrado que solo el 26 el 26 de los 35 entrevistados están trabajando lo cual da a conocer que un 74 por ciento de ellos labora en lo que estudiaron del programa de la salud y hay un excedente del 26 por ciento de profesionales que se encuentran desempleados entre la demanda laboral y los profesionales que están trabajando dejando un excedente de población sin trabajo que corresponde a este 26 por ciento eso es una cuarta parte de los graduados que no ejerce la profesión por falta de oferta laboral también del lado de los empresarios de las 36 empresas a las cuales se les aplicaron las encuestas se tuvo en cuenta que para el desarrollo del proyecto solo 11 ofertas al servicio de un profesional de la salud lo que representa un 30 por ciento de ocupación de este tipo de profesionales en empresas de la ciudad lo que es un índice de desempleo del 70 por ciento para la ciudad gracias gracias precisamente a nuestros ponentes invitados en este tercer ciclo de conferencias en el tema de educación vamos a continuar con la información y con nuestra programación tan necesaria pertinente y sobre todo manejando los temas de educación enseñar teoría cuántica en la educación secundaria en colombia que dicen los profesores se pregunta esto su maestra de la muñoz burbano jordi solves y gustavo marmolejo avenida vamos a darle entonces la bienvenida a estos ponentes con los resultados de que dicen precisamente los profesores en términos de esta enseñanza divan un cordial saludo presentamos a continuación la ponencia titulada enseñar teoría cuántica en la educación secundaria en colombia que dicen los profesores esta ponencia ha sido presentada por el doctor Jordi Solves de la universidad de valencia el doctor gustavo marmolejo avenida y zulma estela muñoz de la universidad de nariño cuál es la intención que los investigadores nosotros como investigadores hemos tenido cuando presentamos y hacemos esta investigación es conocer qué piensan los profesores sobre la enseñanza de la teoría cuántica en la educación secundaria en colombia bueno vamos a hacer primero un pequeño una pequeña presentación en torno a por qué teoría cuántica y en este caso está ligada a la enseñanza de la estructura de la materia hay dos partes fundamentales la primera corresponde a un elemento conceptual importante para poder abordar de manera integral la estructura de la materia es necesario que se aborde desde la teoría cuántica si nosotros no abordamos este elemento nos quedaremos en una enseñanza un tanto descriptiva formalista y que solamente se basa en la descripción de los modelos atómicos y que en muchas ocasiones únicamente llegan hasta lo que sería el modelo atómico precuántico de Bohr por otra parte conocer elementos de la teoría cuántica ligados al desarrollo de la estructura de la materia también permite entender el avance técnico científico del momento comprender por ejemplo cómo funcionan los láser cómo funcionan elementos de la energía nuclear incluso desarrollo de trenes magnéticos solamente para mencionar algunos ejemplos por otra parte la teoría cuántica es un muy importante elemento epistemológico que permite sobre todo desmitificar el concepto de ciencia en el sentido de búsqueda de la verdad y un conocimiento acumulativo lineal y que sencillamente corresponde al desarrollo y aplicación de un tan solo método por otra parte también el trabajar desde la teoría cuántica nos permite comprender la naturaleza de la ciencia siempre que nosotros hablamos de la naturaleza de la ciencia implica comprender los cambios epistemológicos formas de pensamiento y tener en cuenta mucho la historia de la ciencia y cómo ésta contribuye al desarrollo técnico científico también del momento la investigación que nosotros presentamos se hizo desde tres perspectivas los documentos curriculares los libros de texto y la formación docente en este caso nosotros solamente vamos a presentar lo que tiene que ver con formación docente y básicamente en una sola pregunta que es qué piensan los profesores sobre enseñar elementos de la teoría cuántica en la educación secundaria y esto ligado como se ha mencionado a lo que sería la estructura de la materia la metodología de la investigación es una investigación de corte educativo descriptiva hemos tomado una población de 71 docentes de química esta muestra nosotros la tomamos a conveniencia se toma a conveniencia porque es complicado pues poder tener con docentes en ejercicio una muestra quizá más más fuerte y que se salga especialmente de nuestra de nuestro ámbito de estudio que es el departamento de Nariño también hemos trabajado con algunos profesores de Antioquia Huila Putumayo y del distrito capital de Bogotá conformamos tenemos una muestra como decíamos de 71 docentes de química especialmente de esta asignatura de grados décimo y once que hubiesen trabajado o que trabajasen en décimo que es por tradición y por los estándares básicos de competencias donde normalmente se desarrolla y se aborda la estructura atómica qué resultados tenemos con respecto a esto bueno en primera instancia sea la pregunta que nosotros vamos a abordar ahora es por qué considera necesario abordar la teoría cuántica más del 30% responden que sí es necesario sin embargo la justificación que se presenta cuando se les pregunta por qué se considera necesario abordar la teoría cuántica es una justificación básicamente conceptual en el qué sentido en que es una temática que es necesario que se aborde sin embargo no necesariamente se justifica el componente epistemológico al inicio de la presentación nosotros hablábamos de los dos componentes el primer componente conceptual muy importante y pertinente pero también nosotros nos hemos enfocado en el componente epistemológico para los docentes que consideran que sí es necesario abordar este componente pues como la teoría cuántica no consideran ese componente como la necesidad de una nueva manera de pensar que está muy ligado incluso al componente conceptual por otra parte cerca del 65% consideran que no es necesario ni conveniente trabajar la teoría cuántica en la educación secundaria en nuestro país y se aduce que el componente matemático que de por sí es muy fuerte pues sería una limitante y por otra parte se enuncia un poco descontextualizado el punto de falta de recursos entonces cómo interpretamos nosotros esto como una quizá falta más bien de asumir solamente el componente conceptual y el componente epistemológico estos resultados a nosotros nos llevan a hacer un análisis un tanto más profundo de qué está pasando por qué los docentes no consideran importante elaborar y trabajar esta temática cuando en otros países que nosotros hemos tomado en otras investigaciones como referencia si lo hacen para la educación secundaria especialmente si se quiere hablar de esos países nosotros podemos hablar de España referente iberoamericano de alguna manera Brasil con un amplio recorrido e investigación tanto en la enseñanza como se ha pasado ya a pensar y a plantear siempre estrategias de enseñanza no basadas necesariamente en el componente matemático entonces tenemos España Brasil algo Chile y muy fuerte en Latinoamérica Argentina con respecto a las conclusiones pues como podemos ver cerca de un 30 a un un poco más de 30 a un 65 por ciento pues la diferencia es bastante fuerte entendemos que no necesariamente se aborda la teoría cuántica en la educación secundaria en Colombia y que los maestros aducen es que pues el componente matemático limita muchísimo esto lo cual nosotros consideramos que si se pudiera abordar desde la parte conceptual y sobre todo abordando la necesidad de un nuevo pensamiento para poder comprender algunos conceptos como por ejemplo las propiedades de los objetos cuánticos no como objetos que tienen doble dobles propiedades como sería onda y partícula sino objetos nuevos con propiedades nuevas con características nuevas de igual manera se considera pues con estos resultados la urgencia de la formación y cualificación de los docentes para que sientan más confianza a la hora de abordar esta temática dentro de su quehacer pedagógico y didáctico finalmente siguiente consideramos que es necesario hacer una pequeña reflexión y esta reflexión la hacemos siguiente por favor desde dos puntos llevar el aula a la teoría cuántica ¿por qué? porque permite entender comprender el desarrollo técnico científico que se está dando en este momento en el mundo y que hace parte de esa necesidad de comprender de una manera diferente estos elementos y en el cómo pues hay una vasta investigación didáctica que consolida ya varias tendencias de investigación tendencias didácticas en torno a cómo abordarlo en la educación secundaria solamente se podrían mencionar tres elementos uno basado en la historia de la ciencia que nos permitiría abordar el componente epistemológico otra la parte conceptual y por ejemplo en Brasil muy desarrollado lo que tendría que ver con la parte experimental a través de interferómetros y otros elementos agradecemos agradecemos la oportunidad de desarrollar esto estas son algunas de las referencias muchas gracias agradecemos agradecemos a usted la participación y le recordamos a cada uno de nuestros asistentes diligenciar el formato de asistencia es necesario está en la caja de comentarios de nuestros canales hoy estamos desde el fanpage de la facultad de educación artes y humanidades desde el canal de este el segundo encuentro internacional de educación steam 2022 y por supuesto desde el canal del ispp 2022 vamos a continuar nuestra programación precisamente hablando de educación en este tercer ciclo de conferencias y vamos a darle paso a nuestros conferencistas andrés jesús camargo galvis brigitte durley canizares gutiérrez con posibles determinantes del rendimiento académico en matemáticas importante ponencia necesaria para el contexto y por supuesto teniendo en cuenta como proceso determinante para diseñar para ejecutar y por supuesto para elaborar y construir un mejor escenario para la comunidad educativa para la comunidad académica y para la comunidad de investigación buenas a todos estamos aquí reunidos para una ponencia organizada para este gran encuentro educativo el segundo este mec 2022 quien les habla andrés jesús camargo galvis y mi compañera brigitte durley canizales que vamos a exponer nuestro trabajo los posibles determinantes de rendimiento académico en matemáticas entonces encontramos un contexto del problema que tendremos que trabajar que las cuales serían el bajo rendimiento académico en matemáticas la influencia del dominio afectivo en las matemáticas y los procesos matemáticos que se propician en la práctica docente tres puntos fundamentales o tres pilares que hacen que necesaria la investigación que estamos desarrollando nos vamos a centrar más que todo en el bajo rendimiento académico en la matemática nuestro problema cuáles son los posibles determinantes de rendimiento académico en matemáticas en estudiantes de educación básica y media los objetivos generales el objetivo general de esta investigación es determinar la correlación de las variables dominio afectivo relacionadas en el desarrollo de los procesos matemáticos dentro de la práctica pedagógica y su incidencia en el rendimiento académico los objetivos específicos son tres caracterizar las creencias actitudes emociones y el grado de conformidad que tienen los estudiantes en las matemáticas identificar los procesos matemáticos que propicie y potencia el docente en el desarrollo de su práctica pedagógica y determinar las posibles relaciones entre los consultos considerados listo en la metodología encontramos varios aspectos y una breve descripción de lo que estamos trabajando el enfoque que nosotros le damos a nuestra investigación es cuantitativo debido a que los estudiantes de manera como nosotros los vamos como vamos tomando los resultados que ellos adquirieron durante las pruebas que se les ejecutaron son de acuerdo a los estándares normales académicos el tipo va a ser correlacional el diseño descriptivo la población son estudiantes de cuarto a un décimo grado del colegio cardenal sánchez recordando que el colegio cardenal sánchez es una institución de carácter privado la muestra es de 223 estudiantes instrumentos que se usaron en encuestas y procesamiento de estos datos se recurre al excel y a la plataforma cpss aquí se hace un llamado un apartado donde es importante recordar que esta investigación se realizó en el transcurso de la pandemia COVID-19 y se hizo de manera virtual entonces características de la muestra mostramos más o menos los estudiantes encuestados vemos que las encuestas de los muchachos de noveno un décimo son los que más respondieron también hay que tener en cuenta la cantidad de estudiantes que el colegio maneja de acuerdo al grado que también se especifica y podemos esto notar los porcentajes que estamos trabajando el género masculino femenino predomina el género femenino debido a que el colegio pues en estos momentos es colegio mixto pero anteriormente durante toda su historia en la ciudad de Cúcuta ha sido de carácter femenino pues por ende podemos ver un predominio del género femenino pero más también del género masculino que también se está matriculando en el colegio entonces en casa vives con es una un gran apartado un gran pregunta que se le realizó a los estudiantes porque pues el contexto en el que ellos se encuentran influye mucho vivir solo con su papá o solo con su mamá ese núcleo familiar que lo conforman incluye puede influir también en esta en esta relación en esta encuesta que está este trabajo que estamos realizando vemos que hay predominancia en un núcleo familiar de padre madre hermanos y la persona que lo conforma los sí en cuanto a los resultados que podemos encontrar como fundamental como parte inicial de la investigación es saber si al estudiante le gusta o no le gusta la matemática en este caso como teniendo en cuenta la totalidad de la muestra de 223 estudiantes en general podemos encontrar que el 87% de la muestra sí le gustan las matemáticas y por otro lado solo al 13% de la muestra en general de los 223 estudiantes no les gusta la materia en cuanto al género como se estableció podemos encontrar en este caso que tanto al género femenino como al masculino sí les gusta la matemática bien haciendo un contraste en que lógicamente a toda la muestra en general sí les gusta la materia ahora bien rendimiento académico por género teniendo en cuenta las evaluaciones que se les aplicaron a los estudiantes que viene siendo desde los desde los grados de cuarto a un décimo esto encontramos estamos encontrando que para un desempeño bajo las mujeres tienen un mayor porcentaje de 36,6% a diferencia de los hombres que se desarrollan y se desempeñan aún mejor con un rendimiento o un desempeño alto con un 38,6% en cuanto al desempeño medio están muy muy uniformes muy semejantes en el caso de que van tanto género masculino como femenino desempeñándose desempeñándose por igual sin embargo pues se nota sobre todo en cuanto al desempeño bajo y alto la diferencia en el género en cuanto al rendimiento académico por curso que podemos en esta situación reflejar para el grado cuarto es evidente que el desempeño bajo sobresale con un 54,2% al igual que el grado quinto entonces en esta situación lo que es la educación primaria tiene un déficit en cuanto a su rendimiento académico que habría que reforzar en cuanto a la media que viene siendo el proceso también más importante en donde ya se empiezan a aplicar también pruebas en cuanto al desempeño tanto de la institución como de los mismos estudiantes se puede reflejar que el rendimiento académico o el desempeño más alto que se puede ver viene siendo en el grado décimo con un porcentaje de 51,5% en cuanto al grado undécimo bien está que el desempeño medio es el más predominante con un 41% y en el caso del desempeño alto solo es un 30% de la muestra en este caso encuestado sin embargo igualmente hay que tener en cuenta todos los mejoramientos que se pueden establecer dada la muestra o dado lo que se ha conseguido hasta el momento correlaciones significativas que pudimos encontrar en nuestra investigación en cuanto a la parte de unión efectiva que podemos mencionar que las creencias que tienen una relación en cuanto a la aplicabilidad de ejemplos cotidianos el apoyo y la relación estudiante docente vienen siendo fundamentales en el rendimiento académico de los estudiantes así como el hecho de creer que el buen desarrollo o el buen rendimiento académico en matemáticas son fundamentales para tener un futuro exitoso en cuanto a actitudes se tiene en cuenta que las matemáticas requieren de un esfuerzo y un compromiso del estudiante que para muchos tiende a ser un poco complicado sin embargo la actitud del docente por interesarse en el rendimiento académico del estudiante por interesarse en revisar y en aclarar dudos que se dan en el desarrollo de la clase o en diferentes ejercicios de matemáticas son primordiales y afectan o influyen significativamente en el rendimiento académico emociones que se dan o que encontramos correlacionadas en nuestra investigación son el nerviosismo latente que están en los estudiantes cuando desarrollan un ejemplo o cuando tienen que desarrollar un ejercicio sobre todo en clase y en el tablero delante de sus compañeros para todos el esfuerzo y la paciencia en la solución de dichos problemas matemáticos requiere cierto esfuerzo o requiere cierta situación emocional que influye también en el rendimiento académico en cuanto a la formulación de diferentes formas para resolver un problema y analizar lo que se está desarrollando podemos tener también una relación importante con la representación y aplicación de esos problemas que propone el docente entonces ¿qué sucede? cuando el docente formula y propone diferentes ejercicios o problemas matemáticos para solucionar esa formulación y la manera como se representan vienen dando a conocer que tienen una significativa relación con el rendimiento académico en cuanto al razonamiento y la prueba o la comprobación de las situaciones que se están empleando que el docente emplea que el docente está permitiendo desarrollar también se ve relacionada con el rendimiento académico ahora situación importante también el hecho que el docente genere un ambiente diferente de trabajo en el que puede ser y se puede desarrollar fuera del aula habitual en la clase desarrollándose diferentes estrategias como trabajo en equipo en actividades más más recreativas y que sean de gusto para los estudiantes que sean motivacionales para ellos en el desarrollo de las diferentes actividades también tienen una correlación significativa en esta situación por el contrario correlaciones que no se dieron o que no se evidencian en nuestra investigación están entre ellas la comunicación matemática la modelación matemática y conexiones del saber matemático con otras ciencias situación que de alguna u otra forma es preocupante en este caso ¿por qué? porque se está evidenciando que el docente no está teniendo la parte comunicativa con el estudiante no se le está permitiendo al estudiante como tal crear un espacio en el que se desarrolle el proceso matemático o la enseñanza matemática en un espacio totalmente crítico en el que el estudiante sea conocedor o pueda expresar lo que él considera que está aprendiendo y sobre todo en ese caso al expresarlo revisar el docente si realmente lo que está aprendiendo es significativo o se debería reforzar en cuanto en cuanto a la modelación matemática y sobre todo en las conexiones del saber matemático con otras ciencias es evidente que nos está realizando como tal una transversalidad de la matemática con otros aspectos en los que totalmente se puede trabajar porque sabemos que la matemática es un área fundamental en la que nos podemos desarrollar en cualquier ámbito de nuestras vidas y por eso evidentemente se debería sobre todo trabajar en aspectos muy cotidianos como conclusiones tenemos dos conclusiones muy puntuales muy generales en las que teniendo en cuenta los diferentes referentes teóricos que se trabajaron en nuestra investigación podemos tener en cuenta y es importante resaltar que la parte de dominio afectiva si tiene una influencia significativa en el rendimiento académico al igual que como mencionábamos hace un momento es preocupante que la comunicación la modelación y la aplicación de la matemática en otras ciencias siendo constructos fundamentales para el desarrollo del área como tal no estén tomando su lugar fundamental a la hora de responder ante nuestras clases de matemáticas en un desarrollo que puede ser idóneo y diferente y significativo para los estudiantes en clase bien muchas gracias a todos por su atención muchas gracias gracias a ustedes por esta ponencia tan interesante y tan pertinente al contexto precisamente hace y genera espacios académicos y visibilizan precisamente estos posibles determinantes del rendimiento académico en matemáticas ahora vamos a seguir con impacto de la política pública educativa en el colegio integrado Ezequiel Florian del municipio de Florian de Santander por Laura Natali Galvi Melandia Claudia Elizabeth Tolosa y María Fernanda Quitano me voy a permitir entonces en este instante compartir con ustedes la presentación bueno primero que todo un saludo muy especial a todos los asistentes a este congreso el día de hoy me permito compartir con ustedes un trabajo de investigación muy significativo y sobre todo revelador lleva por nombre impacto de la política pública educativa en el colegio integrado Ezequiel Florian del municipio de Florian Santander este trabajo es desarrollado de la mano de las docentes Laura Natali Galvis Belandia y Claudia Elizabeth Tolosa quien les habla María Fernanda Quitián con mucho gusto les cuento que yo soy ingresada del programa de trabajo social de la UFPS en este trabajo de investigación encontramos dentro del planteamiento del problema que principalmente se desarrolla este estudio en el departamento de Santander en el municipio de Florian en la zona rural del departamento más específicamente en las instituciones educativas donde el DANE dice que el 24.5% de los hogares cuenta con un computador portátil lo anterior dificultó el proceso de educación para los jóvenes de la ruralidad durante la época de la pandemia todos estos hallazgos nos permitieron plantear una pregunta principal la cual es ¿cuál es el impacto de la política pública educativa en el colegio integrado Ezequiel Florian del municipio de Florian Santander? Bueno seguidamente podemos decir que desde el trabajo social el aporte que se procuró otorgar fue exponer y visibilizar las diversas realidades educativas hacer que la comunidad educativa sea parte de su propio desarrollo a través de las redes de apoyo y también por medio de las políticas públicas con las que cuentan Partiendo de esta problemática nacen unos objetivos donde el objetivo general fue analizar el impacto de la política pública educativa en el colegio integrado Ezequiel Florian del municipio de Florian Santander del cual se desprenden también unos objetivos específicos los cuales son el primero es determinar la existencia y efectividad de las políticas públicas educativas del municipio de Florian Santander seguidamente establecer la participación de la comunidad educativa en los programas ofertados por el Estado y para finalizar reconocer la percepción que tiene la comunidad educativa sobre las políticas públicas educativas de este modo entonces podemos decir que el marco contextual nos muestra que este es un municipio principalmente turístico que es privilegiado que cuenta con variedad de fauna flora y que a su vez alberga a poco más de 6.000 habitantes los cuales cuentan con tres instituciones educativas donde se resalta la institución educativa Santa Elena la institución educativa Leones y la sede principal que es el colegio integrado Ezequiel Florian este último recibe a 418 estudiantes del área rural y urbano del municipio de este modo se fundamenta el marco teórico en el que se basa en cuatro importantes teorías que permitieron la interpretación de lo que significa la educación dentro de una sociedad y cómo ésta influye no sólo en el componente social sino que también es un aspecto clave para que las personas logren alcanzar una mejor calidad de vida y por supuesto es parte fundamental del desarrollo personal aquí encontramos la teoría de las necesidades humanas la teoría de las capacidades la teoría del cognitivismo y la teoría constructivista todas ellas apuntan principalmente al desarrollo social seguidamente encontramos el marco legal el cual fue principalmente encaminado desde la normativa internacional la constitución política el código de infancia y adolescencia la ley general de la educación y las políticas públicas luego encontramos la metodología para este caso fue de tipo cualitativa con un enfoque hermenéutico y a partir de unas técnicas como fue la entrevista semiestructurada el metaplan y el análisis documental para esta investigación fue necesario acudir a actores clave donde encontramos tres estudiantes del colegio integrado Ezequiel Florian y sus respectivos acudientes los jóvenes en edades entre los 15 hasta los 18 años y en cuanto a los padres de familia fueron miembros de la comunidad rural del municipio principalmente las personas alejadas del casco urbano seguidamente se implementaron unas fases de la investigación donde vemos la fase informativa la fase preparatoria la fase de trabajo de campo y la fase analítica lo que permitió pues dar con los siguientes resultados para este trabajo de investigación pues se hallaron unas categorías y subcategorías donde la primera categoría es las perspectivas sobre la política pública y se desprende de ella una subcategoría que serían las definiciones que la comunidad tienen sobre las políticas públicas a lo que ellos refieren que pues las políticas públicas son aquellos programas o proyectos que trae el gobierno o las alcaldías para mejorar las problemáticas que presenta una comunidad seguidamente encontramos la categoría de la apropiación de la política pública de la cual se desprende una subcategoría que sería la participación en políticas públicas de educación a lo que las las madres de familia refieren que pues ellos participan para que pues sus hijos se vean beneficiados al conocer estos nuevos programas o cursos de formación que les puedan servir para desarrollarse mucho mejor en algún campo laboral a futuro o en algún campo educativo por otro lado la comunidad también afirma que las políticas públicas se quedan cortas ya que no hay suficientes cursos o ofertas para la comunidad los cursos principalmente es lo que ofrece el SENA para que los estudiantes del colegio se gradúen como técnicos bachilleres entonces se reclama un poco más de atención más programas que se implementen o se oferten muchos más cursos y que se consulte con la comunidad para que sea una educación que les sirva dentro de su entorno que se adapte principalmente al contexto en el que ellos viven luego encontramos la siguiente categoría que es las motivaciones para participar y de estas se desprenden pues la participación comunitaria y el acceso a la comunidad aquí pues los jóvenes refieren que la motivación de ellos participar en estos programas o proyectos que se ofertan es pues que tengan amplios conocimientos de otros campos y que principalmente ellos puedan acceder a educación superior o algún trabajo con estos con estas formaciones por otra parte el acceso al internet pues es muy importante para ellos ya que refieren que la política pública debería garantizar este acceso o esta conectividad para que ellos puedan formarse de manera remota o a distancia desde pues sus zonas de vivienda ya que son zonas demasiado alejadas y el transporte y la movilización hacia el casco urbano si les les ha creado como barreras o les ha dificultado estos espacios siempre ellos refieren que pues muchas veces no participan porque no tienen los medios para ir para desplazarse hacia el casco urbano y los padres pues no cuentan con los recursos para el transporte y la alimentación para acceder a estos cursos la siguiente categoría son los cambios producidos por la política pública educativa durante la pandemia bueno aquí se resaltan cuáles fueron esos cambios que se evidenciaron a la hora de implementar la educación virtual hubo cambios positivos así como hubo cambios negativos dentro de los cambios positivos fue que algunos jóvenes lograron dar continuidad a su proceso académico por medio del trabajo por guía bueno los cambios positivos principalmente fueron pues para quienes lograron el acceso al internet y pues a las guías de trabajo por otro lado los cambios negativos fueron bastantes para empezar hubo muchos estudiantes a los cuales no se tuvieron en cuenta para implementar estas políticas públicas ya que no cuentan con acceso a internet no cuentan con computadores ni siquiera cuentan con un teléfono celular que les permitiera acceder a algún tipo de asesoría para la realización de estos trabajos entonces ellos recibieron algunos las guías y no supieron cómo desarrollarlas mientras que otras más apartados no recibieron ni siquiera las guías porque el municipio no cuenta ni siquiera con vías de acceso a estas veredas en buen estado entonces hubo una desconexión total para los jóvenes y pues ellos se sentían frustrados porque pues algunos no podían siquiera desarrollar las guías y pues esto hizo que ellos se estancaran y pues que la preocupación de los padres aumentara al ver que sus hijos no estaban continuando de la mejor manera con sus estudios ya que pues tenían que buscar cómo solucionar esas guías y pues realmente no se evaluaba la calidad de la educación en estos campos entonces pues se puede concluir que efectivamente existen algunas políticas públicas sin embargo no son efectivas los habitantes no tienen claridad acerca de las políticas que existen no las conocen plenamente ya que no hay una figura visible para ellos no conocen cuál es el rol del trabajador social ya que este no ha cumplido a cabalidad con su con su rol no ha sido visible entonces la población tiene una alta motivación para participar y quiere contribuir pero no encuentran los medios las herramientas las políticas públicas se quedaron cortas con los programas con las redes de apoyo con los convenios no hubo no hubo la conexión necesaria para que las políticas públicas fueran efectivas también es muy importante resaltar pues la el sentido en que ellos se han visto marginados porque la zona rural ha sufrido durante mucho tiempo por barreras educativas y la pandemia dejó ver ese cambio tan abrupto y todavía donde agudiza mucho más esas problemáticas así que la comunidad rural se ve bastante marginada y se ve bastante abandonada y apartada en todos estos temas de la educación durante una contingencia como fue la pandemia bueno y finalmente pues invitarlos a participar con estas investigaciones a continuar trabajando de la mano de todas estas comunidades rurales para tratar de mejorar todas estas situaciones que los dejan a ellos en desventaja y yo creo que también lo más importante es invitarlos a que trabajemos de la mejor forma con el amor a esta carrera tan importante y tan relevante en todas estas dinámicas sociales trabajar de la mano de las comunidades para que se evidencie nuestro actuar les agradezco mucho estos espacios quedo muy contenta de compartirles toda esta experiencia y que sea un día de muchos frutos en este congreso agradecemos precisamente esta conferencia y realmente estamos muy atentos precisamente a cada uno de los escenarios me voy a permitir presentar un pequeño video muy corto de nuestra institución de la francisco de paula santander y daremos paso de esta manera a los doctores invitados justo a esta hora 11 y 20 de la mañana tenemos unos invitados muy especiales para hacer una ponencia de manera sincrónica y estará precedida por el doctor audín gamboa de parte de la universidad francisco de paula santander el doctor julio césar arboleda el doctor alfonso herrera y el doctor jairo botero de esta manera me voy a permitir compartir el video institucional de nuestra alma mater en 1962 nació el sueño de una región educación superior de fácil acceso para todos formación de profesionales comprometidos con su gente con su tierra con su futuro los estudiantes de la universidad francisco de paula santander trabajan por la generación de conocimiento enfocados en la innovación científica y tecnológica con responsabilidad social en la universidad francisco de paula santander entendemos que la investigación es la herramienta más efectiva para impulsar el crecimiento productivo y social de la región integrando la docencia y la extensión desde el punto de vista tecnológico y científico coherentes con las exigencias y visión integral de la institución la dinámica actual en el mundo del conocimiento exige profesionales en constante actualización competentes conectados con la realidad de su entorno la universidad francisco de paula santander es el escenario para que todos construyamos la región que queremos porque la ufps soy yo eres tú somos todos bien muy buenos días a todos continuamos entonces con una de las ponencias centrales relevantes importantes de este steam segunda versión 2022 primero pues darle las gracias al doctor julio césar arboleda el doctor jairo botero que nos colaboran en este escenario de reflexión en este tema de steam muchísimas gracias profesores desde la rectoría de la vicerrectoría académica de la facultad de educación y desde el equipo organizador de steam darle la bienvenida y el agradecimiento por participar en este espacio voy a hacer una breve presentación de los ponentes digamos de este campo de reflexión que la educación steam y la comprensión edificadora desde esas dos importantes miradas la mirada del doctor julio césar digamos amplia experiencia en el tema de la pedagogía el doctor el director científico de la red iberoamericana de pedagogía redipe director de la editorial redipe y director también de la revista polietil redipe docente investigador de la universidad san buenaventura y con una gran un gran trasferir un gran trayecto académico en temas de educación profesor invitado de universidades iberoamericanas y el profesor jairo botero que es también un valor muy importante en este tema porque el doctor trabaja en con stem colectivo nacional de steam que es digamos lo que nos convoca en este espacio académico el doctor el doctor jairo es profesor de la universidad nacional y hace parte del grupo innovador digamos que estamos en la naturaleza del steam estamos en la esencia del steam ya como una ponencia central estamos ya pues en el último espacio ya de este evento y es un placer y es un honor doctor julio césar es un placer y un honor doctor jairo bienvenidos a nuestra universidad estamos en un espacio remoto pero muy seguramente vamos a estar en un espacio presencial este año o el siguiente año bienvenido doctor julio césar bienvenido doctor jairo muchas gracias querido audín un gran saludo para para jairo profesor de la universidad nacional de colombia miembro del grupo innovante de esta misma universidad un gran saludo para todos los organizadores de este segundo congreso para mí pues es un honor estar nuevamente con ustedes tal como estuve en la primera versión de de este congreso y bien justamente vamos a hacer una presentación sobre experiencias team en el marco de la básica que va a ser la presentación que desarrollará el profesor jairo y luego yo haré un comentario sobre esta digamos más bien como una antesala para presentar algunas reflexiones sobre el vínculo entre la educación steam y una y una educación comprensivo edificadora es decir a través de este de la presentación que va a ser el profesor jairo vamos a mirar como las experiencias de esta naturaleza ayudan a fortalecer comprensiones y no solamente comprensiones cognitivas no solamente comprensiones operativas sino sobre todo comprensiones edificadoras por esa razón luego de la exposición del profesor jairo voy a presentar unas generalidades de la pedagogía comprensivo edificadora y cómo esta coadyuva en los propósitos de una educación steam entonces pues adelante querido jairo me escuchas bien si claro bueno muy bien muchas gracias muy buenos días gracias por la oportunidad para hablar sobre la educación muy brevemente pues yo soy ingeniero electricista de la universidad nacional de colombia llevo más de 8 años en un emprendimiento sobre educación steam y pues dadas las condiciones en américa latina para para el desarrollo de la educación steam ha sido necesario asumir un rol de investigador y de difusor proactivo sobre el tema gracias a la universidad nacional de colombia y el grupo innovate es un grupo que lleva varios años dentro de la facultad de ingeniería estamos ayudando a a llevar a adelantar todos los esfuerzos de los emprendedores para para el digamos para el campo laboral colombiano y para que muchos de nuestros alumnos de la facultad de ingeniería tengan la posibilidad de lograr esos sueños y esos proyectos la educación steam se conecta muy bien de una manera importante con con el desarrollo de emprendedores porque se requieren muchas muchos un desarrollo de competencias importante especialmente el desarrollo de habilidades y otros elementos que son importantes de la formación de los estudiantes esta presentación que les voy a hacer es digamos es una nociones fundamentales de lo que es la educación stem y digamos que ojalá pueda dar un poco más de claridad en el ambiente educativo en la comunidad educativa de lo que estamos hablando cuando hacemos referencia al acrónimo y especialmente cuando hablamos de educación stem esta presentación de la educación stem en el entorno de Iberoamérica para hablar de una manera muy general porque tenemos seguramente mucha audiencia de Colombia pero probablemente de otros países de América Latina y España entonces vamos a comenzar diciendo los cuatro puntos fundamentales es algo de la situación actual del mundo y la tecnología vamos a hablar de elementos de análisis de la situación actual de la educación en América Latina y cuáles son las razones por las que la educación stem se requiere luego una propuesta sobre la educación stem para América Latina desarrollada desde nuestro propio desarrollo y un momento de reflexión con el auditorio que son las palabras que tendremos posteriores a esta presentación entonces comencemos hablando de lo que está pasando en el mundo porque las razones de una transformación de la educación no son simplemente una vanidad un interés solo estético o solo accesorio o un punto histórico simplemente necesario no lo que está pasando en el mundo con respecto a los avances tecnológicos y al desarrollo acelerado de muchísimos campos de la vida pues se está cambiando todo y se habla muchísimo de las mega tendencias estas mega tendencias las podemos ver ah perdóname primero antes de de entrar en las mega tendencias precisamente para poder entender el mundo que estamos viviendo es es importante que hagamos una reflexión previa y sea se trata sobre la visión lineal y la visión exponencial del mundo y del futuro como vemos en la parte inferior vemos una una línea una visión lineal de qué va a pasar hacia hacia el futuro y es es como el ser humano está predispuesto en su naturaleza orgánica de estar acostumbrado a visualizar los eventos que van a venir para el futuro de una manera similar a como su pasado ha sido entonces si nos remontamos a nuestras vidas personales y analizamos el hecho de que nosotros creemos que lo que va a venir en nuestro propio futuro es similar a lo que vivimos ya en el pasado en nuestra vida en la vida de nuestros padres en la de nuestros abuelos hermanos en nuestra región pues lo más normal es que tendemos a pensar que todo se mantiene igual y que muy pocas variables van a cambiar pero resulta que no que no que eso ya no está pasando muchos están pensando que puede ser que tengamos algunos cambios en el futuro y piensan que estamos en este momento en el tiempo donde estoy aquí haciendo énfasis aquí donde está esta X pero resulta que están cambiando las cosas de una manera exponencial muchos de los elementos de la vida se están transformando y hoy ya estamos empezando esa curva y se nos aproxima y se nos avecina un futuro bastante incierto y cambiante entonces este espacio que tenemos con este óvalo azul es el que nos está indicando que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar de una manera exponencial en el sentido de aceptar que hay muchos elementos de la vida en la vida personal y en la vida profesional en la industria de los países en el desarrollo tecnológico en el mundo en general entonces les dejo el primer mensaje de tratar de pensar de una manera diferente aunque no sea muy difícil pero el futuro realmente se está transformando de una manera fuerte y aquí es cuando viene el tema de las megatendencias hay unos avances tecnológicos que son realmente disruptivos y es importante tenerlos en cuenta entre ellos está la robótica la realidad aumentada y la realidad virtual los vehículos autónomos que ya muy probablemente con el avance que está desarrollando Tesla lo vamos a ver en las calles está el internet de la nube que ya hoy por hoy estamos todos trabajando con muchas aplicaciones en la nube y estamos trabajando con equipos profesionales de una manera supremamente productiva estamos hablando de blockchain o cadena de bloques que lo hemos visto representado entre otras cosas en las criptomonedas estamos hablando de la impresión 3D que te está transformando la industria de una manera radical está abaratando los costos de muchos emprendedores está dando oportunidades de desarrollo que antes no existían hoy por hoy hasta se ya se imprime en cohetes hay algunos emprendedores en el tema espacial que ya están haciendo impresión de cohetes el tema de inteligencia artificial es sumamente importante y los desarrollos de software que se están dando por ejemplo con OpenAI y con la gente de Google son increíbles estamos avanzando de una manera muy muy grande y los otros avances en la parte de biotecnología son muy importantes lo vimos en por ejemplo el desarrollo de las vacunas en el tiempo de COVID-19 vimos también estamos viendo el tema de la edición genética con el CRISPR y otros avances muy importantes a nivel de biotecnológico ¿cuál es el mensaje? no es hablar simplemente de estas tecnologías disruptivas es pensar ¿y qué pasa si se combinan dos o más? cuando combinamos dos por ejemplo inteligencia artificial y robótica ¿qué otras puertas de tecnología se abren? ¿qué mundos diferentes vamos a tener en el futuro? esa es la primera reflexión importante con estos avances tecnológicos para no darle mucho demora al tema porque me apasiona pero para esta presentación decidí no enfocarme tanto en el tema tecnológico de todas maneras dejamos algunas reflexiones la automatización y la inteligencia artificial están destruyendo puestos de trabajo eso es evidente pero no es para asustarse es para tener en cuenta porque hay que tener en cuenta que vamos a tener cientos de miles de nuevos puestos de trabajo diferentes que ni siquiera concebimos hoy y la tendencia muestra a que el trabajo físico va a ser reemplazado por la automatización y lo que más va a pesar es el trabajo intelectual y el aporte creativo de nuevos conocimientos los seres humanos deben seguir su desarrollo como especie eso es muy importante pero buscando más altos objetivos esos procesos de civilización civilizatorios que hemos visto a través de la historia de la humanidad donde hemos tenido grandes avances pues este es uno de esos puntos de cambio entonces pues tenemos que ver el futuro de una manera muy muy diferente y muy esperanzadora en ese aspecto se requiere se requiere una educación orientada hacia conocimiento útil y creativo es quizás el mensaje más importante porque como vamos a tener objetivos más más importantes más altos más complejos es importante la transformación de la educación entonces nuestro entorno cambiará definitivamente la forma de nacer crecer aprender relacionarlos y todo será muy rápido entonces de aquí se desprende el tema del desempleado tecnológico o el desplazamiento tecnológico a lo que también podemos hablar vamos a tener dos situaciones una donde tenemos unos campos laborales afectados actualmente y tenemos unas nuevas necesidades laborales que se avecinen entonces los trabajadores que están hoy ¿cierto? son trabajadores existentes y profesiones y actividades tradicionales ¿cierto? pero son trabajadores que van a necesitar formación en su puesto trabajo van a ser profesiones y actividades tradicionales y va a haber unos nuevos que están haciendo selección de carrera actualmente pero en el futuro se necesitan nuevos cargos y un aprendizaje en el trabajo ¿cierto? entonces de esos trabajadores existentes van a tener unos nuevos cargos con aprendizaje en el trabajo y todos aquellos que están eligiendo ahora carrera van a tener que elegir carreras y actividades nuevas y la única manera es a través de una educación diferente que especialmente de conocimientos y hábitos de aprendizaje constante para toda la vida algo que no tuvimos nuestras generaciones nuestras generaciones fueron acostumbradas a que estudiábamos nuestra carrera escolar posiblemente una carrera universitaria nos conectábamos o nos enganchábamos con una multinacional o una muy buena empresa y de ahí nos íbamos a pensionar el mundo del siglo XX ya no aplica en el siglo XXI en el siglo XXI las personas están aprendiendo todo el tiempo y constantemente y la única manera de ir de una situación a la otra es a través de la educación por eso decimos que la educación necesita transformarse pero veamos una realidad muy importante que yo la destaco de la doctora Flavia Terigi que ha presentado en varias conferencias durante los años los cuatro supuestos que me parecen importantes para caracterizar la educación como la conocemos está la simultaneidad ¿cierto? que es que se espera que todos estando en un mismo espacio de aprendizaje todos reciben el mensaje del docente o de la fuente de conocimiento y todos aprenden igual ese es un tema que toca que es necesario reflexionar y ver si realmente están así si realmente con ese supuesto nuestro sistema educativo está cumpliendo con una educación apropiada el segundo punto es la presencialidad estamos acostumbrados a que todos tenemos que ir tantas veces a un sitio a una institución donde tenemos que hacer presencia y resulta pues que la educación es de esas tecnologías que se desarrollaron de antes de la televisión del computador de internet de los desarrollos digitales y de todas estas tendencias que hemos hablado entonces la presencialidad es importante pero siempre cuando sí cuando no la descontextualización que es uno de los elementos de la experiencia de habla que es importante tener es que para poder funcionar como sistema educativo que ya lleva muchos siglos así y que ha dado sus muy buenos frutos durante tanto tiempo pues ha sido necesaria para llevar las experiencias de aprendizaje al aula pues hay que quitarle cosas al conocimiento para poderlas hacer aptas para poderlas transferir y es ahí cuando empezamos a mirar que la descontextualización hoy por hoy en el siglo XXI empieza a hacer más daño que beneficio entonces digamos hay herramientas tecnológicas que pueden ayudar a minimizar o a mitigar la descontextualización en las aulas y es importante tener en cuenta los nuevos desarrollos educativos que podemos hacer para mitigarla el cronosistema que es otro aspecto de una característica de los cuatro supuestos es que los sistemas tanto educativos escolares como universitarios están sometidos a tiempos hay tiempos para los grados hay tiempos para el año lectivo para los semestres donde hay que ver unos temas en unos tiempos específicos y si se pasó ese tiempo lamento ya no va más entonces si lo perdió lo repite o si lo pasó a medias tendrá que ver cómo hace para poderlo solventar pero los tiempos donde el docente tiene específicos durante el periodo escolar o universitario son específicos y no hay tiempo para darle más amplitud y eso es algo que también está para revisarse para mirar si eso no debiera ser así podría cambiar soluciones a esto o digamos que personalmente yo no es que esté ni en contra ni a favor de los cuatro supuestos simplemente son elementos que existen pero que tenemos que reflexionar cómo nos adaptamos o cómo de pronto hacemos algunas transformaciones para el futuro también me parece muy importante los mensajes que se pueden leer en el libro que estoy haciendo mención que es el aprendizaje bajo la lupa de Inés Aguerrondo y la doctora Denise Bailant es una publicación de la UNICEF del año 2015 pero es preciosa porque ellos hicieron más de 200 hicieron una investigación de más de 200 innovaciones educativas que se dieron en América Latina y muy pocas o casi ninguna llegaron al aula se dieron avances importantes pero realmente que hubieran impactado nuestras aulas escolares y universitarias no se dio entonces hay unos comentarios interesantes de la doctora Denise Bailant en la reunión de Flaxo en México en 2019 que dice que continuar con este sistema educativo que tenemos hoy sería como intentar sanar con los recursos y las medidas de higiene del siglo XIX y estamos en el siglo XXI y el otro comentario importante en el libro yo lo saqué y me va a permitir leerlo dice todavía es necesario que en su paso por las instituciones escolares los niños adolescentes y jóvenes se apropien de saberes que les posibiliten el ejercicio de una ciudadanía plena y esto solo es posible si acceden a un sistema de educación de calidad que les garantice condiciones de equidad y ahí es cuando las expertas especialmente la doctora Flavia Terigy le dice mucho en sus presentaciones cuando habla de equidad de una manera mucho más amplia no únicamente con respecto a los cupos de educación sino con respecto a lo que se enseña cómo se enseña dónde se enseña si se incluye si a las poblaciones que se les enseña se les enseña de todo y no simplemente previamente se dice a estos sí y a estos no o solo se dice que el conocimiento que es válido es este exclusivamente o si realmente se resaltan los intereses culturales antropológicos étnicos de las poblaciones que están en estudio todos esos aspectos son importantes desde el punto de vista de la equidad entonces eso es una breve muy muy rápida visión del tema de cómo está América Latina y entonces ya entrando en la educación STEM pues nos preguntamos y qué puede hacer un nuevo docente ¿cierto? en esta realidad latinoamericana entonces una de nuestras conclusiones es que si queremos hacer una transformación en el sistema educativo que sea efectivo no hay otra manera de que se pueda dar una transformación del modelo institucional en paralelo con el modelo pedagógico porque la mayoría de las de donde se trata de hacer innovación educativa se hacen transformaciones al modelo pedagógico pero la incidencia es muy poca entonces no hay transformaciones del modelo institucional o hay transformaciones del modelo institucional que realmente no se acoplan a las necesidades del aula entonces ambos son importantes y para ello nosotros creemos que se necesita un marco de conocimiento ¿cierto? que alinee esos dos elementos fundamentales entonces hablemos de la educación STEM como una alternativa es posible que la educación STEM nos pueda ayudar para esas transformaciones educativas que estamos buscando y que debo saber yo como docente entonces para tener buenos fundamentos de educación STEM entonces para ello vamos a mencionar la primera publicación que se hizo es de mi autoría del año 2018 donde hay unos elementos fundamentales de qué es lo que constituye la educación STEM el libro en los primeros cinco capítulos habla de elementos muy bien sustentados con buena bibliografía y elementos que hay que saber básicamente hay que saber y que son fundamentales y la segunda parte de la publicación ya habla de cómo llevarlo a la práctica de una manera muy introductoria pero puede inspirar a muchos docentes a directivos docentes inclusive en el campo de la investigación también puede animar a muchos para comenzar de una manera seria con el tema ahora bien nosotros estamos tratando de plantear un marco de referencia para América Latina y eso es la segunda publicación que estamos terminando ya que precisamente que se quiere llamar así educación STEM marco de referencia para América Latina que estamos pensando en ya presentar a la comunidad educativa hacia el mes de septiembre en el Congreso Nacional de Educación STEM que estamos planeando desde Conastem y con el apoyo del grupo Innovate vamos a hacer un congreso grande durante el mes de septiembre y el mes de octubre van a ser cinco regionales y un congreso virtual vamos a hacer los regionales de manera presencial vamos a tener conferencistas internacionales vamos a tener conferencistas regionales invitados importantes presentaciones de ponencias de los docentes que estén trabajando en la innovación educativa tratando de fomentar todo este tema de la educación STEM de una manera seria como grupo digamos referente al tema y en ese ámbito vamos a presentar vamos a mencionar que ya estaría lista la publicación en la práctica les digo faltan dos capítulos de 14 estamos terminándolos ya tenemos dos prologistas no podría decir aquí públicamente tenemos por el lado de Estados Unidos al doctor Greg Pearson un experto en el tema de la educación e ingeniería a nivel escolar un investigador del National Research Council que trabajó con las academias de ciencia ingeniería y medicina durante varios años hoy ya está retirado pero en este momento está preparando el prólogo del libro y la otra persona que nos colabora de una manera muy cercana y una persona que admiro mucho es a la doctora Vicky Colbert de la de la escuela nueva porque hay muchos elementos de la educación STEM que se identifican con los elementos de la escuela nueva entonces estamos trabajando en el tema fuertemente para lograrlo del marco de referencia que es el libro que mencionamos aparece un programa de educación STEM que es el que estamos ya empezando a hacer los primeros pilotos en instituciones educativas para hacer una transformación profunda de las instituciones educativas muy rápidamente y no lo voy a leer pero para que ustedes se den cuenta básicamente el marco de referencia en su intrínculis menciona cinco grandes criterios infraestructura currículo formación instrucción evaluación personal docente administrativo y la escuela comunidad de pertenencia están codificados y están compuestos por subcriterios que los ven en la lámina y están compuestos esos subcriterios por más de 200 ítems que mencionan detalladamente la transformación del modelo institucional y el modelo pedagógico del cual he estado viniendo a hablando entonces metámonos de una manera profunda ya en el tema de lo que es la educación STEM ¿cierto? esto que voy a mencionar acá no está en ninguna parte es un extracto del nuevo libro del marco de referencia para América Latina es el resultado de la investigación y de muchísimas visiones mundiales de la educación STEM pero que nos atrevimos sabemos uno que el que se atreve también es víctima de que lo critiquen muy duro o que lo o que le apoyen en sus ideas pero estamos en ese escenario entonces me voy a permitir rápidamente leer qué es lo que nosotros cómo concebimos la educación STEM para América Latina entonces primero dentro de un concepto de visión la educación STEM como un enfoque interdisciplinario al aprendizaje donde confluyen la ciencia la tecnología la ingeniería y las matemáticas con todas las áreas del currículo a través de experiencias rigurosas de un mundo en constante cambio para formar ciudadanos íntegros que se comprometan y se involucran en el desarrollo próspero de su comunidad con una visión local y global ese es el primer principio segundo dentro del mismo grupo de la visión tenemos que la educación STEM brinda formación integral y permite el desarrollo del individuo en todas sus dimensiones a través de la conexión de todas las áreas del saber humano para construir conocimiento sólido y útil por medio de experiencias del mundo real que permiten proyectarse hacia el futuro dentro de cualquier actividad humana ahora dentro del grupo del mundo en constante cambio el tercer principio dice que la educación STEM contribuye a la formación de nuevos profesionales para que sean competentes en los nuevos campos laborales y para ello aborda los nuevos retos globales y cambia la percepción de los problemas ambientales a través del desarrollo de las habilidades del siglo XXI el cuarto que es dentro del mismo grupo del mundo en constante cambio nos dice que la educación STEM le da relevancia a lo que los estudiantes aprenden a través de contenidos que conectan la escuela la comunidad el trabajo y la empresa global y es parte de la transformación de la sociedad porque se centra en una innovación inventiva a través del emprendimiento como una opción real para los estudiantes después venimos a un grupo nuevo que se llama transformación de sistemas educativos y entornos sociales el concepto de educación STEM de una manera profunda es un es un potente transformador de sistemas educativos y el quinto principio dice la educación STEM permite la transformación del modelo institucional y el modelo pedagógico ayuda a mirar de forma crítica con visión prospectiva las nuevas prácticas y aporta una robusta formación profesional docente como fundamento de la construcción de una nueva institución educativa dentro de ese mismo grupo el sexto principio dice que la educación STEM abarca todo el espectro educativo desde preescolar y básica pasando por la educación media hasta la formación universitaria y lo hace a través de nuevas experiencias de aulas centradas en el estudiante dentro del mismo grupo el principio número 7 dice que la educación STEM trasciende a otras reformas educativas esto muy importante porque promueve propone cambios estructurales de las instituciones educativas incluye transformaciones profundas al currículo y aporta a la inclusión desde un significado pedagógico y fomenta un clima de autonomía del estudiante el número 8 siendo parte de la transformación de sistemas educativos y entornos sociales nos dice que la educación STEM incide de forma importante en el cierre de brechas de orden social y de género porque brinda oportunidades para las minorías y las comunidades en estado de vulnerabilidad y promueve la participación de la mujer en escenarios políticos económicos y culturales la número 9 hace parte del último grupo que son hábitos mentales y nos dice que la educación STEM promueve una formación diferente y apropiada para las condiciones de vida del siglo XXI el núcleo de ciencias tecnología y matemáticas aporta hábitos de pensamiento fundamentales para todos los estudiantes para que se involucren en discusiones con conocimiento científico y examinen los impactos de la tecnología a través de un conocimiento más amplio y con un apoyo fundamental de las matemáticas como piedra angular alguien se está preguntando por ahí ¿y dónde está la ingeniería? ¿dónde está la ingeniería? aquí está la ingeniería en el décimo principio decimos que la educación STEM se caracteriza por incorporar la ingeniería con un doble significado como cuerpo de conocimiento sobre el diseño y la creación de productos pero también es un método de resolución de problemas se caracteriza por ser sistemática propositiva iterativa reconoce la falla como parte del aprendizaje es dependiente del trabajo en equipo es esencialmente humana es optimista y está atenta a las preocupaciones de dónde es social y ético esos son los 10 principios que estamos presentando en el nuevo libro y es los que nos dan un preámbulo importante para entender los pilares de la educación STEM entonces la educación STEM es un núcleo fuerte de las ciencias de la tecnología y las matemáticas es una manera muy importante de enseñarlas en las instituciones pero incluye la ingeniería no como una asignatura más sino como una forma de pensamiento que vamos a desarrollar en los estudiantes desde los primeros años y eso soporta unas nuevas prácticas pedagógicas donde todas las áreas del currículo tienen la posibilidad de integrarse porque una de las propuestas que estamos haciendo es hacer una ecualización de las áreas del currículo como las áreas del saber humano que no no tienen por qué haber unas que son cuchilla y otras que son costuras en las instituciones educativas no todas tienen una importancia y esa relevancia de todas les ayuda en la que la integración que podamos hacer en las actividades escolares podamos profundizar los conocimientos aparte de eso necesitamos migrarte de una pedagogía centrada en el docente a una pedagogía centrada en el estudiante a través de las metodologías activas como muchos de ustedes lo saben entre ellos el aprendizaje basado en la indagación y el aprendizaje basado en proyectos van a ser fundamentales en las prácticas de aula otro tema fundamental pilar súper importante es el desarrollo real y efectivo de las habilidades del siglo XXI que ahorita más tarde voy a hablar y la otra es la visión que nos conecta muchísimo con el trabajo que hacemos con el grupo Innovate en la facultad de ingeniería es desarrollar una mentalidad orientada hacia la inventiva y la innovación que pueda cultivar el emprendimiento de los estudiantes no solamente el emprendimiento como la creación de empresa sino también el emprendimiento personal poder asumir retos personales para la vida todo suporta lo más importante que es formar un estudiante ético un ciudadano ético y consciente para desempeñarse de forma activa y responsable a nivel global y local entonces entendamos una cosa es la educación STEM es para todas las áreas del currículo para todas las áreas del cerebro humano pero en este mundo tecnológico de cambio tan acelerado y que trasciende a mucho de lo que había pasado en la historia humana las ciencias las ciencias la tecnología y las matemáticas deben ser un conocimiento cotidiano y general para todos los ciudadanos no puede ser una alternativa sino se requieren personas que tengan un ese conocimiento bien fundamentados y lo adelante elemento fundamental de la ingeniería en la educación STEM es el proceso de diseño de ingeniería que es quizás la manera práctica de llevar la ingeniería al aula y básicamente vamos a diseñar nuestras actividades a través del proceso de diseño de ingeniería esta es una una roseta llamémoslo así que habíamos presentado en nuestro primer libro donde el proceso de diseño de ingeniería se compone por tres partes define el problema desarrolla soluciones y optimiza la solución y presentamos tres propuestas con pasos entonces los grandes son fases y los que vamos a ver aquí adentro son los pasos el que más me gusta a mí es el de intermedio el azulito el de cinco pasos pero a nivel de preescolar es muy recomendable hacer actividades de educación STEM con los elementos con los pasos que coinciden con las fases que es básicamente entonces entender el problema ¿cierto? ¿sí? desarrollar soluciones y optimizar la solución en el de cinco pasos que lo menciono muy rápidamente tenemos hacer preguntas ¿cierto? hacer procesos de lluvias de ideas para poder hacer después un diseño y planear luego hacer la construcción y crear y luego hacer la mejora de lo que hubiéramos hecho antes en este último voy a detenerme en algunos que me parecen súper importantes hacer preguntas es una de las transformaciones más importantes que tenemos que llevar al aula y es cómo los estudiantes logran entender de una manera amplia lo que significa realmente un problema esa falta de definición de problemas nos está haciendo muchísimo daño en la vida profesional las industrias muchísimas de las industrias grandes industrias por ejemplo el sector automotriz o el sector espacial o sectores de la de la manufactura están teniendo muchos problemas porque no están abordando los problemas de una manera profunda y entender el problema y poderlos componer en partes digeribles es algo que se debe empezar a desarrollar desde la educación preescolar e irse volviendo más sofisticado de ahí en adelante entonces es una de las grandes propuestas de esas experiencias de aula que queremos proponer a través de la educación y otro tema bastante diferenciador es la etapa de mejorar implica ver cómo resultó lo que creamos después de las pruebas y ver si responden al problema y si no responden es cuando los estudiantes tienen mejor momento de aprendizaje claro no consideramos este concepto o el otro interpretamos mal no consideramos estas restricciones ese tipo de aprendizaje son importantes y por eso habíamos dicho que la ingeniería permite que fallar dentro del proceso de creativo es una forma de aprendizaje entonces para no extenderme mucho más les dejo el mensaje del proceso de diseño y de ingeniería y ya cerrando vamos a hablar de las habilidades del siglo XXI en eso hay muchísimos marcos referentes con respecto a habilidades del siglo XXI nosotros destacamos uno que nos ha gustado mucho que es del National Research Council un desarrollo que se hizo por allá por el año 2008 y son estos cinco grandes habilidades la adaptabilidad a situaciones nuevas de crisis a nuevos puestos de trabajo a la situación cambiante tenemos comunicaciones complejas de habilidades sociales tenemos que poder trabajar con diferentes personas de diferentes entornos tenemos que saber comunicar la información que tratamos de enviar nuestras ideas poderlas poner en palabras las ideas abstractas de los otros poderlas entender de manera fácil para entender nuevos conceptos la solución de problemas no rutinarios en especial resaltamos el no rutinario porque solucionar problemas rutinarios pues es replicar lo que ya existe y lo que queremos de nuestros estudiantes y de nosotros mismos es poder aportar soluciones novedosas y la innovación está precisamente en la solución de problemas no rutinarios que no se habían presentado y que tratamos de solucionar con nuevas propuestas la autogestión y el autodesarrollo es muy de lo que ya vivimos durante la gran migración de la pandemia yo lo digo la gran migración porque quizás es una de las migraciones más grandes de la humanidad más de 2.500 millones de personas pasaron del mundo real al mundo virtual de una manera forzada acelerada entonces en eso es muy importante que la autogestión se dé que es cuánto del tiempo mío le dedico a mi trabajo a mi estudio y demás no necesito una persona que me lo controle yo mismo soy y el autodesarrollo hace referencia al aprendizaje constante para toda la vida siendo muy rápidos y muy breves en el tema y el otro habilidad importante es el pensamiento sistémico es cómo entiendo cómo funcionan las cosas cómo son las partes de un sistema cómo interactúan entre ellas y cómo mueven unas funcionalidades específicas de una manera muy abstracta el pensamiento sistémico es clave en general para el solucionador de problemas es clave para el ciudadano del siglo XXI entonces sin ir más lejos y no y no demorarme más con esta lámina cierro entonces en la carrera escolar o en la carrera de la vida llamémoslo así desde el preescolar la primaria la secundaria la universidad y la vida laboral hay un progreso un desarrollo que tiene que irse dando y quizás no es lineal lo pinté lineal pero de pronto es un poco exponencial es cómo es que nosotros tenemos que desarrollar todos estos elementos de la educación para poder llegar a una vida laboral próspera o personal conectando con lo que hacemos en el grupo de Innovate que pues nosotros estamos ayudando a los emprendedores para lograr sus sueños y para lograr que nuestros estudiantes de la facultad de ingeniería empiecen a tener una visión hacia el emprendimiento y la innovación se necesitan muchos cambios en el aprendizaje y muchos pues algunas cosas se pueden hacer a nivel actual como una acción inmediata nosotros tenemos una asignatura en la facultad de ingeniería que se llama el taller de proyectos interdisciplinarios que hace muchísimo de la educación STEM muchísimo de aprendizaje basado en proyectos tiene elementos de gamificación muy importantes que ayudan a los chicos para que puedan enfrentar proyectos con retos reales propuestos por ellos y muchos propuestos por nuestros aliados empresas privadas empresas estatales que están necesitando soluciones de los estudiantes entonces ya estamos haciendo unos cambios pedagógicos importantes en la universidad pero muchas de las falencias que tenemos en la universidad vienen de la etapa escolar entonces ¿qué cambios hay que hacer? ¿qué cosas hay que empezar a desarrollar? entonces todos estos elementos de educación STEM nos proponemos para empezar a hacer cambios de la educación preescolar y eso es esa es mi presentación del día de hoy doctor Javier muchísimas gracias por todas esas reflexiones y esos avances en temas de STEM creemos que es un espacio si bien es cierto de aportas de finalización del evento es una apertura a la reflexión sobre la lógica del STEM en todos los temas en educación inclusive en el sector productivo lo que acabas de escuchar de emprendimiento yo creo que el STEM es una base fundamental en esos contextos lo que nosotros llamamos aquí en nuestra universidad los contextos emergentes los voy a dejar muchísimas gracias por su aporte muchísimas gracias por su presentación sé que esto abre abre un espacio importante para nuestra STEM tercera versión de 2023 y seguramente vamos a tomar estos aportes para abrir de pronto nuevas líneas de reflexión y nuevas mesas de discusión para nuestro STEM segunda versión tercera versión muchas gracias doctor Julio César quiere pronto aportar algo por supuesto por supuesto pues en primer lugar pues felicitaciones a Jairo y coincido contigo en la apreciación que tú haces Audín respecto a la exposición pues que nos acaba de presentar el profesor Jairo yo pienso que esta ponencia pues pone de manifiesto la importancia de la educación STEM en todos los niveles de formación desde preescolar hasta hasta doctorado y también para fortalecer esa tercera función de la institución educativa que tiene que ver con la transferencia de conocimiento y donde el emprendimiento allí juega un papel realmente importante yo creo que esta ponencia debe constituir un referente muy importante y sobre todo lo que hace el grupo INNOVATE de la universidad nacional para aportar a la educación digamos STEM y en general desde la educación STEM de la mano del emprendimiento a las formaciones y propósitos de formación pues que que adelantan todas las universidades por otro lado también es demasiado importante pues la conexión de esta metodología de enseñanza o modelo o paradigma como es el STEM en todos los procesos ¿no? como los procesos de enseñanza de aprendizaje y sobre todo de formación si hay algo importante que 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 también rescataría de la de la intervención es que pone de presente que la educación STEM no solamente favorece los procesos de aprendizaje sino también los procesos de enseñanza y algo en lo que ha puesto mucho énfasis Jairo y el grupo INNOVATE es en los procesos de formación de ahí la importancia de empezar a trabajar lo que se denomina el modelo pedagógico en las instituciones una cosa es implementar una enseñanza tipo STEM con un modelo pedagógico desactualizado y otra cosa es actualizar el modelo pedagógico en la institución ese es un grave problema que tenemos y que siempre ha tenido la educación que la educación pues obviamente precisa transformaciones y estas transformaciones son obligadas de acuerdo a los cambios sociales a los cambios de las realidades pero no podemos someter a una institución al cambio de metodologías como en este caso o como se ha hecho anteriormente de meternos en educaciones constructivistas de meternos en educaciones por competencias de meternos en educaciones basadas en metodologías activas etcétera si primero no hacemos una rebobinación o una profilaxis al modelo pedagógico institucional porque justamente el modelo pedagógico institucional constituye esa carta que nos va a permitir hablar en un lenguaje común a todos los profesores y obviamente sin estropear su soberanía personal pero si no hay ese lenguaje común que es el que reivindica el grupo Innovate a través de la exposición del profesor Jairo difícilmente se va a lograr una implementación adecuada y digamos objetiva en cierto sentido de la implementación pues digamos de estos procesos relevantes que encarna la metodología de Steam me parece muy importante que el profesor Jairo haya hecho una digamos una contextualización que en torno a la pertinencia de la educación STEM si la importancia por ejemplo de ver nuestra realidad con un pensamiento más allá de la mismidad un pensamiento como Eduardo de Bono denominada el pensamiento lateral es decir la disposición y capacidad para asumir procesos inclusive los procesos de la vida real y de cualquiera de los fenómenos con una actitud diferente es decir no someternos a los mismos patrones de pensamiento sino por el contrario ir más allá de ello todo ello promueve y hace necesaria digamos la innovación por ejemplo y todo lo que se refiere a los potenciales heurísticos en ese sentido es necesario ver nuestra realidad con un pensamiento lateral más amplio sí donde lo que hacemos donde es importante para usar este tipo de pensamiento para transformar realidades es decir no hacerlo de manera lineal por ejemplo no ver lo que lo que viene hacia el futuro sí como una continuación del pasado eso es importante esa reivindicación que hace el profesor Jairo importante también el hecho de que nos haya abierto luces hacia las megatendencias ¿no? donde la disrupción en la ciencia en la educación y la tecnología son importantes igual que su interconexión la interconexión entre estas para asumir los retos de la vida y ahí la importancia de la educación tiene en el mundo de hoy no nos habíamos encontrado en otras oportunidades históricas como esta en situaciones donde podemos beneficiarnos en un diálogo interdisciplinar con un enfoque más abierto a los aportes interconexión de la ciencia de la tecnología de las matemáticas inclusive del arte de diversas disciplinas este diálogo disciplinar a la manera STEM es una manera novedosa para poder asumir los retos de la vida por eso es importante cuando Jairo nos manifiesta o expresa la importancia pues de estas combinaciones en el seno disruptivo por ejemplo de la misma tecnología ello aporta inclusive en la generación pues de nuevas fuentes de trabajo porque algo importante que hace el grupo Innovate es generar escenarios teóricos y también operativos para que el emprendimiento sea constituya un modo de ser en las en los procesos educativos y allí su aplicación la aplicación de estas digamos de estas generaciones que se hacen desde el grupo Innovate a partir de indagaciones serias pues es lo que permite que que se haga un uso mucho más adecuado de estas metodologías como la metodología STEAM otro de los aportes que me parece de suma importancia que hace el grupo Innovate y en particular las experiencias del profesor Jairo en relación con la educación STEAM es reivindicar la importancia de digamos de esta educación para la transformación efectiva en el sistema educativo y como decíamos ahora también en el modelo pedagógico tienen mucho que aprender creo yo las instituciones educativas de la mano del grupo Innovate y de experiencias análogas que se desarrollan en la Universidad Nacional de Colombia yo creo que esto unido a lo que promueve digamos la Universidad Francisco de Paula Santander y otras instituciones a partir de estos escenarios creo que es muy importante que se inicie desde ya ese diálogo ese contacto de las diferentes instituciones del Ministerio de Educación Nacional con estas instituciones que tienen un gran avance pues en relación con los procesos de fortalecimiento de la educación STEAM igualmente me parece importante dentro de las aportaciones del grupo el hecho de que ellos reivindiquen algunos principios de la educación STEAM que nos sirven para entender inclusive los pilares de la misma educación STEAM como una forma de pensamiento esto es algo demasiado importante ¿no? porque esta forma nueva de pensamiento pues va a implicar nuevas prácticas pedagógicas promover un cambio en el centro de la educación ese no es lo mismo hablar de 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 aspectos que se han venido trabajando desde hace décadas donde el estudiante juega un papel secundario o donde el profesor juega solamente un papel primario yo creo que aquí en el aporte que hace digamos la universidad nacional y el grupo innovante hay una nueva forma de resignificar la importancia del estudiante como sujeto proactivo en el acto de aprendizaje no es solamente donde el estudiante juegue un activismo sí un activismo en el sentido de que sí el centro es el estudiante y por esa razón el estudiante deba jugar un papel digamos demasiado activista no es eso es un proceso donde la actividad no se reduce a activismo sino sobre todo se reduce a emprendimiento una 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 actividad donde el estudiante con con esos potenciales que promueve el emprendimiento puede no solamente beneficiarse él mismo sino también ayudar a contribuir en el fortalecimiento del tejido común bien en general es una presentación que nos 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 sirve de referente a todos aquellos que creemos y que de alguna manera estamos involucrados en la educación estima por esa razón queremos invitarlos también no solamente a que estemos pendientes del congreso organizado por el grupo innovante sino también por actividades como la que de la mano del grupo innovante redipe la red iberoamericana de pedagogía desea también contribuir a través de macro proyectos pedagógicos e investigativos los vamos a invitar a través de una convocatoria pública que hacemos a todas las instituciones educativas y docentes con proyectos de investigación en idea o en desarrollo a que los propongan en el marco del macro proyecto pedagógico investigativo emprendedor que lideran redipe y el grupo innovante para que reciban el aval de redipe y para nosotros también de alguna manera apoyar digamos en el desarrollo de esos proyectos sobre todo nos interesa que desde el grupo innovante haya puedan servir algunos de los miembros del grupo de investigación como asesores de alguna manera de algunos de esos proyectos ya entrarán en digamos consideraremos cuáles son digamos las necesidades y requerimientos que se precisan para ello para que los profesores del grupo innovante y de otras instituciones puedan servir de asesores en esos proyectos o se vinculen de alguna manera en esos macroproyectos en todo caso en el marco de esos macroproyectos y del proceso de cada uno de esos subproyectos redipe estará abierto para publicar los resultados digamos de de los productos parciales o totales que deben de vengan de allí finalmente quiero comentarles que la pedagogía de la comprensión edificadora que es un constructo que promueve redipes encuentra en la educación steam y en esta manera de asumirlo como es el grupo innovante un espacio maravilloso para fortalecer comprensiones es decir si uno de los grandes retos para decirlo con Perkins de la educación es que la la educación pueda formar seres capaces de comprenderse ellos mismos de transformarse ellos mismos de comprender realidades y de transformar las realidades pues creo que es una sin duda una una educación que va a permitir el desarrollo de comprensiones la comprensión como una de las grandes finalidades educativas es es un mecanismo que nos permite no solamente apropiarnos de un conocimiento de una información de un sentimiento de cualquier función psíquica o de cualquier fenómeno de la realidad sino que además nos permite comprenderlo porque para la perspectiva comprensiva y edificadora no es lo mismo entender un tema de clase que comprender un tema de clase para comprender un tema de clase se requiere de de ejercicios que donde la educación es team plantea allí la posibilidad de fortalecer potenciales que lo permitan no hasta con que un estudiante entienda un conocimiento sino que viva experiencias para apropiarse de ese conocimiento y para comprenderlo el comprender no significa sólo apropiarse de un conocimiento para comprender se necesita primero apropiarse del conocimiento y dos vivir experiencias vivenciales de contextualización del conocimiento y eso lo permite la educación es team en virtud de digamos del ejercicio dialógico de diferentes saberes de diferentes disciplinas si a la en una clave pedagógica en clave pedagógica porque no es solamente aplicar una metodología sino que haya como dice el profesor Jairo que haya un sentido pedagógico detrás de todo ese proceso de aplicación y allí la perspectiva comprensiva edificadora pone digamos al servicio de todas las instituciones o de todos aquellos que quieran asumir esta metodología este con un sentido pedagógico que es la reivindicación última que hace el grupo Innovate y el profesor Jairo pues la perspectiva comprensiva edificadora también propone algunas estrategias para fortalecer comprensiones en el proceso digamos de aplicación o de instauración de las metodologías este para asumir cualquier reto problemico o cualquier reto educativo entonces además digamos de de esta de la propuesta digamos que que tiene y que tiene el grupo Innovate y que lo va a configurar a través digamos del del gran programa teórico que al que nos que nos comenta el profesor y que y que se estructura más en el libro próximo a salir y del cual simplemente nos ha dado algunos ingredientes pues además de ellos está también las metodologías que promueve la pedagogía comprensivo edificadora para que el resultado de la aplicación de la metodología STEAM en las aulas no sea solo un resultado que promueva el desarrollo de competencias para aprender para aplicar y usar el conocimiento sino sobre todo para que las comprensiones que vaya ganando el estudiante o los estudiantes en el marco de estas aplicaciones STEM tengan un sentido edificante es decir que vayan más allá de los egos que vayan más allá del aporte personal al estudiante y que puedan generar aportes sociales edificantes que puedan resolver problemas pero también evitar nuevos problemas aunque cuando hablamos de problemas estamos hablando en un sentido polisémico también en ese sentido va a ser muy importante dispositivos que se pueden utilizar de la pedagogía comprensivo edificadora en el marco de las aplicaciones STEM como digamos como las didácticas como los operadores de comprensión didácticas como las relatorías comprensivas dispositivos y dispositivos curriculares como las metodologías FEM dispositivos evaluativos dispositivos discursivos entre muchos otros justamente en el marco del macro proyecto vamos a tener la posibilidad de desarrollar experiencias STEM donde se apliquen algunas de estas metodologías y en ese sentido pues los estamos invitando a que se vinculen en la medida en que puedan a nuestro macro proyecto invitamos también a la Universidad Francisco de Paula Santander para que nos acompañe en el desarrollo del macro proyecto de emprendimiento educativo de emprendimiento desde la educación de la mano de la Universidad Nacional y de Redipe yo creo que estas tres corporaciones tienen mucho que aportar en el marco de este macro proyecto a la educación STEM como digamos como un paradigma que está a la altura de los retos que nos ofrece que nos impone el siglo 21 pero sobre todo a los retos que nos impone la vida para que la vida siga siendo un tejido común es decir para que la vida no sea solamente la vida humana sino también la vida planetaria y para ello es importante que todos asumamos la vida como un gran tejido donde fluyen seres humanos pero también seres no humanos ecosistemas ecológicos donde habitan seres humanos y también no humanos como visiones multiculturas pues yo creo que este era el aporte que la relación entre Redipe y el grupo Innovate pues quería ser aquí querido Audin en el marco de este congreso que este segundo congreso que desarrolla la Universidad Francisco de Paula Santander de paso pues agregar agradecer y felicitar al profesor Jairo muy bien muchas gracias por la oportunidad vale que sí muchísimas gracias por sus apreciaciones por sus reflexiones en el marco de lo que usted refiere y lo que refiere el doctor Jairo la Universidad Francisco Plata Santander ha hecho digamos una apuesta al Steam y ese Steam digamos se está articulando con grupos muy importantes como el grupo Innovate con Reipe tiene una experiencia pues amplia hemos hecho una apuesta una apuesta de configuración una apuesta de redes lo que llamamos la comunidad de práctica y esa comunidad de práctica tiene que asumir digamos retos para que este tipo de eventos en el marco teórico en el marco metodológico de lo que el Steam requiere sellar esas uniones institucionales desde grupos y de universidades para para continuar digamos con los avances teóricos investigativos para poder lograr digamos el avance en el campo del Steam entonces profesor Jairo yo le agradezco muchísimo su presentación doctor Julio César de verdad que es un honor para nosotros y como decía hace un momento seguir la línea del Steam y ojalá en unión con universidades y con grupos de investigación de gran renombre como lo que ustedes representan profesor muchísimas gracias profesor Jairo muchísimas gracias por Julio César y estamos en comunicación para la tercera versión que muy seguramente tiene más retos teóricos y metodológicos para discutir de parte del grupo de investigación en estudios sociales educación para la paz de parte de todos los partners de parte del señor rector de parte del señor vicerector y el grupo organizador de este evento los esperamos seguramente en el tercer Steam pero también lo esperamos en la quinta versión del Seminario Internacional de Práctica Pedagógica que se va a realizar finalizando a gusto yo los bendiga muchísimas gracias bueno muchas gracias muy amables hasta luego vale bueno y después de tener esta agradable conversación y sobre todo tan importante elemento histórico contexto y sobre todo la información que uno puede combinar entre diferentes áreas del conocimiento entre lo que es la educación la ingeniería la ciencia y por supuesto el arte y la matemática a través de estos escenarios nos permitimos continuar con nuestra programación y continuar con las ponencias que nos acompañan la tarde ya nuestra tarde de hoy vamos con la ponencia de educación comunitaria una mirada a la formación en la gestión del recurso hídrico Alma Gislem Castillo Sarmiento Laura Galvis y Maritza Carolina Jaimes son las ponentes invitadas quienes realmente nos han hecho llegar todos sus aportes a través de esta grata información en la presentación de la presentación en este congreso y para nosotros el día de hoy quisiéramos compartir la experiencia de la investigación que titulamos Educación Comunitaria, una mirada a la formación en la gestión del recurso híbrido. Las autoras de esta investigación son la magíster Almagirlein Castillo Sarmiento, la magíster Carolina Jaimes Márquez y quien les habla, la magíster Laura Natalí Galpiz Belán. Básicamente, esta ponencia se desarrolla en el marco de la educación comunitaria con un eje principal frente a la participación y la educación ambiental que se convierte en el marco fundamental para el logro de una gestión integral del recurso híbrido. Desde una mirada epistemológica, se enmarcan la teoría de sistemas, la teoría ecológico-existencial y el enfoque territorial para el análisis de la educación comunitaria con una mirada desde lo ambiental. Dentro de los objetivos principales que se implementaron están el identificar los elementos requeridos para llevar a cabo la educación comunitaria en la gestión del recurso hídrico en una de las cuencas de Norte de Santander. La metodología que utilizamos fue la IAP, la investigación, acción, participación, empleando técnicas como la observación directa, la cartografía social, la entrevista, los grupos focales, el mapeo. Todo eso enmarcado pues en el paradigma cualitativo. Dentro de los resultados se presentan los marcos metodológicos que guían la intervención del trabajo social para la conservación y el manejo adecuado del agua en una microcuenca del municipio de Chinácota y pues una de las principales conclusiones fue la importancia de la formación para la participación a través de la educación comunitaria con un enfoque territorial para la comprensión de las problemáticas del territorio, la importancia de la gestión integral del recurso hídrico y el cuidado del medio ambiente. Para poder desarrollar esta investigación nosotros quisimos desde los diferentes semilleros que se encuentran adscritos al grupo de investigación CITAE y CICEF analizar los elementos fundamentales, uno de ellos es definitivamente todo lo que tiene que ver con la naturaleza y la sociedad y para esto fue necesario tener la mirada desde estos diversos problemas en una situación ambiental producto de las interacciones de los seres humanos que los producen evidenciando las desarmonías con los ecosistemas dando cuenta de su estado. Es decir, este gráfico que ven aquí nos presentan los componentes de sociedad, individuo, en un ser colectivo, política, que son las tomas de decisiones, economía, en su manejo y de los recursos naturales, la cultura, todo lo que tiene que ver con hábitos, costumbres, tradiciones, que conforman el sistema de representación social y la ética como construcción de la relación personal con el entorno. ¿Para qué? Para permitirnos a nosotros como trabajadores sociales sacar o la significancia y la apropiación del ambiente que se puede pensar en un desarrollo sostenible. Por otra parte, quisimos en este gráfico de educación para, tomado de Guffin, de educación para el ambiente, quisimos mostrar precisamente la importancia de la complejidad, ¿no? Comprender esa complejidad de los problemas ambientales requiere los modelos que posibiliten abordarlo. Al respecto, menciona Guffin que existe un carácter sistémico en el ambiente, puesto que desintegra todos los componentes al estar interconectados, que debe ser analizado de una visión no lineal, razón por la cual proponemos un modelo para el funcionamiento sistémico del ambiente y por eso se presentan estos cuatro componentes, que son recursos, espacio, población y sociedad. A la luz de estas teorías y de acuerdo pues a la IAP que se implementó, encontramos o quisimos como resumir los resultados bajo tres premisas, la participación, la educación ambiental y el trabajo social. En cuanto a la participación, es importante tener en cuenta que participar es entonces la posibilidad de actuar como iguales en un colectivo social que busca respuestas críticas a su situación económica, política, ambiental, social y cultural, siendo el educador o investigador uno más del colectivo social que compone su saber al servicio de dicha reflexión. Aunque sin duda la potencia y la sistematiza, pero no por ello intenta imponer sus concepciones o generar las relaciones verticales de imposición cultural. Participación entonces es el rompimiento de la relación tradicional de dependencia, explotación, opresión o sumisión a todo nivel, individual y colectivo, teniendo en cuenta lo que pues siempre se habla en investigación, la relación sujeto-objeto, como una relación simétrica o de equivalencia. Estos elementos son tomados de borda a la luz de los resultados que encontramos en la investigación. Definitivamente la participación viene siendo el motor para poder gestar todos estos procesos de educación comunitaria. Desde el eje de educación ambiental encontramos como resultado que en este sentido la relación a las problemáticas y posibles soluciones que se generan en torno al recurso hídrico en una comunidad no solo es necesaria la promoción de la normativa ambiental, sino una clara propuesta de educación y participación que permite incorporar unas estrategias de sensibilización, de formación y de reflexión. De ahí que se debe trabajar la educación ambiental desde una perspectiva que permita contribuir a repensar la sociedad en su conjunto. No se trata simplemente en conservar y proteger la naturaleza en el marco de los actuales modelos de desarrollo, sino de construir nuevas realidades y nuevos estilos de desarrollo que permitan la manifestación de lo diverso en lo natural y en lo cultural y el desarrollo de potencialidades individuales y colectivas. Y desde el eje de trabajo social encontramos que definitivamente es importante que se lleve a cabo un proceso de inmersión del trabajador social. La intervención profesional irrumpe en sucesos presentes en las realidades ambientales, renovando desde la sensibilización y reconfiguración de acciones producidas en la vida diaria. Por eso uno de los autores, Rosas, en 1998, establece dos dimensiones de una acción y reflexión que pudimos implementar en este proceso de IAP. El primero está en ubicar una claridad, en ubicar con claridad los problemas cotidianos y urgentes ligados a la sobrevivencia y la calidad de vida. Y el segundo elemento, pensar y trascender esta dimensión a partir de modificaciones y transformaciones moleculares que inciden otras de mayor impacto y contribuyen a las conformaciones de actores sociales en el mundo popular. Por eso enmarcamos estos resultados, porque definitivamente para que se lleve una educación ambiental es necesaria la participación y esa participación debe ser liderada del trabajo social, generando en las comunidades un empoderamiento precisamente desde esa necesidad socialmente sentida. Como conclusión, y desde las anteriores reflexiones, se ha constituido un observatorio de participación aplicado a los procesos sociales como línea de investigación social y de construcción de la participación para la gestión ambiental, en el que la intervención del trabajador social ha dado cuenta en unos elementos. Primero, el aprendizaje individual y colectivo de las lecturas permanentes de los contextos naturales, sociales y culturales propios donde suceden las problemáticas ambientales. Además, los procesos formativos con comunidades técnicos y geoscientíficos, legitimando el diálogo de saberes. La importancia de la participación y la autogestión comunitaria para la intervención ambiental, todo esto para el manejo de los recursos hídricos. La formulación de proyectos de desarrollo ambiental en forma autogestionaria. La construcción y consolidación de redes sociales para la gestión ambiental. General el laboratorio de aplicación de estrategias de intervención, educación y participación para la construcción de comunidad y de apropiación de la dimensión ambiental. Y por último, generar escenarios de producción de conocimiento educativo ambiental desde la pedagogía del ser y la didáctica ambiental de los conocimientos. Para nosotros fue un placer presentar esta ponencia. Estas fueron nuestras referencias bibliográficas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y por supuesto en este segundo ciclo de día de este MEC, el segundo STEM Educación en términos internacionales de nuestro Congreso 2022, agradecemos por supuesto la participación. En estos momentos nos permitimos contar o participarles a ustedes la siguiente ponencia. Fortalecimiento del proyecto lectoescritor Ulises de la Universidad Francisco de Paula Santander a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Los autores son José Armando Sepúlveda Villamil, Betty Juliet Villabona Vega y la doctora Erika Alejandra Maldonado Esteves. Y vamos a dar inicio a compartir la ponencia titulada Fortalecimiento del proyecto lectoescritor Ulises de la Universidad Francisco de Paula Santander a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Los autores somos Erika Alejandra Maldonado Esteves, Betty Juliet Villabona Vega y que les habla José Armando Sepúlveda Villamil. En este sentido, vamos a dar inicio pues con la descripción o planteamiento del problema y aludimos aquí a estas imágenes relacionadas pues con los memes, las nuevas tecnologías, las nuevas dinámicas de las inferencias textuales para precisamente hablar de este tema tan relevante como lo es fortalecer la comunicación escrita específicamente en estudiantes de nuestra universidad y por supuesto el contexto universitario. Acaba aclarar que estas competencias genéricas que se establecen a partir de diversos criterios, entre ellos del Ministerio de Educación y el Instituto ICPES que realiza esos procesos de evaluación externa, los vinculan o vinculan esas competencias precisamente en un ámbito o en un escenario que conlleva a la integralidad del profesional. Lo que quiere decir en este caso que puede generar las posibilidades o las oportunidades para que el futuro o el contexto de profesionales futuro que viene a aportarle a nuestro país y a nuestras generaciones sean personas con capacidades elevadas para retribuir a la sociedad pues toda esta formación que han venido recibiendo. Cabe resaltar que el ICPES tiene una incidencia directa sobre nuestro sistema educativo en la medida que es el encargado de evaluar estos desempeños y estos alcances que va teniendo nuestro modelo educativo a partir de sus pruebas estandarizadas. En ese sentido, dentro de los elementos o mayores indicadores que se ven bajos en relación a estas pruebas son precisamente la competencia de lectura crítica y la comunicación escrita. Entonces, ¿por qué quisimos abarcar una de ellas y no en conjunto como se hace convencionalmente? Precisamente porque hemos podido percibir a través de diversos instrumentos que esas falencias que se están presentando u oportunidades de mejora que se están presentando en los estudiantes relacionadas con la comunicación escrita está teniendo una inferencia bastante particular y bastante marcada en la interpretación. Es decir, está confabulándose o está articulándose esa problemática del no reconocer algunas dinámicas de la comunicación escrita en la interpretación de textos. Entonces, se vuelve como un mecanismo o un elemento quizá con todos los méritos para ser analizado por separado. ¿Para qué? Para que se empiecen a generar estrategias con base precisamente al fortalecimiento de esa particularidad genérica para llegar a esa globalidad que es la interpretación o la lectura crítica como tal. ¿Por qué? Porque en efecto se puede percibir que muchas veces los estudiantes no reconocen esa puntuación, esa palabra correctamente escrita. De hecho, a veces les suena poco familiar o les resulta poco familiar la palabra escrita de manera correcta, pues por sus dinámicas en las redes sociales, en su interacción convencional, y llegan al punto en que desde la perspectiva formal de comunicación, las empiezan a desconocer porque están habituados a escribirlas, a interpretarlas, a leerlas y a darles una funcionalidad desde lo incorrecto, que en últimas pues termina cambiándole el sentido, el significado, la coherencia y la cohesión a los textos. Entonces, como objetivo general, planteamos diseñar el componente TIC en el proyecto lectoescritor Ulises de la Universidad Francisco de Paula Santander. ¿Por qué componente TIC? Porque si bien la presencialidad ha vuelto, han vuelto también las dinámicas actuales o las dinámicas que están permeadas de esas consecuencias o esas circunstancias, en algunos casos positivo, en otros negativo, pero que en últimas vinculan una realidad del contexto educativo, y es la famosa pospandemia o educación vista desde la pospandemia, es ese retorno a esa presencialidad con lo bueno o malo que haya dejado la mediación tecnológica. Entonces, por eso se propone diseñar el componente TIC para no perder, digamos que la articulación en esas dinámicas, porque en últimas estas herramientas o estos formatos de aprendizaje pues llegaron para quedarse precisamente con la obligatoriedad o el rigor de la pandemia. Dentro de los específicos vamos a encontrar la identificación o identificar necesidades y capacidades de los profesores del colectivo del proyecto lectoescritor Ulises de la Universidad Francisco de Paula Santander en el componente TIC. ¿Cómo están los profes que orientan asignaturas vinculadas a este proyecto lectoescritor en relación a ese manejo, a ese dominio de las TIC? ¿Cómo lo implementan a partir de sus prácticas pedagógicas en su quehacer diario? Implementar el componente TIC a través de una estrategia didáctica y, por supuesto, evaluar ese componente TIC a partir de. Dentro del criterio de comunicación escrita vamos a entenderla como esa competencia genérica que puede definir un conjunto de habilidades y conocimientos que construye un estudiante sobre la escritura y el lenguaje escrito en su calidad de herramienta de comunicación. Actualmente, esa comunicación escrita es más allá que un mero requisito para la formalidad de ciertos procesos comunicativos desde el punto de vista social, sino que ya abarca todas las posibilidades incluso de la profesionalización, la realización o el desarrollo de las habilidades o relaciones interpersonales entre otras dinámicas que se van bien. Dentro de los antecedentes vamos a encontrarnos con la consulta de ocho internacionales, cinco nacionales y tres regionales. ¿Por qué se mencionan en este caso los antecedentes o por qué es preciso mencionar la cantidad exacta? Para llegar a un punto en común, un punto, digamos que de encuentro, en relación al principal antecedente de esta investigación, que es el proyecto Lectoescritor Ulises, que de cierta manera nos coloca en contexto en relación a lo que vengo diciendo con el objetivo, con el título del trabajo, y aquí con esta consulta de antecedentes o referentes. Este proyecto surge a partir precisamente de ese interés de dos docentes con el fin de optimizar o potencializar las habilidades, las competencias en lectura crítica y comunicación escrita, dándole pues, o sentando un precedente en la universidad en relación a las dinámicas de articular procesos de enseñanza que permitan fortalecer estas competencias. Entonces, de ese resultado de investigación sale o digamos que da como fruto una guía orientadora, una cartilla, y sale también o surge la consolidación de un colectivo de profesores que con base a la orientación y su perfil profesional y a la orientación desde la asignación académica, responsabilidad académica, orientan asignaturas relacionadas con la comunicación y sus otras denominaciones, se empieza a crear el colectivo Ulises, se empieza a hablar entonces de Ulises ya como un proyecto que incluye la lectoescritura desde un elemento tangible concertado a partir de un panel de expertos donde se resulta la guía orientadora y pues los profes en su práctica pedagógica convencional, así que pues todo el tiempo están tratando de implementar este instrumento o esta herramienta para llevar a cabo un aprendizaje significativo con sus estudiantes. Resulta que al pasar del tiempo pues lógicamente uno empieza a ver porque esta guía fue pensada previo a la pandemia, entonces empieza a percibir algunas necesidades en ella, específicamente en la competencia de comunicación escrita, es decir, se empiezan a percibir como la necesidad de nuevos ejercicios o nuevas dinámicas de transmitir esa información muy valiosa, pero que quizá no se realiza a través del medio indicado. Por eso que se pretende implementar ese componente TIC para sacarla más allá del papel, más allá de la impresión y plantearla desde los formatos digitales y las nuevas dinámicas de socialización, de interacción y de aprendizaje que tienen nuestros estudiantes. Desde lo teórico conceptual vamos a encontrarnos con las TIC y la didáctica, que es lo más relevante en el sentido que son los insumos o el puente que va a articular ese contenido de Ulises con la tecnología y por supuesto esas nuevas dinámicas que van a permitirle a los estudiantes mayor cercanía con sus procesos de enseñanza-aprendizaje. Dentro de lo teórico conceptual también se quiso mencionar el enfoque dialógico crítico de nuestra universidad porque precisamente es a lo que responde este proyecto. Ese proyecto busca que ese conocimiento, que es la funcionalidad de esos conceptos, de esas teorías y de esas normas dentro de las que se establece el conocimiento, pueda entrar en esa convergencia con la sociedad, con el entorno y por supuesto con el aula y el saber. Otro factor relevante van a ser las pruebas saber propios, que son en últimas quien generan los indicadores en relación a los resultados que nuestros estudiantes emiten al presentar la prueba, ese resultado, ese proceso de evaluación en el compendio de habilidades que se supone han venido alcanzando a lo largo de su proceso de formación y que por supuesto este proceso contribuye a la mejora o pretende contribuir a la mejora de esos desempeños. La competencia genérica comunicación escrita, ya no lectura crítica y comunicación escrita, sino comunicación escrita como tal, porque precisamente es uno de los criterios que también evalúa el ICPES por separado y que por lo tanto también merece esa atención de ser intervenida, de ser analizada a partir de estas propuestas de investigación. Hola, ¿qué tal? Soy Ulises, su proyecto lecto-escritor. Hoy hablaremos de las diferencias entre hay, hay y por supuesto hay. Hay es una interjección que indica dolor u otras emociones, suele emplearse con signos de admiración. Hay es una categoría gramática llamada terbio que indica dudar. Finalmente encontramos hay, que es una forma del verbo haber. Bien, entonces, ¿qué se hace en relación a lo tangible del proyecto como tal? Y pues arrancamos precisamente en la caracterización de esas sugerencias que nos han dado los profes a partir pues de una encuesta y posteriormente la aplicación del modelo de Ulises que ya estaba establecido a un grupo focal. Se plantea en este caso para la evaluación de, en el caso de los profes, se plantea esta estructura a cada una de las unidades, no solamente este ejemplo, sino a cada una de las unidades de la cartilla en relación a diversos criterios que marcaban específicamente la lectura crítica, pero con mayor énfasis en la comunicación escrita. ¿Qué se genera como tal? La propuesta de un módulo que fortalezca la comunicación escrita a partir de la dinamización en las tecnologías. Entonces, los procesos de conceptualización han de ser más dinámicos. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que por lo menos los estudiantes decían, listo, profe, bien Ulises, pero a veces sentimos que los ejemplos pues ya no están tan familiarizados con nuestros contextos o que el mismo concepto, digamos que se plantea también la necesidad de refrescarse a partir de las circunstancias que ha generado la pandemia, los mismos, no son los mismos chistes, no son los mismos cuentos, no son los mismos entornos de aprendizaje en los cuales convergen los jóvenes estudiantes de nuestra universidad. Este es uno de los ejemplos de la matriz de conceptualización que se pretende establecer en relación a este trabajo. Hola, ¿qué tal? Soy Ulises, su proyecto Lecto Escritor. Hoy hablaremos de las diferencias entre hay, hay y por supuesto hay. Hay es una interjección que indica dolor u otras emociones, suele emplearse con signos de admiración. Hay es una categoría gramática llamada adverbio que indica dudar. Finalmente encontramos hay, que es una forma del verbo haber. En ese sentido, pues abarcamos un lenguaje más ágil, más fresco, más dinámico desde lo visual, sin perder el rigor de la conceptualización y de la normatividad, dando así pues unos tips que permitan, desde esa perspectiva, el fortalecimiento de la comunicación escrita. No solo en el concepto como tal, sino en la manera de llegar a, que es en últimas lo que los indicadores más nos están mostrando en relación a los procesos. En este punto se llega a la finalización de nuestra intervención, habiendo mostrado un ejemplo del proceso de conceptualización que quiere comunicar y compartir Ulises a partir de esa aplicabilidad del componente TIC para fortalecer la comunicación escrita. Y por supuesto, pues estamos abiertos a todas las preguntas, comentarios o inquietudes que pude haber generado esta intervención. Asimismo, pues damos las gracias por el espacio. Agradecemos, por supuesto, esta grata ponencia y sobre todo damos paso en estos momentos a la siguiente ponencia a cargo de la doctora Mayra Alejandra Arevalo, Miguel Ángel García, análisis de las competencias digitales en los docentes de formación en el marco de las políticas de tecnología de la información y la comunicación. Saludo a todos los compañeros, a todos los estudiantes que nos acompañan en este momento. El trabajo que vamos a presentar se titula Análisis de las competencias digitales de los docentes en formación en el marco de las políticas TIC. Está a cargo del profesor Miguel Ángel García y de quien les habla Mayra Alejandra Arevalo, docente de la Universidad Francisco de Paula Santander, adscritos al grupo de investigación GITIT y al semillero de investigación 7. Nuestra propuesta se va a enmarcar en cinco aspectos. Vamos a describir el problema, los objetivos, seguidamente presentamos los antecedentes, marco teórico, la metodología, método, instrumento, después los resultados y finalmente algunas conclusiones y referencias. En cuanto a la propuesta de el contexto del problema, se establecen tres aspectos importantes. La sociedad del conocimiento, que tiene que ver con todo lo de la integración de las tecnologías para incentivar, promover el aprendizaje y favorecer la creatividad y la innovación. Todos los lineamientos que establece el Ministerio de Educación Nacional, donde se aprecian bajos niveles de aprovechamiento e implementación de las tecnologías en los procesos de aprendizaje, y donde se exige una pertinencia de propuestas curriculares y de prácticas pedagógicas para responder a los retos que plantea la sociedad del conocimiento. Todos estos aspectos se enmarcan en el desarrollo y la promoción de las competencias digitales, que éstas se presentan como un conglomerado de conocimientos, habilidades y actitudes conectadas a varios propósitos, dominios y niveles que permiten la resolución de problemas. En este escenario, el Ministerio de Educación Nacional hace un llamado a las instituciones educativas para promover el desarrollo de estas competencias digitales y garantizar la pertinencia de sus propuestas curriculares en sus prácticas pedagógicas. De este modo, puedan responder a los retos que se plantea la sociedad del conocimiento, todo con el propósito de garantizar la excelencia de la profesión docente, la calidad de la educación y articular el desarrollo de la competencia digital en las prácticas de aula, adaptándose a lo que la sociedad actual exige. En todo este escenario, planteamos la siguiente pregunta de investigación. ¿Cuáles son las competencias digitales de los docentes en formación inicial en el marco de las políticas TIC? Esta pregunta está orientada con los siguientes objetivos. Objetivo general, analizar las competencias digitales de los docentes de información inicial en el marco de las políticas TIC. Y como específico, tenemos conocer las aproximaciones teóricas del concepto de competencia digital que subyace en el marco de las políticas TIC. Identificar las competencias digitales de los docentes de información inicial en el marco de las políticas TIC. Y evaluar estas competencias. Antecedentes. Respecto a los antecedentes, tenemos cinco aspectos importantes que orientan el desarrollo de nuestra investigación. Algunos autores abordan el concepto de competencia y el marco de competencia digital dentro de una complejidad conceptual y una visión instrumental. En este caso, establecen la competencia digital como una relación con muchos aspectos de la vida que se extiende más allá de las habilidades técnicas. Este análisis permite evidenciar que esta competencia se configura a partir del componente importante referido a la habilidad tecnológica, el cual incluye capacidades, dominios, características humanas asociados con la utilización de la tecnología. El otro aspecto es lo relacionado con la formación docente en el contexto de las competencias digitales. En este caso, algunos autores establecen que es cada vez más evidente la responsabilidad de formar profesionales docentes en competencias digitales para poder promover su aplicación en los procesos de enseñanza y aprendizaje. La competencia digital en la formación docente está relacionada con la capacidad para integrar las TIC en las prácticas de aula de manera efectiva. Esto implica que además de conocimientos, habilidades, actitudes y valores en el ámbito tecnológico, la incorporación de las teorías del sujeto y el contexto está implícitamente en los procesos de enseñanza y aprendizaje pertinentes y su relación con buenas prácticas pedagógicas. Otro aspecto que se destaca en antecedentes es todo lo relacionado con la articulación de los saberes didácticos, tecnológicos y disciplinares. En este caso, la integración de las TIC demanda de escenarios que articulen el saber didáctico, tecnológico, disciplinar y contextual en los que se abordan los métodos de trabajo, herramientas digitales que mejor respondan a los contenidos y al entorno particular. Sin embargo, esto no es suficiente por sí solo, dado que los conocimientos para alcanzar las competencias digitales docentes también requieren de integrar la dimensión de disposición frente a las tecnologías. Estos antecedentes nos llevan a establecer el marco teórico que orienta nuestra investigación. El marco teórico está dado a partir de la orientación o fundamentación de cinco proyectos importantes. En estos proyectos está el proyecto de competencias TIC desarrollado por el Ministerio Nacional de Educación de Colombia en el año 2013 y este proyecto propone lineamientos teóricos y metodológicos que favorecen la integración de las TIC en las prácticas educativas y los criterios y acciones para que las instituciones educativas encargadas de los programas de cualificación docente puedan adaptar estos criterios. El segundo proyecto es el proyecto DICOM que lo establece el marco europeo de competencias digitales para la ciudadanía y en este proyecto se presenta el conjunto de competencias que la población necesita para una inclusión digital completa. Detalla diferentes aspectos sobre la competencia digital y describe las competencias en términos de conocimientos, habilidades y actitudes. También se rescata el proyecto NISTIC de Estados Unidos denominado Estándares Nacionales de Tecnología Educativa para Maestros. Este proyecto aporta todo lo de fortalecer las competencias de los docentes afrontando los retos que demanda la sociedad en formación. A partir de la presentación de unos lineamientos o criterios de competencias TIC que deben desarrollar los docentes desde unos indicadores de desempeño que se agrupan por estándares. Luego está el proyecto de competencias TIC del Ministerio de Educación de Chile. Este proyecto presenta la competencia digital como el conjunto de estresas y habilidades que un docente en formación adscrito a un programa de educación debiera ser capaz de adquirir a lo largo de su formación universitaria. Finalmente está el proyecto de estándares de la UNESCO, donde se establece un conjunto de estándares para el desarrollo de las competencias TIC de los docentes y determina las acciones que contribuyen con el mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes, la calidad del sistema educativo y el progreso social y económico del país. Este conjunto de proyectos nos presentan un contexto teórico y metodológico de donde emergen las dimensiones y los componentes que configuran las competencias digitales y que más adelante se van a agrupar en el instrumento que se adaptó y elaboró para esta investigación. En esta tabla vemos que los lineamientos que se establecen en estos proyectos determinan cuatro dimensiones. La dimensión uno, apropiación de las TIC, que está compuesta por los componentes, herramientas, aplicaciones y manejo de la información. La dimensión dos, metodología educativa a través de las TIC, que la compone en la implementación de experiencias educativas y evaluación del aprendizaje a través de las TIC. La dimensión tres, formación del profesorado, que la componen todos los procesos de conocimiento tecnológico, pedagógico y disciplinar. Y finalmente la dimensión cuatro, sobre educación, actitud frente a las TIC en la educación. Y la componen todos los indicadores sobre importancia de los conocimientos, creencias, motivaciones y disposición hacia la tecnología. Cada una de estas dimensiones tiene componentes y cada uno de estos componentes tiene indicadores que más adelante van a evaluar las competencias TIC de los docentes en formación inicial. A partir de este marco teórico, se establece la metodología. Vamos a ver, se desarrolla un proyecto investigativo de carácter cuantitativo con un método descriptivo, un trabajo de campo con la aplicación de un cuestionario para la recolección de la información. Esta es la caracterización de la muestra. Se trabajó con los docentes en formación de los planes de estudio de matemáticas. En ese momento, ciencias naturales, informática, educación física, educación básica. Finalmente, se aplicaron 227 encuestas a los docentes adscritos a cada uno de estos planes de estudio de licenciatura. Como resultado, tenemos los siguientes. Existen los indicadores que evalúan cada una de estas dimensiones y cada uno de los componentes. En estas dimensiones se destacan que en la dimensión 1, por ejemplo, que tiene que ver con la apropiación de la TIC, los docentes en formación autorreportan un nivel de incorporación medianamente alto cuando se trata del desarrollo de prácticas que contemplan el uso de recursos como pizarras, proyectores, procesadores, bases de datos y correo electrónico. Y un nivel de incorporación moderadamente bajo en comparación con los otros indicadores cuando se trata de integrar las prácticas de aula, recursos como los blogs, las wikis, los foros y las herramientas que se encuentran en línea. También en estos descriptivos podemos ver que en la dimensión número 3, la formación que tiene que ver con la formación del profesorado en TIC, se determina que los docentes en formación tienen un grado mayor de apropiación de la TIC cuando desarrollan prácticas que les permite relacionar sus conocimientos tecnológicos y pedagógicos con los conocimientos disciplinares durante el proceso de enseñar. En este caso, los componentes que indican mayor atención se relacionan con la dimensión 2, con los indicadores que valoran específicamente el conocimiento técnico para usar adecuadamente la tecnología para resolver problemas que se les presentan en las prácticas de aula. Como conclusiones tenemos que la formación de docentes está permeada por factores que promueven y limitan el desarrollo de sus competencias digitales en las prácticas de aula. En este estudio, estos factores fueron determinados a partir de los indicadores que configuran cada una de las dimensiones y los componentes que definen estas dimensiones para definir finalmente la competencia digital. Frente a los factores que promueven el desarrollo de las competencias digitales, se relacionan en gran medida los que tienen que ver con aspectos actitudinales donde intervienen las creencias, las motivaciones, los intereses y la disposición frente a las TIC. Y también los factores que involucran todo el proceso de desarrollo y socialización de buenas prácticas a través de la tecnología. Y respecto a los factores que dificultan el desarrollo de las competencias digitales de los docentes en formación, se destaca principalmente la dimensión número 2, que tiene que ver con la implementación metodológica y evaluación de la tecnología. En este caso, los docentes en formación reportan dificultad para participar en proyectos de innovación docente, en el uso de recursos como los PLE, los TOSGUA, los recursos en línea, simuladores virtuales. En cuanto a los procesos de evaluación del aprendizaje a través de las TIC, existe dificultad para usar instrumentos en línea que permitan valorar el aprendizaje y desarrollar procesos de seguimiento y acompañamiento como las tutorías. Finalmente, se afirma que si bien las tecnologías son el núcleo de las vertiginosas transformaciones, queda claro que en sí misma no generan ninguna innovación ni crean la economía basada en el conocimiento. Son las capacidades de las personas y de los docentes del capital humano y de la fuerza laboral el factor decisivo para que se promueva este proceso de innovación en un contexto educativo. Agradezco la atención. Quien les habla es la profesora Mayra Alejandra Arevalo y quien nos acompaña es el profesor Miguel Ángel García. Muchas gracias. Muchas gracias a los ponentes que hoy nos contaron el análisis de las competencias digitales en los docentes en formación en el marco de las políticas de tecnología de innovación y comunicación. Seguimos entonces con nuestra agenda y damos paso a la ponencia a fortalecimiento del proyecto El RUTBI, estrategia pedagógica para prevenir el reclutamiento forzado en niños, niñas y adolescentes en la ciudad de San José de Cúcuta, Colombia. Gracias. Un cordial saludo para todos y todas, especialmente para el equipo organizador de STINET 2022. Hoy queremos solicitar con ustedes el resultado de la investigación del RUTBI, estrategia pedagógica para prevenir el reclutamiento forzado en niños, niñas y adolescentes en la ciudad de Cúcuta, Colombia. El líder de esta investigación fue William Alfredo Legón Quiera, capacitador de la Federación Nacional de RUTBI, el profesor Félix Joaquín Lozano Cárdenas de la Universidad Francisco Pablo Santander, y también de esta misma institución a quien les habla, Erika Alejandra Maldonado Esteves. Un breve contexto sobre esta problemática social son precisamente los niños entre los 12 y 17 años los más reclutados a nivel global para fines beligerantes de los grupos al margen de la ley. El Observatorio de la Memoria cifraba para Colombia entre los dos años 2018 y 2021 aproximadamente 17.886 casos de reclutamiento forzado. La Defensoría del Pueblo hacía una alerta sobre el aumento de los casos de reclutamiento forzado en niños, niñas y adolescentes para este departamento, centrando su atención en los municipios de El Zulio, Puerto Santander, Villa Rosario Tibú y por supuesto en la ciudad de Cúcuta. Según cifras de la Fiscalía General de la Nación, entre 2016 y el 2020, cerca de 1.426 niños, niñas y adolescentes fueron víctimas de este fenómeno criminal. De ellos, 32 en este departamento. ¿Cuál fue entonces el objetivo central de esta investigación? Diseñar una estrategia pedagógica basada en el RUTMIC para prevenir precisamente reclutamiento forzado en los niños, niñas y adolescentes. El primer objetivo específico entonces se centró en caracterizar a esta población, el segundo en aplicar la estrategia y el tercero en describir esos efectos tempranos de la aplicación de la estrategia. Para ello, el marco teórico conceptual se fundamentó en 13 puntos específicos, en los cuatro si contamos la definición de RUTMIC. La primera, ¿qué se entiende por reclutamiento? La UNICEF en el 2012 definía este reclutamiento como un conjunto de acciones de grupos o sistemas regulares o irregulares de la fuerza deligrante que bajo circunstancias no pegadas al derecho y de modo violatorio de las disposiciones de ley, recluta o enlista dentro de sus filas a toda persona menor o mayor de 18 años, empleándolas en acciones directas o indirectas de combate. ¿Qué es para nosotros entonces la estrategia pedagógica? La estrategia pedagógica es la capacidad de los educadores de hacer uso de su creatividad, de su pensamiento para visualizar en la práctica las múltiples variantes que van a permitir la modificación, la transformación, la consolidación y el desarrollo de los estudiantes. Esto según Barona 2007. Pero esta estrategia pedagógica basada en el RUTMIC se fundamentó particularmente en la pedagogía agonal o competitiva y se apoya el deporte para fomentar las prácticas democráticas, portadoras de paz, de igualdad y justicia mediante la educación de los valores intrínsecos, las virtudes de las que el deporte particularmente es portador y esto según Chiva 2016. Bueno, el RUTBIC. Un otro concepto que deberíamos tener claro en el marco de esta investigación es precisamente el RUTBIC, ¿no? El RUTBIC es una disciplina deportiva donde se compite entre dos equipos por un balón. Queremos destacar particularmente dentro del RUTBIC que uno de los mayores aportes que hace es mejorar la comprensión de la construcción mental de los jugadores que pertenecen a este equipo y que se centra en el juego y en el desarrollo de cinco valores. La integridad, la pasión, la solidaridad, la disciplina y el respeto. Bueno, articulamos además y fundamental para esta investigación, por supuesto, fue el marco legal. Bueno, aquí tuvimos en cuenta dos escenarios, la legislación internacional y la legislación nacional. La legislación internacional que va desde el derecho internacional humanitario hasta el derecho internacional de los derechos humanos y por supuesto a nivel de este país, la Constitución Política de Colombia, la ley 1098 de 2006 conocida como Código de la Infancia y Adolescencia y otras leyes que marcan precisamente el reclutamiento forzado para nuestro país. Bueno, la metodología de esta fue una investigación de corte mixto. ¿Por qué? Porque necesitábamos precisamente llegar y sustentar análisis comprensivo desde diferentes aristas, ¿no? Para ello la población se concentró en 60 niños que durante el año 2019-2020 desarrollaron o formaban parte de los programas de formación de rugby en la ciudad de Cúcuta y estos niños y las niñas y adolescentes estaban entre los 5 y 15 años. Finalmente la muestra fueron 30 niños y adolescentes cuyos padres dieron la autorización para participar en la investigación. La investigación se desarrolló en tres fases. La primera, la caracterización. La segunda, la estrategia, el diseño, la aplicación de la estrategia. Y el tercero, precisamente, es el cuenado institucionario post para identificar esos resultados, ¿no? Desde la aplicación temprana de esta estrategia basada en rugby. Bueno, ¿cuál fue la caracterización? Básicamente centramos entonces, nos dio como de estos niños que participaron, niños y niñas y adolescentes, se centraron entre los 9 y 15 años, más de 77%, principalmente del género masculino, no obstante, también muy cercano al género femenino, se centraron en niños estudiantes de primaria que pertenecían a estratos socioeconómicos 1 y 2. Interesante que, si bien es cierto, la mayoría de ellos pertenecían a hogares conformados por padre y madre, un significativo porcentaje pertenecía a hogares donde la madre es la cabeza de familia. Cuando se indaga con estos niños sobre el uso de su tiempo libre, con una selección múltiple de posibles respuestas, el 83% afirmaba practicar diferentes deportes, el 23% practica actividades como escribir, leer o escuchar música, el 40% hacer algún tipo de manualidad, pero también se indagaba, y esta pregunta es muy importante porque nos empezó a dar como una orientación de precisamente el nivel de vulnerabilidad de estos niños, niñas y adolescentes, y es que el 17% afirmaba haber pertenecido o conocer a alguien de un grupo ilegal. Bueno, en este orden de ideas, este cuestionario que fue diseñado por una psicóloga que formó parte del equipo transdisciplinario que dio origen a esta estrategia, buscaba indagar sobre la apropiación de los valores básicos en estos niños, niñas y adolescentes. Valores como el respeto, la empatía, la solidaridad, la tolerancia, el diálogo y el perdón. Y los rasgos se daban en se parece mucho a mí y no se parece nada a mí. Significativo y como podemos observar, generalmente las respuestas se sentaron en se parece algo a mí o no se parece a mí. Lo cual implica que no había un nivel de apropiación y de uso de estos valores en su vida cotidiana o no eran fáciles de identificar. Bueno, la segunda etapa fue la estrategia pedagógica integrada en el rugby. Para ello se plantearon unos objetivos específicos, una metodología. Se desarrollaron durante más o menos entre tres y seis meses, diez talleres. Para cada taller se definieron sus fichas de objetivos, de metodología, de los profesionales que iban a participar y de los resultados esperados. Bueno, ya la tercera fase y última, entonces fue precisamente el cuestionario de esos desarrollos tempranos de los valores una vez se aplicó esta estrategia pedagógica con base en el rugby. Es significativo, vemos acá en los resultados, que los mismos grupos de niñas que no asumían o no apropiaban estos valores, ya una vez a través de la práctica del rugby y de los talleres de sensibilización y de formación, la mayoría o el más alto porcentaje es se parece mucho a mí. La aplicación, esa apropiación de esos valores, como el respeto, la empatía, solidaridad, tolerancia, diálogo y perdón, fueron apropiados con los niños de una forma muy significativa a través del rugby. Unas conclusiones muy generales que queremos compartir con ustedes y por supuesto de este proyecto de investigación que tiene una segunda etapa que se desarrollará ante el 2022-2023 son que las dificultades de los niños, niñas y adolescentes identificar los valores básicos de respeto, empatía, solidaridad, tolerancia se encuentran directamente relacionados con su nivel socioeconómico. Otra, que estos niños, niñas y adolescentes tienen dificultad para apropiar o identificar los valores básicos, son más vulnerables al reclutamiento forzado. Una tercera, que la implementación de estrategia pedagógica basada en el rugby mejoró considerablemente la apropiación de esos valores en los niños, niñas y adolescentes que participaron en más de la mitad de los talleres. Y finalmente, que otra de las ventajas, digamos, de estas estrategias basadas en el deporte pero puntualmente en el rugby, es que permite o fomenta el aprendizaje colaborativo y por supuesto el desarrollo de otras competencias ciudadanas. Queremos dejar hasta allí y obviamente escuchar sus comentarios y preguntas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. 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 Tenemos estas situaciones, las otras tendencias ya de adquirir estos profesionales eh en nuestra región en nuestro territorio eh y que además este programa pues eh Ça Öissements ya llevar una trayectoria que lleva unos procesos académicos bastante exitosos no eh es un programa que cuenta con acreditación de alta calidad por parte del ministerio educación nacional eh eh otorgada en el año dos mil dieciocho con una vigencia de cuatro años y que así mismo pues sigue trabajando de nuestros procesos de mejora continua en miras también de lograr esa reacreditación del programa de alta calidad y para ello pues se plantea también el propósito el principal propósito o el objetivo general de esta investigación que es la identificación o identificar las tendencias ocupacionales y profesionales en su sumo para la división y ajuste del plan de estudios del programa de ingeniería ambiental estos contenidos de perfil del egresado y competencias ocupacionales pertinentes de nuestros ingenieros ambientales de la Universidad Francisco de Puebla Santander con ello pues ya se tienen algunos resultados, ya empezamos a abordar algunos resultados, entendiendo primero dos contextos bien particulares de la evaluación, el análisis de esta investigación desde un contexto internacional y un contexto nacional bajo el contexto internacional se identifican primero algunos criterios para la selección de estas universidades para analizarse y evaluarse a nivel internacional criterios como primero que se cuenten con la información que tenemos que tengamos la información de estas universidades a nivel internacional de fácil acceso o al menos disponible para la revisión y análisis igualmente que las universidades de internacionales ya se tengan al menos un acercamiento con nuestra Universidad Francisco de Puebla Santander ya sea a través de un convenio o experiencias desde la movilidad estudiantil o movilidad docente y así mismo que estas universidades hagan parte de ese acuerdo o ese marco general MERCOSUR que propicia pues ese desarrollo también económico de internacionalización de interacción con estos países y que además se alinea también en esos procesos de educación de patrocinio y de de mejoramiento en los procesos de educación de todos los países que conforman este acuerdo marco con ello pues se logra a través de esta rígula cuál es la distribución de las universidades seleccionadas por por toda Latinoamérica cierto por estos países de Latinoamérica como Argentina por Sudáfrica Perú las cuales solamente se analiza un programa académico de ingeniería ambiental en estas universidades de estos países seguidamente tenemos a Paraguay con dos universidades a México con cuatro universidades y a Brasil que es la que tenemos con mayor representatividad a seis universidades del total del marco de análisis que fueron un total de 17 universidades seleccionadas a nivel internacional de las anteriores solo seis cuentan con convenios de movilidad estudiantil con la Universidad Francisco con la Santander un ejemplo de ellos con universidades de México como la Universidad Autónoma de Chapingo y en Argentina como la Universidad Nacional de San Martín es un primer análisis ya a nivel de relacionar créditos académicos de todas las universidades de las 17 universidades identificadas a nivel internacional con ello se logró un promedio para el número de créditos académicos de las universidades seleccionadas de 254 teniendo en cuenta que algunas universidades también pues no contaban con con ese detalle en particular de los créditos académicos en su malla curriculares y que para algunos pues fue difícil acceso con esta información y se resalta a la Universidad Autónoma de San Luis de Potosí con el mayor número de créditos académicos con un valor de 450 y al tecnológico de Costa Rica con un menor número de créditos con un valor de 169 hablando ahora ya de contexto nacional para las tendencias nacionales inicialmente se define como el criterio particular para este análisis a aquellas universidades del país con programas académicos de ingeniería ambiental acreditados de alta calidad ¿cierto? entonces con este criterio ya se hace una consulta directamente en base de datos del Consejo Nacional de Acreditación del CNA de cuáles son estas universidades con programas de ingeniería ambiental y similares acreditados de alta calidad para ello entonces se identifican algunos departamentos con estas universidades como el Valle del Cauca Santander Norte de Santander Nariño Córdoba Caldas Boyacá Bogotá Atlántico y Antioquia la mayor parte de universidades con el programa de ingeniería ambiental acreditado de alta calidad se encuentran concentrados en la capital del país con un total de nueve universidades de las 23 analizadas y con ello también se logró consolidar una base de datos ya interior de la investigación identificando cuál es la institución el nombre de la institución el código SNIES el nombre del programa la resolución de aprobación de este programa y de formalización como tal la vigencia el área de conocimiento del programa la modalidad el número de créditos académicos el periodo o la periodicidad académica de la formación de 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 estos profesionales en ingeniería ambiental el departamento y el municipio ya más particular y con ello también se logra identificar una relación de créditos académicos con las universidades ya a nivel nacional el promedio para el número de créditos académicos de los 23 programas con acreditación de alta calidad es de 165 donde se resalta a la universidad de los andes con el menor número de créditos académicos con un valor de 134 y a la corporación universitaria lazarista con el número con el mayor número de créditos académicos con un valor de 182 asimismo se logra también consolidar una relación universidad perfil profesional y perfil ocupacional de todas estas 23 universidades y de todas estas universidades a nivel internacional con nuestro programa académico de ingeniería ambiental de la universidad francisco de paro santander encontrando algunas similitudes con programas de ingeniería ambiental como de las universidades nacional de colombia la universidad santo tomás la universidad mariana la universidad hoy acá y la universidad de medellín respectivamente lo definido en sus perfiles profesionales del programa académico de acuerdo con la capacidad ya entrando algunos elementos bien particulares a la capacidad de desarrollar alternativas de soluciones ambientales que contribuyan al crecimiento del país en el marco del desarrollo sostenible ser capaz también de esos profesionales de diagnosticar diseñar implementar investigar administrar y emprender posibles soluciones a las necesidades que se presenten en nuestra sociedad actual se caracteriza además estos estos perfiles o estos elementos ya con profesionales con competencias también desde la ética desde la moral un concepto bien holístico de formación y se relaciona igualmente encontrando similitudes en el conocimiento amplio de la política nacional ambiental vigente que le permite poner en contexto los diferentes problemas ambientales para así mismo diseñar y formular y ejecutar proyectos que tengan o que implementen algunas estrategias técnicas asociadas a las áreas de formación del programa académico igualmente tenemos una relación universidad ya bien particular con líneas de profundización e investigación de los programas en comparativo o en el estudio comparativo con nuestro programa de ingeniería ambiental de la Universidad Francisco de lo anterior se encuentra similitudes con el programa de ingeniería ambiental de la Universidad Santo Tomás relacionado a la línea de profundización de planificación ordenamiento territorial y de cuentas hidrográficas y a la línea de investigación y gestión ambiental asimismo se tiene también similitudes relacionadas a la línea de profundización de ordenamiento territorial y gestión ambiental de la Universidad de Boyacá en la línea de profundización de gestión ambiental y ordenamiento territorial de la Universidad Manuela Beltrán y de las líneas de investigación en impacto ambiental y de tratamiento de aguas residuales tanto de aguas tanto residuales como potables bueno y ya finalmente para concluir este resumen de lo que es esta investigación o este elemento ya particular de la investigación y es pues resaltar esa importancia que se tiene desde las instituciones de educación superior a nivel internacional nacional y regional que han decidido incluir en su oferta académica el programa de ingeniería ambiental con el propósito de formar estos profesionales con una visión holística interdisciplinaria que permite establecer valorar y diseñar y proponer alternativas de solución a las necesidades y exigencias concernientes a las problemáticas ambientales actuales y que este también esté alineado con todos estos elementos institucionales de política con el alcance de los objetivos de desarrollo sostenible y a partir de ello la Universidad Francisco de Puebla Santander no se aleja para nada de esta gran importancia que tienen todas las instituciones de educación superior en el cual siempre se ha destacado por el compromiso permanente con los procesos de alta calidad con la búsqueda constante el mejoramiento de sus procesos para todos sus programas académicos que ofertan comprometió por ende con el desarrollo del país de la región mediante la formulación e implementación de proyectos de investigación extensión y proyección social que pretende mejorar la calidad de vida y las problemáticas o atender estas problemáticas ambientales actuales y asimismo resalta también la importancia de nuestro programa de la Universidad de la Universidad de Ciudad Puebla Santander que sigue muy juicioso y muy constante atendiendo todos estos procesos de acreditación institucional de acreditación del programa y que pues el propósito también de esta investigación es contribuir dentro de estos insumos técnicos para todos estos procesos que garanticen estos elementos de acreditación institucional y de acreditación del programa de ingeniería ambiental bueno esto fue todo por parte de esta ponencia de esta investigación muchísimas gracias a todos por su atención y queda también puesto en pantalla mi cuadro electrónico para comentarios o dudas inquietudes muchas gracias nuevamente a los organizadores del evento en efecto muchas gracias a ustedes por participar le agradecemos a la audiencia que está en estos momentos conectada y está activa a través de la caja de comentarios de la publicación cruzada que tenemos en el facebook en el fanpage de la facultad de educación artes y humanidades en el canal de este mec 2022 y por supuesto en el de el ISPP 2022 vamos a continuar con nuestra programación y podemos dar paso a la ponencia el saber pedagógico en la pedagogía de la información a cargo de Janie Paola Beltrán Félix Joaquín Lozano Cárdenas y Audín Ailouzo Gamboa Suárez esta ponencia que permite en efecto aprender extraer y generar conocimiento a partir de la utilización y el conocimiento del contexto actual cordial saludo a todos y gracias por este valioso espacio de conocimiento el título de la ponencia es el saber pedagógico en la pedagogía de la información autores quien les habla Janie Janie Paola Beltrán Páez Félix Joaquín Lozano Cárdenas Audín Ailouzo Gamboa Suárez saber mucho no es lo mismo que ser inteligente la inteligencia no es solo información sino también juicio para manejarla Carl Sagan iniciamos con esta frase clave porque es el punto de llegada de la discusión allí donde debemos ponernos de acuerdo que saber contenidos o disciplinas no es sinónimo de saber mucho saber mucho tiene que ver con la capacidad de juicio y discernimiento para tomar buenas decisiones por tanto la información que está al alcance de un clic y la persona que tiene el privilegio de manejarla con X tecnología no debe considerarse ingenuamente una persona inteligente en eso estamos de acuerdo y es el principio fundamental para entender hoy en día en esta era de la información la relación profesor estudiante para ir más allá de la noción que se tiene en el gremio docente por saber pedagógico es necesario analizar la historicidad del término se sabe convencionalmente y esto gracias al trabajo de investigación del doctor Aracelis de Sanos que el surgimiento del saber pedagógico este deviene de una triple relación de planteamientos como son la práctica pedagógica la reflexión y el rol docente en donde la práctica se constituye en la cotidianidad y la reflexión es una herramienta para fundar la relación pedagógica entre la teoría la práctica y la experiencia docente entonces el maestro sabe que debe reflexionar su práctica pedagógica pero para entender su importancia su pertinencia la relevancia para trabajar en la transformación en la revolución educativa debemos mirar atrás reflexionar los ejemplos que la historia nos ha dado el objetivo de la revisión es comprender la labor del docente en su contexto actual su compromiso con la educación en esta era de las tecnologías de la información y la necesidad de repensar las prácticas pedagógicas a partir del análisis histórico del conocimiento del concepto saber pedagógico y los contextos en donde se fueron desenvolviendo para generar transformaciones en esta diapositiva quisimos exponer tres momentos representados en estas imágenes tenemos en la primera imagen al profesor como ese profesor inteligente único dueño del conocimiento como disciplina como contenido tal vez un poco autoritario arrogante ubicado en un nivel superior en la academia en la segunda imagen representa el rompimiento del anterior paradigma implica como lo muestra la imagen procesos de deconstrucción romper como dicen los jóvenes ese chip antiguo de ver la enseñanza como una estrategia de poder si no se rompe el paradigma ese paradigma lamentablemente un profesor no podría llegar a la imagen tres donde se puede ver un profesor respetuoso respetuoso humilde noble que inspira confianza no terror que no juzga sino escucha además de tener diálogo también con las herramientas tecnológicas porque tiene en su mano un iPad que busca el trabajo en equipo etcétera retomando el ejercicio de buscar la historicidad al concepto del saber pedagógico se tomaron referentes centrales como Villegas Zapata quien da luces a este recorrido evolutivo del proceso por supuesto a la doctora Olga Lucía Zuluaga quien hizo un análisis arqueológico del saber pedagógico con una orientación epistemológica ambos autores nos remitieron a Comenio como ejemplo de su época en la revolución del saber pedagógico en la Europa del siglo XVI y como segundo ejemplo que se citó en el extenso no lo voy a poner en la ponencia porque faltaría tiempo se citó a la doctora Nancy Chacón quien hizo un análisis también de la revolución del saber pedagógico en Cuba bueno retomando el ejemplo de Comenio tenemos entonces que en las tecnologías emergentes del siglo XVI fueron las lenguas modernas ¿por qué? Latín era considerado en Europa como el único idioma para acceder al conocimiento los pocos que accedían a él bebían el conocimiento como verdades absolutas sin embargo comenzaron a surgir hechos inminentes en el siglo XVI como el fortalecimiento de los dialectos del latín y no solamente el latín también de las lenguas germanas entonces aparecieron lenguas modernas como el francés el portugués el español el italiano el alemán el inglés en fin el surgimiento de nuevas tecnologías esto significaba un gran problema para las instituciones y sobre todo un problema para la enseñanza ya que el latín como se había dicho era la lengua culta la lengua del conocimiento y pocos accedían a ella ante estos hechos se originaron nuevas perspectivas por ejemplo en la dieta imperial alemana pedía que la lengua materna fuera la base de la enseñanza y no el latín y así fueron sucediendo las otras naciones en estos acontecimientos es donde aparece ecumenio y el gran aporte del saber pedagógico de la época donde decía que el enfoque hacia los objetos del mundo y con ello hacia la intuición sensible como fuerza conocitiva en pocas palabras el hombre puede construir su propio conocimiento a través de la experimentación esto fue un vuelco un rompimiento de paradigma decir en esa época que el conocimiento se podía construir a partir de la experimentación era algo revolucionario decía si se recibe un estímulo sensible para conocer los objetos llega hasta el conocimiento racional de las causas esto significó el abandono completamente del latín porque cada tecnología es decir cada lengua moderna podía tener conocimiento se formó entonces en el siglo XVII una corriente educativa en Europa que persiguió uno la construcción del espíritu científico el dos el distanciamiento de la primacía del latín y tres el fortalecimiento de los estados nacionales en estos conocimientos nacen o nació la obra de Comenio transformando el discurso y planteando las más certelas soluciones para los vicios Comenio se preguntaba ¿de dónde puede provenir esta lastimosa pérdida de tiempo y trabajo sino de un método vicioso? no se debe enseñar nada por la mera autoridad sino que todos debe exponerse mediante la demostración eso decía Comenio estas cuestiones las hizo porque estaba en contra de la enseñanza del libro no aceptaba más el principio de autoridad lo tradicional el hombre debía observar por sí mismo utilizar sus sentidos y buscar por la vía del ensayo las leyes de la naturaleza además su obra didáctica magna era magna porque era una técnica de enseñanza universal que enseñaba todo a todos decía también Olga Lucía Zuluaga acerca de Comenio se había reconocido para el maestro el arte de enseñar en la época actual hoy 2022 las lenguas modernas ya no son tecnologías innovadoras ahora se habla de la era digital la tecnología emergente o inminente es la internet las instituciones también ven esto como un problema para la enseñanza cómo hacer como hizo Comenio cómo tomar el problema y volverlo aliado cómo tomar lo incontrolable lo rebelde y volverlo en un elemento que trabaje en equipo con la pedagogía porque las tecnologías de la información son un problema hoy en día en la educación porque el saber pedagógico del maestro lastimosamente está aún en la época medieval no ha llegado ni siquiera a Comenio el saber pedagógico está resumido en un dictar un programa cumplir con una serie de contenidos tener resultados cuantificables de aprendizaje se enseña verdades absolutas se beben conocimientos en qué momento se presenta el problema en muchos por ejemplo el docente de hoy diseña una guía sobre un tema e invierte en él de dos a tres horas algunos les cuesta todo el día en la clase en un momento no planeado interviene un estudiante y dice profe mira encontré este videojuego o esta aplicación sobre el tema lo podemos ensayar entonces el profesor con autoridad le responde cuántas veces le he dicho que en mi clase no se aceptan celulares un profesor con algo de performación pedagógica responde está bien probemos pero su trabajo de dos tres horas incluso un día se ve frustrado se pierde en un clic por ende dice convenio del siglo 17 de dónde puede provenir esta lastimosa pérdida de tiempo y trabajo sino de un método vicioso para enriquecer nuestro saber pedagógico en la época actual hay que dar cuenta de los vicios de las escuelas de los métodos viciosos que se están implementando analizar observar tratar de identificarlos como lo hizo convenio en su época al menos para rescatar el tiempo y el trabajo y saberlo invertir de una manera pertinente prosiguiendo con el ejemplo que traje a colación ante la negativa del docente y su respuesta ortodoxa de no permitir celulares en clase deviene una reacción o una estrategia porque a falta de libertad hay rebeldía según desertó 1990 se crean relaciones de poder seguramente la estrategia del estudiante será su indiferencia hacia la clase y su poca participación no volverá a proponer tal vez hará trampa en la evaluación del tema o en el peor de los casos su voz estará licenciada silenciada ahora si el maestro cede y prueba la tecnología propuesta debe replantearse reflexionar ¿por qué no pude adelantarme al estudiante? ¿por qué no fui yo quien presentó el juego o el video para el tema o la aplicación ¿qué me faltó? formación capacitación de ahí las tecnologías de la información sea un problema para el gremio docente mientras el maestro saca una fotografía el estudiante ya la está editando y ya la está subiendo a la red hay cursos en cantidad sobre innovaciones de educación sobre el uso de las tecnologías en la educación pero ¿en eso se resume la educación? ¿en saber una cantidad de herramientas tecnológicas? ¿en eso se resume el saber pedagógico? y la respuesta es no precisamente el saber pedagógico debe estar enriquecido de tal manera que pueda darle manejo a esas situaciones inmanentes de ahí la frase de Carl Sagan saber mucho no es lo mismo que ser inteligente la inteligencia no es solo información sino también juicio para manejarla entonces los docentes buscan capacitarse en las tecnologías porque creen que así se adelantan al estudiante así podrán rescatar la autoridad recuerden acumenio no se debe enseñar nada por la mera autoridad así serán más inteligentes que los nativos digitales piensan ellos pero más que capacitarse debe saber que la inteligencia no es solo información es ahí el punto sino también tener raciocinio para manejar esa información si los maestros no están preparados para manejar la información con la razón menos los estudiantes en el caso del ejemplo el docente más que decir está bien probemos debe evaluar la estrategia el juego retroalimentar llevar a la reflexión sacar conclusiones sacar ventajas desventajas en fin enseñar para la vida no se trata por consiguiente de aprender 100 y 1 aplicaciones innovadoras sino de cómo manejo esas aplicaciones para qué las llevo a las clases cómo evalúo si hay avances en el tema porque el resultado de un juego por ejemplo puede dar 100 sobre 100 pero qué realmente aprendió el estudiante hoy en día no se debe permitir a un estudiante el lujo de desafiar al maestro con el manejo del conocimiento porque el maestro desaparecería es decir el estudiante masacraría toda la edad media metafóricamente hablando y tiene el derecho a masacrar la edad media y su pedagogía escolástica pero si el docente se siente desafiado por su estudiante entonces es un maestro que debe evolucionar ¿cuál es el papel entonces del maestro en la pedagogía de las tecnologías de la información en esta transformación está la educación la transformación del saber pedagógico hasta aquí dejamos la ponencia muchísimas gracias por su atención muchísimas gracias a ustedes por toda la información que nos pudieron brindar a través de esta ponencia el saber pedagógico en la pedagogía de la información y si en efecto son muchas las apps es mucho el desarrollo tecnológico que se vio a través de estos dos años de mediaciones tecnológicas por causa del COVID-19 y sobre todo una cosa es el desarrollo tecnológico y otra muy distinta es la apropiación acerca tanto del profesor como del estudiante en términos de el uso de la tecnología vamos a cerrar nuestro evento STEAM nuestro segundo STEAMEC 2022 desde la Universidad Francisco de Puebla Santander a través de esta ponencia maravillosa que nos traen los siguientes autores para nosotros realmente ha sido un placer haber estado con ustedes compartiendo estos dos días de exposiciones estos dos días de conocimiento y sobre todo de apropiación social de el mismo el discurso escolar usado en las interacciones entre estudiantes venezolanos y colombianos como expresión de una sociedad aporofóbica desafíos de la educación quien está desarrollando esta investigación son Wilfredo Bayona Navarro José María Sibleazione Barraza y el profesor Jesús Ernesto Urbina Cárdenas los dejamos con la siguiente ponencia y sobre todo los dejamos con el desarrollo de esta investigación a partir de los resultados de las dinámicas y sobre todo de esta situación particular en nuestra zona de frontera son discursos que de verdad determinan enriquecen y generan elementos dinamizadores en nuestras políticas públicas generan precisamente determinaciones y amplían un poco el rango de conocimiento a partir de esas decisiones que pudieran afectar o en su efecto general estar en el segundo congreso de educación STEM de la universidad francisco paula santana hemos traído la ponencia discursos escolares usados en las interacciones entre estudiantes venezolanos y colombianos como expresión de una sociedad porofóbica desafíos de la educación realizada por Wilfred y Bayona Navarro quien les habla José María Siciliani Barraza y Jesús Ernesto Urbina Cárdenas en esta ponencia trataremos de abordar la siguiente temática inicialmente hablaremos del problema del referente teórico más importante de la pregunta de investigación de los objetivos la justificación y la postura metodológica inicialmente el problema se enmarca en la ola migratoria que en este momento atraviesa Colombia desde Venezuela a finales del 2021 se tenían reportados más de 2 millones de migrantes que han llegado a nuestro territorio en la investigación se lleva acá en el departamento de Santander que no ha sido un departamento ajeno a la crisis migratoria tanto así que a cifras del 2021 se tenía registro de 113 mil migrantes de los cuales 70 mil se encuentran en la área metropolitana y 41 mil 132 se encuentran en la ciudad de Bucaramanga la ciudad capital esta migración ha puesto a prueba los sistemas sociales especialmente el sistema educativo que es el que nos interesa en esta investigación en Bucaramanga a marzo del 2022 hay matriculados 8 mil 144 estudiantes entre colegios públicos y privados de los cuales los colegios públicos abarcan más de 8 mil estudiantes estos desafíos que afronta la educación en la ciudad pues ha tenido unas ventajas ventajas porque ha permitido ser más interculturales por decirlo así ha permitido conocer un pueblo hermano y reconocer en el otro el sufrimiento que atraviesan y muchas veces también la alegría que traen consigo pero hay muchas hay algunas desventajas y entre ellos pues se encuentra la exclusión a la que han sido sometidos algunos estudiantes los medios de comunicación han alertado sobre episodios de exclusión estudiantil en toda Colombia nuestra ciudad Bucaramanga no es ajena a estas situaciones precisamente esta investigación está interesada por esas expresiones lingüísticas que se dan entre los estudiantes de expresiones de exclusión sabemos que las palabras no son neutras sabemos que las palabras reproducen pensamientos crean realidades que están cargadas de precios sociales y en el caso de la discriminación los lenguajes que se usan son los que se pretenden investigar en este trabajo inicialmente pues estos episodios de exclusión han sido interpretados como xenofóbicos y así han dado luz varios foros educativos que se han llevado en Colombia donde se ha hecho un llamado a tener aulas escolares libres de xenofobia pero esta investigación considera que detrás de esta exclusión estudiantil no es simplemente una xenofobia sino que hay algo más detrás puede estar ocultándose otro fenómeno que simplemente por no tener la mirada crítica pertinente podemos estarlo dejando pasar consideramos que la porofobia que es el nuevo lente que se acerca en esta investigación desde la mirada de la cortina quien propone el concepto y define la porofobia como el miedo aversión o rechazo a la pobreza hacia las personas pobres va a permitir entender mejor este fenómeno Adela Cortina parte de un hecho fundamental y es que cuando el extranjero llega a invertir a un país normalmente el trato es cordial y respetuoso pero cuando el extranjero se presume que llega a competir por recursos el trato pues muchas veces está cargado de desprecio y de exclusión Adela Cortina considera que la porofobia emerge en una sociedad en vista de los vínculos que nos unen como personas después de recorrer un poco la obra de Adela Cortina hemos encontrado que los vínculos humanos que ella propone son la alianza y el contrato el contrato que está entendido desde muchas visiones contractualistas como la de Hobbes la de Locke la de Rousseau y la del mismo Kant que nos dice que la sociedad es contractualista y para él a Cortina este contractualismo lo que lleva es a un principio de intercambio infinito y un algo de gente interesada este contractualismo ha sido propuesto como hipótesis de la creación del Estado por los autores anteriormente mencionados pero esa creación del Estado ha hecho que se genere este contractualismo y este principio de intercambio infinito donde el que no tiene nada que ofrecer a cambio que papel juega en una sociedad que se mueve en este ir y venir en este tome y dame de intercambio pero también Adela Cortina nos habla de otro vínculo muy importante que es la alianza que ha permitido la creación de organizaciones civiles de organizaciones que buscan el bien más que cualquier cosa y pues esta alianza y el contrato normalmente están en interacción constante pero Adela Cortina advierte que el contrato ha ido un poco invadiendo del campo del campo de la alianza y prácticamente la mayoría de relaciones que tenemos en la sociedad han sido permeadas por el contractualismo en un contractualismo pues se excluye a aquel que no aporta al radicalmente extraño que incluso en la misma familia es conveniente no ir al se presume del exitoso pero se presume poco del que no le he ido muy bien en la vida entonces la porofobia termina siendo un desafío para la educación para las sociedades ya que también se ha hablado de una porofobia institucionalizada como la propuesta por Antonio José Espósito Marín colega de Adela Cortina quien asegura que en las instituciones se reproducen los sentimientos de aporofobia se reproduce la pobreza a través del lenguaje que se usa y a través del entramado de las prácticas sociales que se llevan a cabo lo que él ha llamado una aporofobia institucionalizada efectivamente pues esta investigación está enmarcada en ese campo de conocimiento entre lo que es educación y sociedad la sociedad con tantos problemas que la quejan y la educación como llamada y se siente interpelada a trabajar estos desafíos desde el conocimiento que se enseña en las aulas hasta la sociedad que se intenta promover a través de los lenguajes que se usan en las mismas consideramos consideramos que la escuela no puede ser no puede pasar no puede dejar pasar estos fenómenos consideramos que la labor educativa puede estar siendo influenciada por otras estructuras y los pensadores críticos así han dado estela de esto la escuela puede estar siendo influenciada puede estar reproduciendo modelos sociales y a esta investigación pues interesan precisamente esos lenguajes que se dan en las interacciones de los estudiantes colombianos y venezolanos en un horizonte sociocrítico porque consideramos que la escuela tiene un papel transformador social muy fuerte y en la estela de estos autores como Giroux, McLaren, Frey, Apple y Van Dyck nos damos luz de como la escuela es esa herramienta de liberación y empoderamiento de los menos favorecidos y consideramos que este horizonte es el que asume no se han encontrado investigaciones referentes a la porofobia en instituciones escolares referente a se enojó en instituciones escolares no ha sido muy profunda las investigaciones se han encontrado más investigaciones xenofóbicas en torno a otros ambientes por ejemplo en el uso de redes sociales y de lenguajes en la calle en cuanto a porofobia en instituciones educativas repito no se han encontrado investigaciones y se han encontrado dos que han tratado de velar que se transmiten los menos y redes sociales hacia los migrantes por eso nos surge esta pregunta de investigación ¿cómo se caracterizan los lenguajes excluyentes de estudiantes venezolanos en colegios públicos de Ucramanga y cuál es su relación con el concepto de porofobia? esto nos ha llevado a plantear un objetivo general que primero es desvelar la existencia a las características y los resultados pedagógicos de la porofobia para lo cual hemos tratado de desglosar este sentido general en tres específicos que el primero sería identificar y caracterizar los discursos luego evidenciar la relación de esos discursos con la porofobia y pues luego proponer algunos lineamientos pedagógicos para afrontar los desafíos de la porofobia consideramos que los lenguajes en la escuela no pueden pasar desapercibidos consideramos que nuestra sociedad no puede ser indiferente al rechazo al otro y que fenómenos como la porofobia si no son enunciados correctamente termina naturalizando la presencia de la porofobia desde el 2017 que se acuñó el concepto pero no es un fenómeno que se conozca mucho y creemos que desde un enfoque cualitativo pues se piensan los problemas en forma dialógica y podemos aportar un poco a entender este tipo la postura metodológica que se asume pues es desde el análisis del discurso es la postura crítica que se asume y uno de los mayores representantes es Van Dijk ya que pues él considera que o él estudia la forma en que el abuso de poder y la desigualdad social se reproducen a través del lenguaje y se legitiman a través del lenguaje desde el enfoque de Folklok y Wodak Wodak especialmente ha trabajado lo que es el discurso discriminatorio se pretende enfrentar los discursos que utilizan los estudiantes en las escuelas en los colegios básicamente hay unas estructuras discursivas que pretendemos analizar primero puede ser la referencia a nominaciones como llaman a los estudiantes la predicación es la atribución de características hacia las personas la argumentación es el porqué de esa atribución de características y la apuesta perspectiva que tiene que ver mucho con el punto de vista de cada actor dentro del fenómeno social estrategias discursivas que están muy relacionadas con estos discursos que son la polarización y la legitimación que permiten perpetuar este tipo de fenómenos en las sociedades pues acá lo que se busca es tener narrativas que den cuenta de cómo se comporta una comunidad con relación a otra en este caso estudiantes colombianos y venezolanos obtener esas narrativas para poder hacer este discurso y para obtener esas narrativas pues primero se ha definido que el corpus va a ser en colegios oficiales de Bucaramanga o ya se está haciendo de los tres estudiantes tres colegios escogidos hay 750 estudiantes matriculados por participación por voluntaria de los estudiantes se han entrevistado 40 estudiantes de los grados sexto y séptimo se han entrevistado cuatro docentes y dos coordinadores de disciplina se ha escogido sexto y séptimo porque algunas investigaciones indican que entre estas edades más o menos 10 a 13 años se manifiestan los mayores de exclusión entre los jóvenes la recolección pues será entrevista entrevista semiestructurada y pues con los entrevistados que den indicios de dar fenómeno pues se harán grupos focales para profundizar bueno inicialmente pues la consecución del corpus está basada en Antio 2014 el abordaje del corpus se va a hacer en todo momento para para tener en cuenta la saturación de la investigación con una comparación constante entre las para poder identificar los recursos discursivos que según Godd utilizaremos la identificación interpretar esas escrituras discursivas a la luz de la teoría porofóbica que es nuestro lente que nos va a permitir entender el fenómeno para poder transitar desde la interacción concreta que es la interacción que se da en las aulas o en el colegio hasta una nivel macro que sería ya a nivel social que son qué conductas aporofóbicos presentamos muchísimas gracias por su atención queda atento a todas las preguntas bien muchísimas gracias a los ponentes que acaban de cerrar este evento bueno ya llegamos a la recta final de este espacio del STIAMMED 2022 segunda versión de parte de la Universidad Francisco de Palacios Santander de su señor rector rector Miguel Parra López es el rector académico de parte del equipo organizador encabezado por la señora decana Ericka Maldonado profesor Raúl Prada Núñez César Agustín Hernández Suárez a un de los ogan boas horas quienes habla ha sido un placer de verdad escuchar esas reflexiones importantes en estos temas en los campos del STIAMMED para nuestros partners para las universidades los grupos de investigación que han participado en este evento muchísimas gracias y damos la apertura o damos como la el camino para un evento bien importante también que organiza la Universidad Francisco de Palacios Santander y la Facultad de Educación de Artes y Humanidades y es el quinto seminario internacional en práctica pedagógica que va a realizar el 25 de agosto de este mismo año es importante resaltar es importante resaltar que los STIAMMED que hemos realizado las dos versiones ese atrevimiento académico que hemos tenido desde la universidad son coyunturales con todos los eventos que la Facultad de Educación de Artes y Humanidades está realizando y que van a realizar entonces cerramos cerramos este escenario agradeciendo nuevamente los estudiantes de pregrado de maestría de doctorado los ponentes internacionales de los diferentes países y damos ese espacio para que sigamos en una sinergia académica que se va muy seguramente a organizar en este evento que les comento dando la apertura al quinto seminario internacional de práctica pedagógica muchísimas gracias estimados ponentes asistentes muy amables por su colaboración su asistencia y nos estamos viendo en agosto en el quinto seminario internacional de práctica pedagógica y en este me trasera versión en el año 2003 muchísimas gracias Regresado, maestro, estudiante, lo vemos a la universidad. Vete a la tierra adelante, en ciencia y la curiosidad. Al oír tu nombre glorioso, preciente de Paula Santander, es preciso cantar rigoroso al héroe del orden y ley. Al oír tu nombre glorioso, preciente de Paula Santander, es preciso cantar rigoroso al héroe del orden y ley. En los dios, un ejemplo grosero, de honradez, muy grito, de alta. Paradigma temblado el acero, libro abierto a su heredad. De sus aulas se marchan alegres, alma mater y generosidad. Es tan grande borrada en tus sienes, como la piel de tu presunidad. Regresado, maestro, estudiante, lo vemos a la universidad. Regresado, maestro, estudiante de Paula Santander, es preciso cantar rigoroso al héroe del orden y ley. Regresado, maestro, estudiante de Paula Santander, es preciso cantar rigoroso al héroe del orden y ley.